Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a la continuidad deportiva por CNN Radio con el equipo de TNT Sports. Después de la incursión en Bolivia en las últimas horas Sucre-Potosí para llegar a la altura del Estadio de Nacional se presenta Boca por Copa Sudamericana en su zona D frente al local, frente a Nacional, frente al conjunto del Pampa Biagio. Llega el Ceneise después de varias horas con escalas, con camionetas, con una travesía que ya va a detallar en instantes Marquitos Bonocore y con muchos futbolistas suplentes, teniendo en cuenta que la verdadera obligación y su objetivo primario es la Copa de la Liga, pero además con este contexto enrarecido del estadio, de la altura, de las condiciones que tiene que atravesar cada uno de estos futbolistas que hoy, muchos de ellos teniendo sus primeros minutos en una competencia continental. Todo es extraño en el mundo, Boca, por la celebración de un nuevo aniversario, los 119 años de su nacimiento, por participar de una competencia continental que no es la Libertadores, por la calidad y cantidad de futbolistas que no son habitualmente titulares, pero con una posibilidad. Hoy empezar a ratificar la idea más allá de los nombres de lo que viene sosteniendo Boca en los resultados, en el rendimiento y en esto de la construcción del conjunto de Diego Martínez. Del otro lado, un equipo que marcha bien en el torneo local, que no deja de ser un escollo por este contexto que les mencionaba y porque además tiene una final. Boca representa uno de los equipos más grandes del continente y del mundo. La presentación del partido está hecha. Algunos hinchas que se pueden ver en los casi 4.000 metros de este estadio. Víctor Ugarte, en Potosí, Bolivia, hace su presentación por el grupo de la Copa Sudamericana. El equipo CENEYCE, Boca Juniors. Bienvenido, profesor. Hola, Fabián Godoy. Buenas noches. Hola, Arturo, queridos. Un placer saludarte, un placer acompañarlos. Por supuesto que todo ha sido una gran incomodidad para Boca. Primero saber, fehacientemente, que es la Copa Sudamericana, su torneo internacional. El prestigio, la gloria, todo lo que ha construido Boca a lo largo de estos 119 años, tendrían que empujar hacia el lugar más natural, que es la Libertadores. Boca debería ser siempre un equipo de Copa Libertadores, pero por una temporada fallida, por puntos que no han podido sumarse en la era Almirón, Boca está jugando esta Copa Sudamericana, que la empieza en otra incomodidad, que es hacerlo a esta altura, con este equipo y con estos jugadores que ha elegido Diego Martínez. Muchos le han reprochado la decisión al entrenador de Boca. Yo creo que es coherente, porque como todavía no ha resuelto su situación en la Copa de la Liga, y además sabe que este es un problema, asumir rápidamente. No todos los cuerpos responden de la misma manera, no todos los profesionales asumen cómo pueden pegarle el impacto de jugar a tamaño y altitud. Está claro que ha puesto jugadores muy jóvenes, que en teoría son muy dinámicos en algunos puestos, en otros pone la experiencia también, como el caso de Ramírez y el caso de Benedetto. Boca no se puede quedar en lo que no fue y tiene que empezar a mirar lo que es. Si hablo de incomodidad, es simplemente un acto descriptivo. A partir de ahora, Boca sabe que la Copa Sudamericana es uno de los tantos objetivos que se plantea para esta temporada. Ganar el torneo local, seguir vigente en la Copa Argentina y por qué no dar la vuelta olímpica. Y como dijo Román, también levantar esta copa, la va a levantar aquí, cerquita del cielo. Por lo menos el primer paso, ese ha sido el primer objetivo. La 4x4 que acercó a una altura que parece atroz, quizás a Boca lo acerque a ese objetivo. A ganar esta copa que hace más de 10 años que no juega. Presentación del comentarista Fabián Godoy en otra estructura de clasificación. La Copa Sudamericana, a diferencia de la Conmebol Libertadores. Pero llega Boca hasta el estadio Víctor Agustín Ugarte en Potosí. La información del local la tiene Coco Casares. Coquito, buenas noches. En breve se vienen los protagonistas. En breve se presenta Boca Juniors. Así, Nacional de Potosí. Hola Coco, bienvenido. Un abrazo, Arturo. Vos sabés que el 8 de abril de 1942 estaban reunidos y fundaron Atlético Nacional de Potosí entre 5 y 6 personas. Uno dijo, ¿qué escudo hacemos? Y alguien dijo, yo tengo un amigo en la esquina que es diseñador. Bueno, decíle que haga el escudo. Y fue hizo el escudo. Y lo trajo, dijo, qué lindo que está, hermoso, perfecto. Y arrancaron con ese escudo. Claro, después se fueron dando cuenta con el paso del tiempo que es un escudo muy parecido al de River. Y la camiseta también. Claro, el diseñador era argentino e hincha de River. Se lo dio como nadie se iba a dar cuenta. Por eso hoy Boca va a jugar contra un equipo que tiene la misma camiseta que River. Nacional de Potosí que va con Zahid, Mustafán, El Arco. Andía, Ortiz, Restrepo, Mancilla en la zona defensiva. Guerra, Galindo, Valdomar, Torrico en la zona de volante. Más adelantado Samuel Galindo. Y dos argentinos, Facundo Callejos y Martín Prost. Con todos los detalles y pintorescos sobre el nacimiento de la institución y de estos colores tan particulares. Hoy, con Prost y Callejo en la delantera, lo dicho por Coquito Cazares, bienvenido Marcos Bonocore. Hola Bono, con la información y los 11 confirmados de Boca Juniors en los 119 años del nacimiento de esta rica historia hoy en día. Hola Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. Artur, Fabi, Coco, compañeros, ¿cómo están? El placer saludarlos y por supuesto felicitar a todos y todas las hinchas de Boca que están del otro lado por este aniversario de 119 años de historia. Y de, creo yo, mucha mística. Todo confirmado. Boca que pasó la noche en Sucre, que todo salió bajo los planes que estaba porque se trasladaron, como ya es de público conocimiento, en camionetas más de 15, 4x4 a través de ese camino de Sucre a Potosí. Hace un rato nomás, todo bien, salvo un futbolista, Nacho Rodríguez, que está fuera del banco de suplentes, todo confirmado. Una sorpresa sobre la hora. Yo creo que esto tiene también mucho que ver con que para Martínez, en este momento, Leandro Gray es claramente, ante la ausencia de Chiquito Romero, parte del gran grupo, que después si quieren repasamos, que se quedó en Buenos Aires entrando, ese titular. Para mí, Gray es titular y por eso también va a atajar ahora en minutos. Boca confirmado, 4-3-3 con un debutante. Di Lolo conformando esta línea de cuatro, junto con Anselmino, Valentín y Saracci, Sara Ley en la mitad de la cancha con Benítez y Juan Ramírez. Arriba Briasco, Benedetto y Hanson, jugadores que habían hasta ahora sumado muy pocas oportunidades. Es cierto que quizás en varios casos no son los favoritos del técnico en su puesto, pero bueno, hoy ante, repito, la gran delegación que se quedó en Buenos Aires entrenando con un preparador físico, le toca jugar con la camiseta de Boca. Bien, Marquitos, recordemos que en este escenario hace algunos años y con el debut en aquel momento, Fabi, del entrenador Matosas, jugaban futbolistas que rozaban los 19, 18 y 20 años, como Juan Marco Foyt, Azcacíbar, Bautista Cassini y aquel pincha sostenido por Lucas Rodríguez con aquel gol, otro juvenil en aquel momento, y Mariano Andújar, se llevaban la victoria en este mismo escenario por 1 a 0. Pero es imposible. No, no, yo creo que está claro que la aventura que ha tenido que pasar Boca tenía sus dificultades. Yo creo que en algún momento se lo puso en un lugar de épica que para mi gusto fue un poquito desmedido, pero sí es cierto que la Comebo, esto lo charlábamos ayer, quizás no sea el ámbito, se vienen los futbolistas, pero es simplemente una opinión. Nadie tiene derecho a sacarle la localía a otra persona, pero yo creo que si este partido hubiera sido definitorio, posiblemente Potosí no hubiese sido la sede y Nacional hubiese ido a otro lugar de Bolivia. Está claro que el primer partido, el inicio de esta participación de Nacional, merecida por lo que hizo la temporada anterior, también tenía que ser reivindicada desde la sede. Conmebol, esto lo quería respaldar, lo quería hacer y hay que jugar aquí. El Candelario lo ha puesto a Boca para enfrentarse a este equipo boliviano y obviamente lo debe afrontar con toda naturalidad. En el Víctor Ugarte, en los casi 4.000 metros de altura, en Potosí aparece el Ceneise, aparece Nacional vestido como River, como ha sostenido Coquito Cazares, está a Boca vestido íntegramente de amarillo, está el Ceneise con la aparición de algunos futbolistas que tendrán sus primeras armas en competencias continentales, con Benedetto, con Hanson, con Briasco, el capitán es Darío Ismael, Benedetto, pasó por el campo de juego y ya busco información en breve con Juan Ignacio Fresero. Vos sabés que Nacional de Potosí hace 3 años atrás tenía todo preparado para hacer una mini bombonera, querían una mini bombonera, pero finalmente no se pudo construir, imagínate una mini bombonera y si camisetas de River adentro... Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. En este escenario atípico para muchos futbolistas argentinos, quienes conocen la actualidad de Nacional de Potosí, hablan de jugar por las bandas, de rematar mucho al arco y eso se ha visto, por lo menos en un compacto, frente a Royal Party con victoria 2 a 0. Juan y Fresero, hay resultados que se están dando, por ejemplo, en la presentación de estudiantes, se presenta San Lorenzo por Copa Libertadores frente a Palmeiras, ¿se presenta Messi o no en su torneo allí en el Inter Miami? ¿Cómo te va? Bienvenido. Muy buenas noches, Artur y a todo el equipo. Resultados finales de Copa Libertadores en esta fecha número 1. Estudiantes de la Plata le ganaba 1 a 0 a Guachipato con gol de Javier Correa y sobre el final, Cris Martínez igualó para el conjunto acerero, también debut para Alanuz en Copa Sudamericana, igualó 1 a 1 con Cuiabá en Brasil. Había abierto el marcador Fernando Sobral, igualó a Augusto Lotti en el minuto 80. Tendremos actividad argentina, vos lo decías, 21 a 30. San Lorenzo recibe a Palmeiras en el nuevo gasómetro y también estará jugando a la misma hora que Boca, a las 21. Bragantino, Coquimbo unido, Sportivo Trinidense, por el mismo grupo contra Fortaleza en Paraguay y al día Alianza de Colombia contra La Calera. Bien, finalmente no será de la partida por la Conca Champions, Lionel Messi, Juani. No, señor, partido que se va a jugar en el Estadio Inter Miami ante el Monterrey de México en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup. Va a estar jugando de entrada tres argentinos, Weigand, Tomás Avilés y Nicolás Freire. Messi ni siquiera va a estar entre los compañeros, no va a estar ni siquiera en el banco. Bien, el sorteo de los protagonistas, pero quiero saber algún detalle climatológico que nos puede llegar a ofrecer el querido Messi y Bolán. Hola, Rey. ¿Cómo anda, Fernando? Crack número uno, Artur. Bueno, temperatura sobre Potosí, 13 grados. Está fresquito, viento a 11 kilómetros en la hora, humedad 60%, cielo por semente nublado, leve chance de lluvia, pero te diría, no va a llorar. Bueno, no le pedíamos tanto, le dijo Benedetto a Mancilla en el intercambio de banderines, pero se ha todo confirmado. Contame algo más. Se quedó Paul Fernández, eso habla del reemplazante de Blondel en la Copa de la Liga, Marquitos. Ese es parte del grupo que se quedó. De hecho, Artur, ese, creo yo, candidato, como decís vos, para jugar, por ejemplo, el fin de semana. Pensemos que también se quedó Zenón, se quedó Medina, se quedó X, se quedó Cavani, Langoni, se quedó Marcos Rojo, se quedó Advíncula, se quedó Fabra, se quedó Romero, se quedó Figal. Ahí tienen más o menos la base y la estructura de lo que piensa Martínez como su equipo de Boca. Fabi, ¿qué conclusiones puede sacar Diego Martínez? Bueno, primero saber si puede agrandar el plantel, porque esto también son oportunidades para ver algunas alternativas. Boca siempre va a necesitar, por la cantidad de torneos que juega, apelar a algunos futbolistas. También para ellos, más allá del contexto, todo lo que ocurra en este partido va a tener, obviamente, o va a ser atravesado totalmente por el contexto que es jugar en esta altitud. Pero para algunos jugadores va a ser un partido también para hacerlo dudar al entrenador, o al menos en la pretensión, para que sepan que también puede contar con ellos. ¿Quiénes acompañan a Piero Massa? Lo acompañan Claudio Urrutia como asistente uno, Juan Serrano asistente dos, y el cuarto árbitro, Manuel Vergara. Bien, y en el barco, Quiño. Lo tenemos a José Cabrera. Bien, perfecto. Y asistente bar, Juan Sepúlveda. El minuto de silencio correspondiente. Se nos viene la presentación de Boca por Copa Sudamericana. Lo vivís con el equipo de TNT Sports en CNN Radio por M950. Dará la orden Piero Massa, el chileno, por el grupo D de la Sudamericana. Se van a enfrentar Nacional de Potosí y Boca Juniors. Aquí lo disfrutamos con Fabi Godoy, con Marquitos Bonocore, con Coco Casares, con Juan y Fresero, y con Fernando Bolán. Ya lo vivís por M950. Comienza el partido. Comienza el partido. Lo vivís en TNT Sports. En CNN Radio. Relata Arturo Burián. Comenta el profesor Fabián Godoy. Ya soltó Hanson. Pelota para Nicolás Valentini. Juego largo y cruzado. Más allá del área mayor que defiende el arquero Mustafá. Bueno, picó la pelota y ya salió sacudida con gran velocidad saliendo desde el fondo y proponiendo Maximiliano Ortiz. Otro juego cruzado a tener en cuenta a Di Lolo. Anselmino en las coberturas. A Valentini, por supuesto, a la presentación de Saracci. Descarga Benedetto cerca del círculo central. Proponía Juan Edgardo Ramírez. No podía Mauricio Benítez. Soltando hacia afuera. Se ofrecía el futbolista Galindo. Pelota hacia el costado para Andrés Torrico. Torrico que intenta la recuperación de Di Lolo. Está jugando hacia atrás para Sanalegui. Para Javes. Sanalegui en el intento del Zeneise. Pelota hacia un costado. Ahí. Juego de manos. En un minuto con el partido 0 a 0. Existen muchísimas razones para elegir asociar como TRT, por ejemplo. Porque te ayudamos a optimizar la calidad del ambiente laboral para reducir todo tipo de accidentes y enfermedades profesionales. Conoce más. Ingresando a social.com.ar. Dos pelotas largas de Boca y el balón salió disparado. Todavía no le tomaron la mano al pique. Boca que retrocede 4-1-4-1. Briasco y Hanson se ponen por banda. Benedetto queda solo arriba. Por dentro, Javes, Saralegui y Ramírez. Detrás de ellos, Benítez. Primer duelo entre Nacional y de Potosí y Boca. 32 partidos para el Zeneise contra equipos de Bolivia. Ganó 18, empató 7, perdió 7. Boca jugando en Bolivia por torneos con Mebol. 5 triunfos, 4 empates y 7 caídas. Se proyecta Valdomar Roca. Oscar Valdomar Roca finalmente por el costado derecho. En la mitad de la cancha intentaba y recuperaba ya Galindo. Mete Galindo. Se ofrecía Callejo. Callejo, Muñequeras, Pros, con esa camiseta larga que lo distingue ya desde hace algún tiempo. Benedetto que va descargando. Círculo central. Espera por la izquierda Hanson. Se va ofreciendo Juan Ramírez, el ex argentino. Ahí. Infracción finalmente del futbolista Marco Sandía. Será tiro libre para el Zeneise. Y en dos minutos Bragantino está jugando en Brasil contra Coquimbo Unido en la Sudamericana. Recordemos también Colo Colo por Libertadores. Dos minutos igual a 0 a 0 contra Cerro Porteño. Mauricio Benítez, apertura hacia la derecha para Lautaro Di Lolo. Habitualmente marcador central. Pelotazo largo intentaba Juan Ramírez. Sacudió desde afuera. Jave Saralegui. Bueno, primer intento. Cerquita de la media luna recogió el rebote. Saralegui probó para Boca en tres minutos. Nacional de Potosí, 4-4-2. Y sin el balón, Boca lo probó con un pase largo desde zona defensiva a la aparición de Ramírez, que es el mediocampista que más se suelta para acompañar a Benedetto. Hay que pegarle, Fabi. Sí, hay que tomarle la mano al pique y al golpeo de la pelota porque viaja muy rápido. Esto no es novedad en la altura. Y además hay otro contexto que aparentemente se nota, que es la baja temperatura. Exactamente. Bueno, se nota en los futbolistas. Atacando por afuera. Briasco se viene por la derecha. Pico Hanson asomaba. Benedetto sacando finalmente a Ortiz. Maximiliano Ortiz, que se presentaba en el cuadro menor. Respuesta por un costado para el Ceneis en tres minutos y medio. Abra en Río Uruguay Seguros, tenés seguros. El que protege tu celular de accidentes, daños y robos. Consultá con tu productor, asesor de seguros. Se vendrá el lateral por la derecha. Lo hará Dilolo. ¿Qué edad tiene Lautaro Dilolo, Marquitos? Categoría 2004. Tiene 18 años. Bien. 20, perdón. Sacará Dilolo por el costado derecho en casi cuatro minutos de la primera mitad. Descarga Briasco otra vez con Dilolo. Se viene Boca. Espera Jave Sanalegui. La marca de Restrepo. En la salida finalmente Mancilla. El capitán que tiene la pelota. Sale Mancilla. Juego largo y cruzado. A esto apela. Nacional de Potosí. La tiene sobre la banda Facundo Callejo. Aquel ex colono en gimnasia Grima y Jujuy ya me dará más detalles. Junto con Prost. Marcelo Coco Casares. Pelota dejaba Saralegui. Soltaba Benítez. Se viene Saralegui. Este se anima, ¿eh? Dejó Saralegui. Pelota hacia la banda para Briasco. Van Orberto, el ex huracán. Briasco contra el área para Benedetto. Lo tuvo Benedetto y no llegó. Para empujar el futbolista Lucas Hanson. Lo tuvo el capitán Seneise. Salió disparado ese centro de Briasco por la derecha, Fabi. Sí, mucha velocidad tomó la pelota. La tenía Saralegui. Tenía tiros Saralegui. Había entrado con el arco de frente. Decidió asociar con Briasco. Briasco como número 7 levantó la vista. Lo vio llegar a Benedetto y le cruzó el remate. La pelota pasó a una velocidad supersónica por delante del 9 de Boca que no la pudo conectar. Primera aproximación Seneise en la altura de Potosí. Bueno, se mueve Diego Martínez. Ya ha avisado el Seneise en el estadio. Víctor Ugarte cuando llevamos 5 minutos y medio. El cambio vino para Torrico. Torrico que no podía dominar. La pelota es de Dilolo. Benítez a continuación y sale en propio área el futbolista Valentini. En esto de tomarle el tiempo a la pelota y al campo como indicaba Fabi. Está Boca con ese pase errado de Valentini. Hanson se cierra. Baluca. Hanson, Hanson. Siempre los atacantes de Boca mirando al arco. Babriasco a continuación. Y finalmente tiro de esquina. Cedido por Daniel Mancilla por el capitán. Tanto Hanson como Bríasco en cuestión de segundos. Se animaron desde muy lejos finalmente. Corner que corresponde a Boca en 6. Bueno, cero elaboración para Boca. Es poner la pelota rápido en campo rival. Tratar de que la pelota viaje acompañada por algún futbolista. Ya sea en conducción. O yéndolo a buscar a partir un desmarque. Esa es la idea de Boca. Lo tiene controlado el partido en el arranque. El equipo de Diego Martínez. Todavía Nacional no lo hizo Nico Quillas. Bueno, 6 minutos. Di Lolo. Anselmino. Está también Valentini. Los de altura en Boca se suma. Darío Ismael. Benedetto. A él lo toma Restrepo. Atención. Vino el centro. Cuadro menor. El arquero se complicó y no pudo contener. Saeed Mustafá. Bueno, superó su posición y no pudo contener. Si es un lío bárbaro. El arquero Mustafá. Pelota al costado. Pelota a la banda. Y en la Copa Sudamericana hay gol de Fortaleza. Contra Sportivo Trinidense en Paraguay. Está ganando 1 a 0 con gol de Thiago Gagliardo. El gol lo convirtió en el equipo de Juan Pablo Bocboda. Tomás Pochettino y Manuel Machuca. Manuel Brites y Tomás Cardona. Son titulares en el conjunto que comparte grupo con Boca. Sarachi para Hanson. Toca Sarachi. Se va filtrando Juan Ramírez. La recuperación y la salida era en el fondo de Saulo Guerra. No puede avanzar Facundo Callejo. Toca Boca Hanson para Sarachi. Otra vez para Lucas. La recuperación y mete con todo Saulo Guerra. Chocaba frente a Marcelo Sarachi. Contame algo de Martínez. Bouno en 7 minutos. Bueno, recién primeras indicaciones. Algunos detalles que podía observar Artur. 6 minutos y Briasco tomando aire en el área antes del córner. Y Sarachi también bajando un poco de tu juego. Espera que se viene Callejo por adentro. Prost va al centro para Prost. Buen retroceso de Aaron Anselmino. Y ya la va tomando en la puerta del área. El futbolista Mauricio Benítez la pasó mal boca. Callejo por la banda haciendo estragos en este tramo porque estaba adelantado Sarachi. Y a tener en cuenta la condición física. Bueno, estarán cambiando el aire, Fabi, ¿no? Sí, sí. Son minutos muy importantes los primeros 10-15 para saber cómo vas a responder de manera aeróbica a la altitud, a los 4.000 metros o casi 4.000 metros que hay en el estadio. De todos modos, Boca tiene que estar cerquita. Los recorridos tienen que ser cortos. Tiene que viajar la pelota. Los esfuerzos tienen que ser medidos. Recién perdió la espalda Sarachi. Fue el único llamado de atención que recibió Boca hasta aquí en el partido de parte de Nacional de Potosí. Se cierra Sarachi. Pelota para Brey. Finalmente titular Leandro. El ex Los Andes tocando hacia afuera para Dilolo. Este va jugando un poco más adelante con la salida de Aaron Anselmino. Tocando hacia el costado se ofrece Briasco. No puede conectar con Jave Saralegui. Hay un desvío en el camino. Coquito del lado de Nacional con el partido 0-0. Me dijiste Callejo. Callejo y Inferiores en Colón donde debutó. Gimnasia de Jujuy, Patronato, Santa Marina, Carabobo de Venezuela, Gimnasia de Jujuy, Old Boys, Temple, Macará de Ecuador. Y este año llegó a Nacional de Potosí. Cambio para Hanson más allá de la mitad del terreno y por la izquierda. Volvía Benedetto. Bueno, pero está en principio habilitado. Suelta Hanson para Darío. Se cruzaba y ganaba finalmente Daniel Mancilla. Nada, dice el árbitro Piero Massa. Intentaba Juan Ramírez. Hanson se va mezclando como número 10. Suelta Benítez. Apertura para Briasco. Briasco frente a Mancilla. Briasco con el centro para Benedetto. Restrepo que va intentando. Y la salida finalmente es de Galindo. Galindo que va tocando para Andrés Torrico. Este es veloz. Por el otro lado pica Callejo. Por adentro Prost. Y está habilitado. Va el argentino Prost mano a mano con Bray. Se jugó la ropa el arquero. Cerca de la media luna. Se la va quedando Bray. Bueno, empieza a reaccionar el local, Fabi. Volvió tarde Boca. Volvió tarde y lento el equipo. Quedó partido. 5-6 para defender el resto lejos del balón. Un pase filtrado. Un desmarque hacia el área. Llega a Prost. Torrico manejó la jugada desde la izquierda. Boca tiene que tener cuidado. No darle espacios a un rival que no tiene grandes elementos. No es un equipo de jerarquía. Boca con esta unidad B es superior al dueño de casa. Pero hay llamados de atención que a Boca le pueden costar caro. La pelota en el fondo es de Maxi Ortiz. Dejando hacia afuera con el futbolista Saulo Guerra. Se iba cerrando. Oscar Valdomar Roca. El partido está 0-0. Ya busco más información de todo lo que se está jugando en competencias continentales a nivel sudamericano. El balón hacia afuera. Pico Prost. El centro con el intento para Callejo. Saca Valentini. Valentini la metió Galindo para Facundo Callejo. El argentino no podía. Frente al segundo marcador central de Boca. Valentini. ¿Qué sacaba? Hay falta. Hay infracción cerca del círculo central sobre Juan Ramírez. A instancias de Marcos Andía. La pelota será para el Ceneise. Tiro libre para la visita. A esta hora 10 minutos. Copa Libertadores. Colocoro de Almirón está igualando 0-0 con Cerro Porteño. Por las Libertadores. En Sudamericana Nacional y a la parte de Nacional Boca están igualando. Bragantino y Coquimbo unidos. 0-0. Y esportivo triniense cae en casa con el Fortaleza de Juan Pablo Bocoda. El mismo grupo. Boca 1-0 con gol de Thiago Gallardo. Ya te pregunto por la formación de San Lorenzo. No sé si finalmente Rubén Darío Insúa, ausente hoy en el banco de los suplentes, mete al perrito Barrios de entrada. Me parece que lo va a buscar con todo. Pelota al borde del área. Sablazo de Saralegui. La tiene el arquero. Contiene Zahid Mustafa. Prueba a Saralegui. Interesante desde cualquier parte. Le da Javes Esteban Saralegui. Se la quedó el arquero Fabián Godoy. Buscando una segunda jugada. Boca se encuentra con un rebote. Y Saralegui venía de frente. En la puerta del área, ligeramente recostado en la derecha. El remate frontal a donde estaba ubicado el arquero. De todos modos, sirve también como un recurso. Pegarles desde lejos. Señoras y señores, amigos y amigas de TNT Sports. En CNN Radio. En casi 12 minutos. El juego largo para Valdomar Roca. Intentaba y finalmente se iba mostrando Marcos Andía. Por afuera esperaba Callejo. Andía se va cerrando para que se le aproxime Galindo. Galindo con la pelota. El toca atrás. Salida de Maxi Ortiz. El encuentro 0 a 0. Cuando ya la va teniendo Galindo. Cambia Galindo por costado izquierdo. Se va ofreciendo Andrés Torrico. Pasó por adentro Daniel Mancilla, el capitán. Con la pelota nacional. Y a guarda boca. ¿Cómo estamos, Messi Bolán? Muy bien, muy bien, Artur. Bueno, se queda, ¿no? Como siempre. Sí, 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 Artur. Sí, 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 por supuesto. Bueno, un poco de todo, ¿no? Humor, información. Sí, sí. ¿Y la coconeta? También, muy bien. A todo camino viene. Bien, Coquito, ¿eh? Sí. Andamos. Dejando hacia afuera finalmente el futbolista Andía. Se viene con la pelota y va atacando Saulo Guerra. Le pasó como una tromba a Valdomar Roca. Atacando Nacional por la derecha. La presión de Hanson. En tándem con Sarachi vino el centro de Galindo. La pelota es de Bray en dos tiempos. No, en tres tiempos. Porque casi llega a morder Facundo Callejo. Está bravo con el pique. Fabi lo anticipó. El profesor en dos y medio, casi trece. Atrapa el arquero de Boca. Claro que sí, porque además hay un equipo que está acostumbrado. Es una pelota que mete el mejor jugador que tiene Nacional de Potosí, que es el 10 Galindo. De zurda recostado en la derecha al área. Y se le complicó al arquero. Cualquiera de los dos delanteros de Nacional son muy movedizos. Las diagonales para darle oxígeno justamente en un lugar donde no abunda a su equipo en ataque. Uy, ganó Benedetto en la puerta del área. Vértice izquierdo se viene de arriba. El Benedetto con un lujito. Un caño en el retroceso. Hacia Mancilla. Ahora se suma Briasco. Va Norberto Briasco. Bueno, si algo no le falta es categoría. A Darío Benedetto que ofreció sutilezas en la puerta del área, Fabi. No, tiró un caño a los Yepes, a Román, en la puerta del área. Después el árbitro cobró falta de Briasco, que llegó un poquito atropellado a la jugada. Pero muy bien lo de Benedetto que estaba solo. Por eso tiró ese recurso. Con la pelota Saulo Guerra pasó a Valdomar. Piscando Roca se viene el lateral por la derecha. Al cruce va Valentini. Ganó Valdomar. Pelota para Callejo. Reclaman penal. Nada, dice Piero Massa, que estaba cerca. Se lanzó, eso entiendo, el árbitro Facundo Callejo. Cuando iba a disputar el balón, toda de Oscar Valdomar. Roca, el lateral por la derecha, que pudo contra Valentini. Cuando se sumó al ataque cerca del área, dijo nada el árbitro chileno. A mí me parece que no es penal, pero vamos a esperar que Juani nos dé el respaldo desde la tele. Buena aproximación del lateral. Sarachi queda muy lejos cuando le hacen el 2-1. Piden penal contra Callejo. A mí no me pareció. Tampoco, Fabi. En la repe toca primero el hombre de boca a la pelota y después toca al jugador. Bien, Briasco con el balón. La descarga para Mauricio Benítez. Con la pelota el Ceneis, el partido 0-0. Entre líneas para Ramírez, claro. Salió disparada la pelota. El pique traicionó a Juan Edgardo Ramírez. La presión para la recuperación de Benítez. Ya te pregunto el banco de boca. Ya te pregunto el banco de Nacional de Potosí. Con el juego igualado. En el primer cuarto de ONA. En los casi 4.000 metros. En Bolivia, Saralegui. Uno que ha probado y mucho. Dejó para Hanson. Claro, palmas hacia abajo, le dijo Hanson. Pensa, pensó Hanson. Y se viene Saralegui. Se metió en el área. ¡Hanson! Lo tuvo Luka Hanson. Lo perdió Hanson, el hombre de Olavarría. Lo tuvo Boca. Le dijo tranquilo a Hanson. Combinó pared por la izquierda con Saralegui. Y cerquita del cuadro menor lo tuvo Boca, Fabi. Hay un buen arranque de Saralegui en Boca. Porque aquí abandona esa postura de punto de partida sobre la derecha para aparecer por el lado opuesto. Le hace el desdoble a Hanson. Hanson queda en posición de tiro. Y le pega mal. Cuando Saralegui le da el centro rasante. Hanson le pone el pie. Y en lugar de darle impulso a la pelota, la acompaña. Y el balón se termina yendo afuera. Boca no hace demasiado para poder preocupar a su rival. Y esa es una buena noticia. Porque los esfuerzos tienen que ser mínimos. Y Boca con poco le hace daño al equipo boliviano. Responde el dueño de casa. Se viene con la pelota Torrico. Torrico se cerró puerta del área. Vértice izquierdo. Saca Valentini con golpe de cabeza cerca del punto del penal. La tiene Hanson. Va Lucas Hanson. Le va a pasar por afuera a Ramírez. Buena combinación. Una vez más. Hanson entendiendo cuándo hay que dar el pase. En el momento oportuno no compró Piero Massa. Que siga, dice el árbitro, después del roce. Ortiz metió muy bien para que se sume al ataque Galindo. Va a proponer profundo con Callejo. Al suelo finalmente. Iba el futbolista Zeneise contra el argentino. Con pasado en gimnasia Igrima Jujuy. Bueno, en 16 minutos y medio. El tiro de esquina por la derecha a instancias. Y cedido por Marcelo Zarachi. Y corresponde al local, a Nacional de Potosí. Banco Macro tiene todas las soluciones que necesitas para pensar en grande. Pensa en Macro. Se vendrá el zurdazo de Galindo. Se va a adelantar Galindo. Va a venir de zurda en casi 17. Galindo la pinchó. Sale el arquero Bray en propio área menor. No podía Callejo. Y va rechazando en el fondo el Zeneise. Claro, difícil la parábola de la pelota. Ninguno de los dos arqueros pudieron contener en el cuadro menor, Fabi. Sí, sí. Y habrá ahí que cada pelota larga es una preocupación. Nacional intenta que eso sea una norma. Recién lo ejecutó al córner. Justamente con la altitud de la pelota para que pueda bajar y se le complique al arquero de Boca. Le quiero mandar un gran abrazo a Cristian Alesa. Que es responsable del Departamento de Desarrollo de las Selecciones de Honduras. Cristian es español. Está trabajando allí con gente amiga y está del otro lado escuchándonos a través de la aplicación. Un abrazo grande a quienes nos siguen por redes sociales, por la aplicación. Obviamente por YouTube. Con este 0 a 0 entre Nacional de Potosí y Boca Juniors. Ya paso por los bancos. Se viene Saralegui. Dejando hacia atrás para Dilolo. Recién hubo un cambio de Benedetto. De borde a borde para que apareciera Briasco. Mostrando toda su calidad. Saralegui que pierde. Bueno, metió un murrazo bárbaro. Se va a llevar la primera tarjeta. Exactamente. El primero en Boca. 47. Javes Saralegui. ¿Me nombrás a los suplentes, Marquitos? Sí, cómo no. Más de la mitad, Artur. Si entran, van a hacer su presentación y su debut oficial, como de Dilolo, que es el número 36 ya en esta gestión, Juan Román Riquelme. García Garguero Alternativo, junto con Díaz Robles, chico categoría 2003. Ariel Molas, central categoría 2004. Lautaro Blanco. Milton Delgado, volante central categoría 2005. Jorman Campuzano. Román Rodríguez, volante categoría 2003. Bullaude. Ceballos, categoría 2004 enganche. Taborda y Sufiaurre, categoría 2005 delantero. Pelota de Saulo Guerra. Mucho futbolista juvenil. En el banco Ceneise. Ortiz metió para Prost. Tapó a Bray extraordinario. Bray extraordinario retrocediendo, sacándola del ángulo superior izquierdo. Magnífico, formidable el arquero de Boca, Bray. Cuando lo sorprendió Prost, tras un pelotazo largo vino el centro para Callejo. Responde Anselmino. Fabuloso el arquero Leandro Bray, diciéndole que no al argentino Martín Prost. Ahora contesta Boca a través de Juan Ramírez. Dejó para Hanson, Hanson para Benedetto. Elaboró muy bien Boca sobre el costado izquierdo. Se mete en el área el exargentino. Va Ramírez, lo midió. Y le ganó muy bien Maximiliano Ortiz. Pero qué pelota que tapó el arquero Ceneise, Fabi. Ataque recontra directo. Es un balón de la defensa al desbarque del punta. Prost le ganó la espalda a los dos agueros de Boca que se quedaron mirando la pelota. Bray estaba con la escena de frente. Bien ubicado, metió el manotazo para el tiro de esquina que después el Nacional ejecutó rápido para intentar sorprender. Bueno, tampoco quiere conducir demasiado el equipo boliviano. Son todas pelotas largas. Dos delanteros muy generosos en los desmarques que le dan profundidad al ataque local. Ahora un juego, como mencionaste, Fabi, directo a la cabeza de Prost. Ustedes que en el área, un futbolista de mucha experiencia, Coquito, con el partido 0 a 0 en casi 20 minutos. Los 11. Sí, sí, sí. Los 11 de San Lorenzo para recibir a Palmera desde las 21.30 por el Grupo F de la Libertadores. Altamirano, Romagna, Campi, Braida, Giai, Leizamón, Nahuel Barrios, Perruzzi, Irala, Ferreira y Vareiro. Bien, claro. ¿Me dijiste que Leizamón juega? Sí, señor. Bien, perfecto. Juega el Perrito, juega Ferreira. Este es todo. Rubén Darío y Suba, Benedetto en el círculo central. Me ha gustado lo de Darío. ¡Benedetto! Bueno, ¿cuántos goles ha hecho? Quiero trascender a Boca. ¿Te acordás aquellos goles de fuera del área en el Arsenal de Sarandí? Claro, claro que sí. Lo que pasa es que acá la pelota más livianita la agarró muy de abajo. Ahora, sí, es un buen detalle el que marcase. Benedetto sale, viene para asociar o para apoyar y a partir de allí, bueno, darle un descanso a Boca. Aquí me parece que se tentó Benedetto con el remate porque tenía el arco de frente y no había una marca que le saliera a interrumpir. Bueno, Boca combina en el círculo central de Jovenites para Ramírez. Va Juan Ramírez. ¡Arco! Cerquita del ángulo superior derecho rebotó en el parante externo. Todos los futbolistas de Boca se meten en tres cuartos, levantan la cabeza y se animan. Ha probado el zurdo. En 21. Cerquita estuvo el Ceney Sefavi. Acá hay un buen detalle para destacar. Más allá de la resolución de Ramírez que le pega de larga distancia, es que Boca encontró un pase entre líneas. Un pase entre líneas con un equipo que repliega 4-4-2. Habla muy mal de ese repliegue y habla muy bien de la justeza del pase. Después Ramírez pateó y evidentemente hubo un roce porque hay tiro de esquina. Finalmente un desvío que yo no percibí. No fue córner. No fue córner con la repé. Mirá qué regalito. No fue córner. Yo no percibí ningún tipo de desvío. Bueno, poco le importa a Juan Edgardo Ramírez, el de Moreno, el ex argentinos, que recién probó, se animó y tiene este premio, este tiro de esquina para Boca que está empatando en la altura de Bolivia 0-0. Está bien el Ceneyse. A ver si habla Ramírez con el árbitro, claro. Le dice sí, sí, sí. Finalmente fue tiro de esquina. Hasta Ramírez se dio cuenta que no era córner. Salvo que estemos mal varios en la transmisión, que no creo. Que la ponga adentro. Bueno. Ahí la va a acariciar Juan Ramírez por el costado zurdo. Se va a adelantar el ex argentino Cizan Lorenzo. Va Ramírez, busca Benedetto. ¡Oh! Cerquita. Cuando intentaba Valentini detrás de Darío Ismael apareció Valentini, el segundo marcador central. Boca intenta en la altura. Contame, Coco 0-0 en 23. Hablabas de Martín Prost hoy. Tiene toda una historia. Vos sabés que es hincha fanático de Boca. A los 13 años se fue a probar y le dijeron sí, que se quede. Le dieron el alojamiento y todo, la pensión. En tres meses extrañaba tanto a su familia que se fue. No lo pudieron convencer y se quedó en Pigüe. Acá se viene Ramírez. Ramírez combinó con Benedetto. Linda historia de Martín Prost. Otro de pasado en el ascenso y en varios clubes de la Argentina. En 23 minutos indicaciones de Diego Martínez cerquita de la posición de Ramírez. Soltó Sarachi. Propone ahora cerca del círculo central para Mauricio Benítez. Este va dejando para Aaron Anselmino. Se ofrece Dilolo. Lindo pase. Está encontrando pases entre líneas como dijo el profesor el Ceneise. Saralegui se va apoyando en Briajo. Pasó de largo en el retroceso Andrés Torrico. En breve conectaremos con la cancha de San Lorenzo cuando se viene Boca. Benítez la va cambiando para que aparezca por el costado izquierdo Luque Hanson. Se viene Boca. Va Hanson mano a mano con Valdomar. La perdió Valdomar. Intenta Hanson. Se suma Sarachi. Desborda Sarachi. Balón que se pierde por detrás del arco de Mustafá. Vamos a la cancha de San Lorenzo. Se viene el ciclón frente al Palmeiras. Cristian Pagliaro. Bienvenido. Ya estaremos retomando el contacto en 24 minutos con Tame de Boca Marquitos Bonocore. 0 a 0. Yo creo Artur que lo que ven ustedes allí es muy parecido a lo que está indicando Martínez. Todo tiene que ver con manejar los tiempos de partido jugar con calma y probar de media distancia. Está jugando bien Boca Arturo. Se está adaptando el contexto al rival. Hay jugadores que entendieron rápido cómo era el partido que había que hacer. Caso Benedetto, Caso Ramírez, Caso Saralegui. Falta un poquito más de aporte de los que van por afuera. Hanson y Briasco. Pero Boca está entero, está cerca. No está ahogado, que eso también es importante. Y ha generado algunas situaciones. Me suena un equipo rápido, pero no en velocidad, sino de toma de decisiones. Filtró Benítez para Javes Saralegui. Bueno, lo tumbaron al hombre de Boca y protesta a Benedetto. Lo tumbaron feo a Benítez y hay un amonestado Coquito en 25 en el suelo el futbolista Zeneise. Sí, señor. Está amonestado el número 15 en día. El árbitro me parece, bueno, con buen criterio va a retrotraer y le va a dar el tiro libre a Boca. Un golpe sobre el hombre Zeneise que queda atendido de Andía que es el mediocampista central. Creo que es Benítez el que está en el piso. Lo va a trabar abajo Andía y lo raspa. Sí, sí. Ahí está. Amarilla correcta del árbitro chileno. Bueno. Le pegás al arco de ahí, mirá que es lejos. Pero está en la altura. ¿Quién acomodó? Briasco acomodó. ¿Quién te dice, no? Sí, vos sabés, Artur, que hago memoria. Boca en Bolivia, camiseta amarilla, Pachi Carrizo contra Bolívar. Hoy lo repasamos en TNT Fútbol, eh. Buenas incursiones ha tenido Boca en la altura en el último tiempo. Aquel equipo de Guisermo Barros e Chiloto. Bueno, frente al balón está Briasco. Es lejos, pero va Norberto Briasco arco. Finalmente lo están escuchando el profesor Fabián Godoy. Se animó no más. Entiendo que también estaba la búsqueda del rebote, ¿no? Claro. Pero salió desviado un par de metros Fabián en 26 minutos. De eso se quejaban los hombres de Boca que estaban cerquita del área, ¿no? Que hubo un roce y pedían tiro de esquina. Bueno, a Boca le dieron un tiro de esquina que no fue antes. Pero claro que sí. Lo tenemos conectado a Cristian Pagliaro cuando hay salida de Nacional de Potosí. En breve voy, Cris. Acá cualquier pelotazo en situación de gol. Responde en el fondo Dilolo para Briasco. Se viene Boca. Ataca Norberto Briasco por adentro. Benedito se va a sumar. Juan Ramírez en la puerta del área. Briasco. ¡Tiró! Finalmente desvío en Restrepo. Dame los once de San Lorenzo, Cris. Arturo, querido, ¿cómo te vas? Está San Lorenzo en la cancha. Altamirano, Shai, Romagna, Campi, Braida, Erian, Irala, Perruz y Barrios, Ferreira, Leguizamón y el Perrito Barrios. El once de Insúa que no estará en el banto para jugar frente a Palmeiras para el Libertadores. Bien, en breve conectamos nuevamente con el minuto a minuto está Cristian Pagliaro desde el estadio Nuevo Gasómetro con la aparición de Barrios de Leguizamón de Ferreira. Pone todo Rubén Darío Insúa en la altura. Va Boca, Sanalegui, va soltando al segundo palo para Benedetto. Trepando Sarachi. No llegaba Restrepo con él. Va Marcelo Sarachi. Centro para Valentini. No desconfió Valentini. No desconfió Nicolás Valentini y la pelota superó a su marcador. Aparecía como una ráfaga por el segundo palo. Fue linda para el Ceney, sefabe. Se desajustaron un poquitito más la temperatura de la pelota, el pique, la velocidad, ajustar un poquito más la mira. Boca no está jugando mal. Es más, te diría que está jugando bien en relación a lo que tiene por delante, en relación a dónde lo está haciendo. Me parece que está armando, merece un poquito más de lo que tiene. Pelota hacia el área. Se viene Nacional atacando por la derecha. Espera Prosa, espera Callejo. Vino el envío para Callejo. Salida de Benítez para romper Galindo. Disparó el arco por arriba del travesaño. Finalmente del amonestado Marco Sandía. Se animó Nacional en 28. Balón por arriba. Cerca del ángulo superior izquierdo de un break. Tapó un pelotón. Un cabezazo de Prosa hace minutos. Y en la actividad de Copa Argentina triunfo de Talleres de Remedio de Escalada 2 a 1 contra Instituto. En Rafaela esta tarde ganaba la gloria con tanto de Jonathan Bay al minuto 3. Lo dio vuelta el rojiblanco que jugará en 16 sábados de final contra Racing. Salida de Sarachi. Proponía Anselmino. Juega Sarachi cerca del círculo central. Está bien Ramírez también. Hay falta de Andía que está amonestado. Tapó. Y aplaude Martínez, Fabi. Porque Boca sale cortito abajo. Encuentra hombres libres entre líneas. Ante un rival que es muy desordenado en la presión. Y entonces Andía se lo lleva puesto a Ramírez con una amarilla reciente. El árbitro mira para el costado porque de ser más riguroso podría invitarlo a pensar que otra amarilla se podía manifestar. Pelotazo largo. Desvío en Daniel Mancilla cuando buscaba a Norberto Briasco en 29 minutos. Será lateral ofensivo por la derecha que corresponde a Saralegui. Mirá, no fue a buscarlo Di Lolo. El lateral derecho. Veremos si lo espera Saralegui. Parece cederle la pelota. No juega Javes. Saralegui deja para Briasco en el área. Benedetto. Bueno, finalmente que en línea haya levantado por mala ejecución. Yo me quedé con el gesto de Benedetto como diciendo no se puede creer. Por eso marqué la duda de Saralegui. No fue Di Lolo. Yo pensé que le iba a cobrar mano. Mirá que pelota para Callejo. Esperá Fabi que se viene Anselmino en la cobertura de Anselmino cuando pica la pelota. Traiciona más de uno. Saralegui que recién manejó mal el lateral. Perdón Fabi pero claro, me parece que Di Lolo le hizo una señ y terminó reaccionando Saralegui en el campista. Claro, lo hizo mal el lateral. Yo pensé que le había cobrado mano a Benedetto cuando recepcionó la pelota. No, no, no. Pero cobraron una falla técnica. Descarga Hanson para Benítez círculo central. Se proyecta Saralegui por adentro Benedetto. Dásela ahora. Bueno, ahora queda fuera de órbitra Saralegui para Hanson. Trepo. Hanson le dio de zurda fuera. Cerca del ángulo superior derecho de un Zahid Mustafa que tenía todo controlado pero maneja el partido el Ceneis en 30 y medio con el juego 0 a 0. Con el plan Mi BW autor Volkswagen con adjudicación asegurada en cuota 7 informáticos en autoborro.com.ar Es un horror como defiende Nacional. Porque la idea es ir a buscar alto pero quedan muy muy lejos entre sí los futbolistas. Y Boca tiene un montón de verde para abordar no solamente desde la velocidad algo que no hace sino desde el pase para conectarse con jugadores que reciben con tiempo y espacio. Si Boca se serena un poquito y la mira se ajusta a otro poquito más no tengo dudas que el primer gol en Bolivia va a llegar para el lado argentino. Bueno estaba en offside Martín Prost juega el límite juega lo Ramón Guanchope Martín Prost dame calendario Marquitos se juega una parada brava en Rosario será transmisión desde TNT Sports y de esta emisora el día sábado el Ceneis el equipo de Diego Martínez. Exactamente vuelven mañana por la mañana Argentina Martínez tiene la intención de entrenar vamos a ver si finalmente el físico del plantel lo permite recordemos hay un grupo importante que se quedó entrenando aquí con un preparador físico juega el sábado Boca contra Newells en Rosario por nuestra pantalla y el martes ya tiene Copa Sudamericana de vuelta hay que ver qué hace Martínez si sigue regulando yo creo que se viene un mix bueno más rotación teniendo en cuenta el objetivo de la Copa de la Liga ya me decís también cuando se jugará frente estudiantes el balón es de Restrepo y ya paso por el banco de Nacional con Cojo Casares la tiene Galindo jugando Galindo bueno se equivocó el balón es de Briasco la recuperación más allá de la mitad del terreno está Darío Benedetto juega Saralegui la pelota para Dilolo deja Briasco hay falta sobre Saralegui están bien los mediocampistas en Eise en 32 minutos con el juego 0 a 0 profesor Fabián Godoy tiro libre para Boca y especialmente está muy bien Saralegui porque en esta jugada había que bajar al ritmo lo entendieron muy rápido los jugadores de Boca ante la pérdida de Galindo el día del equipo de Nacional que oficia como lanzador eso es lo que quiso hacer en la jugada anterior y terminó errándole le dio un rival Boca no aceleró tocó cortito para aguantar y ahí vino la falta sobre Saralegui contame Coquito me contaba hoy Paterniti que maneja muy bien el fútbol internacional Samuel Galindo que jugó en el Arsenal lo fichó Wenger en el 2010 tras verlo en el sub 17 de 2009 y jugó del 2008 al 2010 mirá que detalle bueno es el que más sabe Galindo y lleva la número 10 mirá que lindo detalle a la cobertura iba Daniel Mancilla el capitán con el Briasco que le comete infracción vendemos Messi Volán 33 minutos existen muchísimas razones para elegir asociar como todo RT por ejemplo porque tenemos un programa a la medida de cada empresa desarrollado especialmente para reducir los accidentes laborales conoce más ingresando en asociar.com.ar la tira ya voy con ese gol no está Messi entre los titulares bueno ha quedado fuera del banco Benítez que cortaba Benedetto no podía y esperá que se viene por la izquierda Andrés Torrico para Nacional aguardando cerca de la puerta del área está Martín Pro por el otro lado Callejo bueno se hizo un lío bárbaro Torrico y se la lleva de atropellada Dilolo la tiene Dilolo se frena Lautaro Dilolo para Benítez Benítez está medio rengo en una gamba se viene Ramírez Ramírez que deja más allá del círculo central cruza la mitad del terreno Sarachi y le dice Martínez a Hanson que estire la cancha espera Luca juega Ramírez pelota hacia adentro para Benítez dejó Sarachi va Mauricio Benítez se frena Sarachi lo ve a Hanson va Marcelo Sarachi apertura para Hanson mano a mano quedaba frente a Saulo Guenra esperaba para la presión el amonestado Marco Sandía y se la van cambiando para Dilolo bien abierto por la derecha Briasco se va sumando cerca de Benedetto Javes Saralegui la pelota para la salida de Anselvino Dilolo a continuación Briasco sobre el costado estaba cerrado Saralegui sorteó bien la marca Briasco se fue cerrando espera habilitado Hanson llegará Hanson no otra vez sale como chicotazo la pelota no pudo Lucas Hanson vamos con el gol del Inter Miami en la Conca Champions y lo hizo Tomás Avilés el ex Racing a la salida de un tiro de esquina en 28 el primer tiempo Inter Miami sin Messi le gana 1 a 0 a Monterrey en 4 de la Conca Champions frente al equipo de Ortiz así es y tiene a Esteban Andrada Jorge Rodríguez y Maxi Mesa de titulares viene una muy linda declaración de Andrada cuando se queda fuera de la Copa América 2019 con elogios para Leo Messi para el mejor del mundo 35 minutos el partido 0 a 0 ya nos dará otro tipo de impresión una impresión más Fabián Godoy para M950 esperando Valdomar Roca picando por la derecha Saulo Guerra bueno balón sin destino la va a tomar Leandro Brey yo te digo Arturo altura sin talento altura sin creatividad es solo altura ¿no? Nacional es balón largo a los puntas o lanzamiento largo hacia la banda o algún desborde sobre la izquierda con Torrico después nada de nada juega muy lejos Galindo de los delanteros entonces la pelota la tiene que lanzar con mucha precisión para poder conectar con ellos Boca está capacitado para llevarse algo de aquí de Bolivia si las piernas aguantan si los pulmones aguantan si la mira se ajusta Boca está jugando bien es inteligente como está llevando adelante el partido ante un rival muy limitado más allá de aquel pelotazo de Ortiz para Prost poco del equipo dueño de casa surgía Anselmino Baron Anselmino cortito para Ramírez y arranca Boca por adentro Hanson no pudo controlar bien Luque Hanson cuando de cabeza va respondiendo Restripo cuando ya va saliendo Oscar Valdomar Roca Roca que va proponiendo con Saulo Guerra se viene Guerra por la misma picó Callejo y a detenerlo a este a la cobertura va Valentini enganchó Facundo se viene Callejo desbordó se cerró tiro al centro Abrey atrapando muy seguro Leandro Abrey amigos y amigas de Tenet Sports en CNN Radio otra vez Callejo por la derecha frente a Valentini y una vez más Bray pelota larga a la banda como decíamos uno de los recursos que ha utilizado el nacional yo Marco lo veo agotado a Sarachi en los retrocesos todas las pelotas que le van a la espalda al uruguayo van ahí las terminan ganando un hombre nacional y vos sabés Fabi que Sarachi es a quien más vimos intentar bajar el ritmo del juego a Sarachi a Briasco y yo a Benítez lo veo un poco cansado también sí, sí, sí asegurando mucho Sarachi buscando un compañero muy cerca y muchas veces jugando hacia atrás la tiene Benítez en la salida puso el cuerpo muy bien Mauricio Benítez frente a Saulo Guerra bueno en ese sector mete de lo lindo nacional hay infracción y en la actualidad de Premier League Arsenal venció 2 a 0 a Luton Town de visitante con goles de Ode Gargi Hagioka en contra para treparse a la punta hasta que juegue el líder League por mañana ante Sheffield United desde las 15.30 en Anfield bueno 37 y medio sacará Valentini pasó el mejor momento de Boca ya Fabi yo creo que el partido en líneas generales se aplacó ha bajado el nivel sí, sí Boca me parece que se está tomando un respiro se viene Hanson después del desvío en Ortiz esperaba Benedito Luca Hanson para Marcelo Sarachi juega Sarachi deja hacia atrás ahí está otro pase hacia atrás y va asegurando con Valentini este suelta para Anselmino Anselmino para Dilolo Dilolo de punta y hacia arriba para Sanalegui el que retrocedía era Briasco la pelota hacia atrás para el arquero Mustafa Mustafa juego largo y frontal para que picar a Torrico dejando de cabeza Anselmino el balón es finalmente del futbolista Galindo Galindo que va abriendo para Andrés Torrico se viene Nacional espera por el lado puesto Callejo el balón vino hacia el área aguarda Proz vino el centro para Proz desvío en Valentini reclaman una mano que yo no vi va saliendo Sarachi está pasando por un momento de agotamiento en algunos futbolistas Saralegui le hace la banda a Briasco Fabi y recién buscando aire Sarachi en la salida Torrico cuando conduce muy bien el pelotazo para Callejo por ahora habilitado no pudo controlar Facundo Callejo otro balón cruzado a la zona de Sarachi bueno cuando Torrico conduce sobre la izquierda Boca tiene problemas Anselmino tuvo que salir demasiado lejos a una cobertura que ni Di Lolo ni Briasco antes pudieron hacer y la pelota termina rebotando en el cierre de Valentini para nada y mano yo no vi nada más allá del reclamo del banco boliviano bueno Boca tiene algunas dificultades para volver sobre todo en las puntas Benedetto después del balón largo la bajó Darío para Hanson Hanson desde cualquier parte se anima Benedetto no lo quiso ni mirar pero bueno esa es la secuencia que viene mostrando Boca la aproximación para poder darle desde cualquier lado cruzando el círculo central aproximadamente en tres cuartos ya ha probado Saralegui Benedetto Hanson el propio Juan Ramírez y el balón finalmente sobre un costado para un muy activo Torrico va dejando hacia atrás para la aproximación de Mansilla cambia Galindo se va sumando al ataque por costado derecho Saulo Guerra se va cerrando finalmente el futbolista Valdomar Roca con Tame de Boca en 40 Marquitos Bonocore con el juego 0 a 0 yo lo veo conforme al técnico Arturete repaso rápidamente el banco Javi García de Arroles Molas Blanco Delgado Campuzano Rodríguez Gullaude Ceballos Zufiab Reitaborda que había sido titular en el equipo del lunes después Martínez opta por Hanson Martínez está tranquilo y Boca está cansado con dos sortezas que no es lo mismo Boca está mostrando cansancio Benítez y también la suma de imprecisiones Galindo balón frontal contame de nacional Coco Cazares 40 y medio la tiene Brady Maximiliano Ortiz es argentino se nacionalizó boliviano cuando llegó a Potosí en el 2015 en el 2017 Mauricio Soria lo llevó a la selección y jugó un partido frente a Curacao el mismo que jugó frente a Argentina viste esa selección de Curacao que decían es la selección del alcohol no no es el Curacao selección de Curacao la de los festejos ¿no? la de los festejos posmundial azul Potosí era una ciudad muy rica muy rica en plata en la época de la colonización cuando Pizarro conquistó Cusco una reunión en Potosí de varios generales españoles y llegaron a la conclusión de que esa plata tenía que viajar a Europa claro y Potosí se quedó sin nada que raro ¿no? bueno una de las minas de plata más grandes del mundo aquí cerquita vino el centro contra el área sacando finalmente Nicolás Valentini en 41 y medio ya me cuentan cómo va San Lorenzo en el nuevo gasómetro frente al Palmeiras con varios futbolistas suplentes el conjunto paulista bueno hablando del torneo paulista frente a Santos en los próximos días por eso cuida su entrenador desvío en Benítez yo no vi mano que reclamaba el futbolista de Nacional salida de Sarachi este va encontrando a un cerrado Briasco pasó la mitad del terreno y tira la diagonal hacia afuera Ramírez engancha Hanson por costado izquierdo va Hanson recorta Saralegui se suma al ataque Javes Saralegui buena descarga de Benedetto es buenísima Hanson para Darío Benedetto lo tiene Benedetto tapó el arquero Benedetto de nuevo desvío en Ortiz saca Restrepo finalmente es penal es penal para Boca Restrepo lo cometió penal para Boca penal para Boca infracción de Restrepo sobre Hanson se lo llevó puesto y nadie puede protestar absolutamente nada bien ubicado Piero Massa pero los abrazos son para Darío Benedetto una muy linda pared fue juntando pases Boca se aproximaron y se metieron en el área hay penal sobre Hanson en 42 qué momento para el Ceneis en la altura Fabi una torpeza de Restrepo pero recontra torpeza se lo lleva por delante se lo deglute a Ramírez que iba a buscar ese rebote una muy buena jugada de Boca que la arrancó por la izquierda fue cerrando su posición en la conducción Hanson activó a Saralegui de primera en la puerta del área Benedetto mete un toquecito sutil queda en el rebote la pelota para él tapa al arquero cuando la quiere picar y cuando Hanson va a buscar el rebote el hombre de Nacional se lo lleva por delante es penal yo no creo que haya que discutir nada más allá de la bronca de los jugadores locales bueno todo claro Juani más allá de las protestas sí señores claro en la repe el penal para Boca bien no sé si fue amonestado el futbolista de Nacional Coquito vos me dirás no lo vi pero te digo Coco metió un patadón terrible se lo llevó puesto se lo comió y aparte él reacciona en el acto claro porque sabía que iban a cobrarle el penal claro se manda en Canadá como diría un viejo amigo ¿no? exactamente solito solito bueno tiene Boca la posibilidad de irse al descanso en ventaja bueno cuando buscaba aire Boca tiene después de una jugada elaborada también hay que decirlo Fabi cuando es amonestado si no me equivoco Prost sí 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 por protestar bueno tiene esta bocanada de aire en la altura el Ceneise con este penal ya en el final en el desenlace del primer capítulo en el Víctor Ugarte de Potosí otro amonestado Martín Prost 44 llevamos cuando todo es protesta cuando van rodeando al árbitro chileno Piero Massa que no dudó que estaba bien ubicado después de que Hanson intentara tras de Bion el arquero cuando probaba Darío Benedetto yo no sé si lo van a llamar al árbitro sí lo llaman lo llaman lo llaman del VAR lo llaman del VAR para mí es penal claro pero bueno si lo llaman del VAR es porque de afuera hay dudas los jugadores de Nacional le reclaman al árbitro una mano se están comunicando al menos con Piero Massa ahí está le dio en la derecha claro claro no se movió el árbitro se tocó el auricular pero creo que está muy seguro de afuera lo que han cobrado desde adentro lo que hay un reclamo de una mano en el área de Boca que sinceramente yo no vi creo que la anterior sí pero no lo vi yo tampoco fue en el inicio de la jugada no la de Valentini en el inicio de la jugada no sé si fue el futbolista Valentini pero no la que marcábamos hace algunos minutos sino en el nacimiento de la maniobra segundo penal árbitro para Boca en 14 partidos jugados en la temporada el único lo metió Cavani contra Belgrano el 3 de marzo bueno y Benedetto que va Benedetto entró muy bien frente a San Lorenzo el hoy capitán de Boca entró enchufado y hoy intentará sumar porotos Darío Ismael recto frente a la pelota en el desenlace de la primera mitad amigos y amigas de TNT Sports la orden de Piero Massa va Benedetto pegó en el travesaño pegó en el travesaño y ya la van sacando en la puerta del área celebra nacional de Potosí el balón en el ataque busca Facundo Callejo Callejo que va finalmente saque desde el arco impactó en el travesaño y la pelota salió disparada bueno no arrancó bien la noche o mejor dicho Fabi arrancó de buena manera pero no pudo en este penal Darío Ismael Benedetto cuando se nos va el primer tiempo no pudo ser para el futbolista Zeney se quemarró el penal necesidad de querer ajustar la pelota tan arriba en la altura ¿no? qué necesidad de darle de esa manera creo que el contexto pedía que la pelota fuera potente pero más a ras de piso ¿no? la quiso asegurar bien alto y le pegó en el travesaño es que tiene otra velocidad la pelota es lógico creo que Benedetto tomó una mala decisión después de una muy buena jugada colectiva de Boca que incluso lo tuvo él como gran protagonista junto a Hanson bueno Benedetto y los penales Benedetto y esto de no poder coronar al menos en un muy buen primer tiempo que había hecho Boca y el propio futbolista que hoy es capitán marró el penal travesaño recto a la pelota lo quiso fusilar al arquero Mustafá y salió con tanta agresividad con tanta velocidad que terminó en una contra de Facundo Callejo cuando Piero Más el árbitro chileno decreta el final del primer tiempo en el Víctor Ugarte de Potosí están igualando cuando vuelan amarillas Nacional y Boca en la presentación del Ceneise por el grupo D de la Copa Sudamericana 0 a 0 Terminó el primer tiempo lo viviste en TNT Sports en CNN Radio una presentación de Boca aquí en la altura te diría con buenas sensaciones más allá del penal errado por Benedetto Boca entendió rápido cómo había que jugarlo ante un equipo con demasiadas limitaciones y que además se ha quedado enojado enganchado por la jugada del penal que no pudo aprovechar el centro delantero de Boca que fue junto a Saralegui de los mejores en esta primera parte Quinto penal errado Artur por Darío Benedetto en Boca el tercero en competiciones con Mebol había errado en Libertadores 2019 contra Wilsterman y contra Corinthians en la Libertadores 2022 Bueno Coquito contame del amonestado se va retirando Nacional Ya se está yendo se está retirando el equipo después de protestarle otra vez a Piero Masta al árbitro chileno fue a monestado Daniel Mancilla después del penal cuando terminó el partido que también estuvo ahí discutiendo con el árbitro Maxi Ortiz Zafós se lo llevó Saldit Mustafá se va muy enojado el equipo y todavía no vivimos la cara al Pampa Viaje no al técnico Bueno se retira Nacional contame de Boca después de este sacudón después de esta cachetada porque podía haber coronado un muy buen primer tiempo Marquitos Vos sabés que lo observamos a Benedetto Artur y automáticamente él cuando parte la pelota hace un gesto con la mano como diciendo se me fue para arriba y sí pierde la verdad una chance importante Benedetto de sumar puntos sobre todo en la consideración del técnico pero bueno yo creo que Boca redondeó un buen primer tiempo ya ingresaron a los futbolistas bueno me parece que hay novedades vamos con ese gol en el nuevo gasómetro Cristian gol de San Lorenzo el cabezazo del colombiano Johan Romagna 19 minutos de la primera parte era más el equipo de Gachigo y Suba lo había perdido Vareiro lo tuvo Ferreira dos pelotas acercó el arquero recibido Lomba y del tiro de Gino en centro de Ferreira el cabezazo del colombiano Romagna 19 a 1 para San Lorenzo 0 para Palmeiras bueno Romagna y el gol eh novedades en el nuevo gasómetro frente al Palmeiras es cierto con un equipo remendado sin la mayoría de sus titulares pero San Lorenzo pone primera en la Copa Libertadores y está ganando en el primer tiempo frente al Palmeiras nosotros nos vamos al info y ya seguimos con Fabi con Marquitos Bonocore con Marcelito Casares con Juan y Fresero y Fernando Volán igualan en Potosí Nacional y Boca 0 a 0 ya venimos este año va a ser bravo un verano muy movido es un mercado de pase muy raro confían todavía de Michelis en cuanto a lo que ya mostró si está mal lo de Barco también está mal lo de Martínez entonces Insúa sigue pidiendo refuerzo Moretti prometió cosas que después no podés cumplir cuidado porque el hincha ya te lo va a cobrar eso de lunes a viernes TNT Sport te ofrece una gran programación deportiva un gol y más fútbol al mediodía arrancamos con un enorme despliegue periodístico en Pelota Parada la más completa información nacional e internacional del mundo del deporte en TNT Data Sports por la tarde te traemos las últimas novedades y entrevistados de lujo en TNT Fútbol y cerramos el día actualizando las noticias de hoy y las que serán titular mañana en TNT Sports en CNN Radio TNT Fútbol en la temporada 2024 dale hicimos un primer tiempo muy malo haber perdido es como un golpazo creo que tranquilamente puede ingresar Senón y salir Juan Ramírez de los refuerzos estoy muy contento con todo Villagra quiere jugar en River a esta hora y me dicen que hay una reunión clave en Córdoba y ahora buena va Echeverry va el gablito Echeverry que buena Echeverry golazo gool bueno va Juanfe gool se viene independiente arriba bienvenido a la gambeta y mete una bomba entre el arquero y el primer palo Pintero coloca la pelota sobre el palo derecho de Fiel Maril le da el empate a Racing no presionó Sánchez en la marca la colgó del ángulo a Becasi Irala levantó Lujá mete el centro para ir Monetti extraordinario Monetti el centro de Bay centro pasado de Bay que pelota sacó Marquiori que pelota sacó Marquiori que es el salto de Alarcón esquivó muy bien le pega va Blondel la pinchó Langón y era Medina que de media vuelta lo probó otra vez a Mancilla la manda Alcorna no puede salir estudiante la pelota despliega una parábola rara que le permite a Monetti igual con una gran atajada mandarla Alcorna puro reflejo de Marquiori es un atajadón del arquero de Vélez linda media vuelta y mejor respuesta todavía del número 12 de estudiantes se metía esa pelota va Pusito hizo la pausa enganchona Chocusito que bien que la limpió para Soñola capó rojo en el pase de Roger para Sala Quintero que pelota sacó Monetti que pelota sacó Monetti Terminó tapando rojo que ya apareció en dos ocasiones el arquero de instituto ha sido determinante lo de Monetti en el partido es un tapadón muy bien por Monetti pedía ángulo esa pelota y la descolgó de ahí Campixi atajadón Atención mal cambio se viene Maestro Puch va para Jiménez Roja Jiménez Roja tiró ¡Gol! Seguimos con la salida Atención el remate de Godoy ¡Gol! ¡Gol! Mateo contra el Mundi por adentro va Ronaldo a ver si llega Mateo y bomba ¡Mateo! ¡Gol! Jiménez Rojas controla elige el ángulo y miren dónde entra un golazo y Godoy de afuera la colgó del ángulo terrible gol de Sarmiento ¡Golón! otro golazo de Platense fantástica la definición ¡Vamos! 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 La imagen de Boca aquí en Potosí es la imagen de la bronca por el penal errado, claro. Era un momento justo para sacar una diferencia, era una oportunidad más que interesante como para poder irse al vestuario con ese gol que le hubiera dado Boca seguramente un poquito más de confianza, le hubiera dado también el contexto de bajar el ritmo, de trabajar el partido con otra pasividad sin arriesgar demasiado. En rigor, Boca lo hizo así durante la primera parte, por más que lo esté empatando, creo que tuvo un gesto de inteligencia de saber acomodarse a las circunstancias, primero privilegiando el bloque por encima de la individualidad y en todo caso aquel jugador que tenía que distinguirse por algún desmarque, por alguna aparición, ya sea en la frontal del área o por afuera, lo iba a hacer con un buen respaldo de sus compañeros. Y obviamente saber que la resolución tenía que ser muy justa y tenía que ser además medida a partir de la velocidad con la que la pelota viaja en la altura. Y Boca probó mucho desde afuera, remates de Benedetto, remates de Hanson, algún remate de Saralegui, sabiendo que ese podía ser un recurso que le podía dar seguramente una diferencia. ¿Qué tuvo el rival? Bueno, poquito para inquietar al Ceneise. Primero cuando salió a marcar, tratando de hacerlo alto, dejó demasiados espacios entre líneas, donde Boca lo encontró con facilidad Ramírez, otro de los futbolistas que probó de media distancia en una posición más cercana a Benedetto, es el volante que más respalda al centro delantero de Boca. Y después, balones largos para los desmarques de Callejo y de Prost, que son los dos puntas, o algún desborde de Torrico sobre la izquierda en un sector frágil de Boca, que son las bandas. La espalda de Briasco por la derecha y la espalda de Sarachi, especialmente la espalda del uruguayo, son lugares en los que Nacional intentó hacerle daño al equipo de Diego Martínez, que tuvo el penal sobre el final del primer tiempo, penal que Benedetto terminó estrellando en el travesaño. Comentario de Fabi Godoy, tanda, y ya empezamos a vivir los segundos 45 minutos con este parcial 0 a 0 entre Nacional y Boca. Quédate que ya venimos. Y no es un clásico, vamos River todavía. ¡Gracias! 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 ¡No lo llevo a destruir! Esperamos un partido. ¡No, no, no! ¡Así te quedan! ¡Vamos, Neiro! ¡Vamos, carajo! ¡Carajo! ¡Cuidado, brazo! ¡Qué locura por Pablo! Lo que acaba de hacer este pibe no lo vi nunca, Pablo. Hoy tenés que lo ver, ¿eh? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva temporada. No es para tanto, obviamente, por TN Sports. Vamos a hablar de futbol argentino, futbol internacional y mucho más. Con un equipo de lujo. Y todo lo relacionado a la pelotita. Con la queridísima Male, Zoraio Ribeiro, Sara Esclés y con un nuevo integrante, que es el cremento crack. El número uno. Una locura total. Auneta con nosotros. Y también vamos a estar en la cancha los fines de semana. Este año va a ser bravo. Un verano muy movido, ¿no? Es un mercado de pases muy raro. Confían todavía de Michelis en cuanto a lo que llamó... Regresamos. Somos el equipo de TN Sports en CNN Radio. En un ratito la tira con Pablo Giral, con Nico Hasse, con Nicolatini. Se queda Fabi, por supuesto, para las repercusiones de este parcial nacional. Cero en Potosí. Frente a Boca. Cero. Con Male, Solari, Ribeiro. Está jugando San Lorenzo. Y voy con ese llamado. Vos sabés que... Está escuchando... ¿Cómo se escucha esa transmisión? Dice, excelente el relato, el comentario. Este... Nos dice Gustavo de Orlando. Dice, hoy... ¿Cómo está? La peña de Orlando. Muchachos. Claro. Claro, tenés razón. Tenés razón. Bueno, hablando de las minas de plata más grandes del mundo y con este registro que nos da Gustavo desde Orlando. Siempre... Siempre pegada la gente de los Estados Unidos. ¿Eh? Y más cerquita, más humilde lo mío, Coquito. Para el gran Hernán Oviedo, ¿eh? De zona norte, gran relator y amigo. Muy bien, muy bien. Hernán Oviedo. El relator de la campaña de Tigre. Bueno, se nos vienen los segundos 45 minutos. ¿Eh? Messier Bolán, por ahora nacional cero. Boca cero por AM950. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís en TNT Sports. En CNN Radio. Relata Arturo Bullián, comenta el profesor Fabián Godoy. Bueno, misma iniciativa, balón hacia atrás para Maxi Ortiz. El juego cruzado y la pelota que se va afuera. Como arrancó Boca. ¿Eh? A eso apeló también Nacional de Potosí. El juego largo para Luca Hanson. De un lado al otro van proponiendo pelotazos largos. Hay una modificación que ya estaremos repasando en el dueño de casa. Cuando llevamos 26, 27, 28 segundos del complemento Coquito. Entró el paraguayo Gustavo Cristaldo y se retiró Saulo Guerra en Nacional de Potosí. Bueno. ¿En boca, querido Bono? Bueno, perfecto. ¿Mismo 11 entonces? No te llegué a escuchar bien. Exactamente. Sí, Arturo. Mismo 11 que terminó el primer tiempo. Perfecto. Ya voy por el nuevo gasómetro con Cristian Pagliaro. Era victoria en San Lorenzo hace un ratito. Pelota larga para Prost. Prost en la puerta del área. Rebota en Valentini. Va tomando Benítez. Benítez que suelta para Saralegui. Saralegui para que arranque Juan Ramírez. De buena primera mitad. Esquivó. Sorteó la marca. No está amonestado. No sé si es andiano. Salió muy lejos Ortiz. Una nueva amarilla. Coquito. Ortiz, Ortiz. Se ha amonestado. Bueno, perfecto. Fíjate que le pasó a Nacional lo mismo que en el primer tiempo. Se quedó muy prendido de la jugada anterior. Quedó muy largo. Quedó muy abierto. Y siempre aparece solo Ramírez. Ramírez es el futbolista que mejor posicionado se ubica en Boca. En esa entre línea donde Boca siempre lo encuentra con tiempo y espacio. Tuvo que salir el central a cortarlo. Al borde te digo de otro color de tarjeta, eh. Sin dudas. Bueno, ya no está Saulo Guerra. Está amonestado Coco Andía. Ortiz. Ya varios, eh. Tenemos. Próxima. Sí, señor. Exactamente. Bien, Coquito. Juliano de Venezuela. Y está ganando fortaleza. 1 a 0 sobre esportrinense por el grupo de Boca en Paraguay. Dos y medio. Desborda Torrico. Vino el centro para Prost. Terminó rebotando la pelota de Martín Prost. Muy activo. Como es costumbre en Nacional. Va atrapando Bray. Sale largo Bray. Que viene. Acomodó el cuerpo. Previamente controló y giró Benedito. No había falta. No había infracción del futbolista Andía. Bueno, quedó en el suelo. Benedito. La maneja Benítez. Benítez para la apertura de Hanson. Hanson tiró la pelota afuera. Está en el suelo el capitán Zeneise. Y en Copa Libertadores. Primer turno. Artur de triunfo de Junior de Barranquilla. 3 a 1 en Río de Janeiro sobre Botafogo con doblete de Carlos Baca. Recordemos empate de estudiantes. Javier Correa había abierto la cuenta para el pinche. Empató Cris Martínez para Huachipato. Y Nacional en el grupo de River. Le ganó Montevideo 2 a 0 a Libertad de Paraguay. Arturo. Es un golpe arriba de Andía, Coquito, ¿no? En el rostro de Benedito. Está jugando de regalo Andía. Andía ya tuvo una en la primera mitad. Y Benedito lo sabe además, ¿eh? Bueno, espera a Benedito que ya está obviamente repuesto cuando intentaba Saralegui. Cuando picaba Briasco. Pero veremos, Marquitos, cómo han sufrido, ¿no? Esta cuestión de la altura algunos futbolistas. Yo lo veo al trotecito a Briasco, ¿eh? Que lo mencionabas en la primera mitad. Sí, sí, Artur. Yo sinceramente a Briasco lo vi tomar aire desde los primeros 6 minutos. Yo creo que Martínez claramente va a realizar todas las modificaciones que tiene disponibles. Recuerdo a la gente que más de la mitad del banco de suplentes de Boca no ha debutado todavía. O sea, yo creo que tranquilamente podemos llegar a tener el debut número 37 de un juvenil. Bien, el 36 es Di Lolo. ¿Quién tiene la pelota? El 36, en esta gestión, contando el caso de Juan Friza Lorenzo, es la autora Di Lolo. Fue lidero hace un rato. Galindo que intentaba hacia adelante. Saralegui rompe desde el fondo finalmente. Valdomar Roca entregando hacia afuera para Andía. Conecta Andía. Se va sumando el futbolista Torrico. La pelota al área. Contrarrista Valentini. Descarga Ramírez. Buena combinación con el marcador central. Uy, se llevó en un pellón bárbaro, ¿eh? El futbolista creo que fue con Cristaldo. Quedó en el suelo Juan Edgardo Ramírez. ¿Lo advierte el árbitro? No, ya se levanta el zurdo. A jugar Boca. Ramírez. Hacia la banda para Sarachi. A seguirlo a Sarachi también, que era otro de los que estaba condicionado desde lo físico. Ramírez. Bueno, algunos futbolistas de Nacional que se caen. Y creo que a este lo tumbó el pelotazo de Ramírez, ¿eh? Quedó, quedó. Sí, sí, sí. Quedó en el suelo, ¿eh? Quedó nocau, ¿eh? Quedó Grobi. Y Piero Massa lo advirtió, lo advirtió instantáneamente. Me parece que fue a la trompa directo, Coquito, en cinco minutos del segundo tiempo. Entran los médicos ahí y los quieren hacer reaccionar, ¿eh? Eh... Creo que está desmayado. Sí. Le están hablando... Hay un plano corto de una charla que le dio el médico, al jugador de Nacional, que chocó contra Ramírez. Ramírez le metió... Claro, Ramírez le quiso, me parece, pasar la pelota por arriba y lo terminó golpeando el pelotazo en el rostro. Pero antes Ramírez también había recibido una falta, ¿no? Está detenido el juego. Me quedo con la imagen de... Valdomar. De Piero Massa y de Valdomar Roca, del lateral derecho, que parece recuperarse, pero quedó, como dijo Fabi, nocaut, ¿eh? Después del pelotazo, ahí le pide disculpas a Juan Ramírez. Juani, decime lo que podés observar. Fue directo a la cara, ¿no? El pelotazo. Sí, a muy corta distancia, lo que hace que sea más violento el choque de la pelota con el jugador y por eso quedó, nocaut. Bien, perfecto. Dame el banco de boca, Marquitos. Aprovechemos en seis minutos. Tiene dos arqueros, Javi García y Sebastián Díaz Robles, un central, Ariel Molas, un lateral blanco, varios volantes, Milton Delgado, Campuzano, Román, Rodríguez, Bullaude, Ceballos y dos delanteros. Taborda, que es media punta, y Zufiaurre, que viene de jugar a Libertadores Sub-20. Bien, pelotazo largo de Anselmino. La búsqueda, Briasco. Hacia adelante finalmente y al lateral, Daniel Mancilla. Juega sobre el costado de Ilolo. La pelota que rebota en Galindo. A Galindo lo abrocha el Arsenal después de un torneo juvenil, me dijiste, Coco. Claro, 2017. Y lo convoca Wegner, que es el mismo que contrata después a Dibu Martínez. Fue en el mismo torneo, ¿no? Claro. Mirá vos. Me contaba a Freceros un ratito. Mirá que hallazgo, cuando presionaba... Que hay carreras disímiles también, ¿no? Pero claro. Igualmente Galindo no jugó nunca. No, 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 está bien, pero lo convocan, lo llevan de ahí. Sí. Bien. Esas historias escondidas, Fabi. Muy, muy interesante. Gran dato de Paterniti, gran dato de Coquito después agregando... Che, podríamos editar esta parte del partido. No pasó nada. Sí, no, no, no pasó absolutamente nada. Bueno, jugadores tumbados, jugadores caídos. Sin ritmo, no, no. Mucha fricción. Sin emoción. Desde aquella primera caída de Benedetto, después se fueron dando en continuado. Saca Dilolo, propone con Briasco. No llega Norberto Briasco. A Briasco y a Saracci no le veo síntomas de recuperación. No, no, está muy lento. En ningún momento. Boca está muy metódico, muy lento. Tatado en este momento, ¿no? Y claro, le entrega el protagonismo a un equipo que tiene poquito para ofrecer también. Entonces, el partido se hace bastante aburrido por ahora. Tuque Cristaldo propone sobre la izquierda. Se va sumando al ataque. Daniel Mancilla, el capitán. Mete Mancilla en el área. Espera. Prost vino el centro pasado para Callejo. Va a atacar por el otro lado Torrico. Descarga Torrico. Mete ahora para que se sume al ataque por allí el futbolista Valdomar Roca. Que parece estar mejor, ¿no? Bueno, ayer lo vivimos con Bocelli. Hablando de laterales derecho. Me mató. Se lo vio que le decía un compañero después de convertir el primer gol de River. Con su presentación por Copa Libertadores. Dejando Ortiz. Toca para Restrepo. Círculo central. A continuación, Pablo Giral. Nico Hasse. Nicolatini. Se queda Fabi. Male Solari Ribeiro. Para las repercusiones del por ahora empate. De Boca en la altura cuando juega Cristaldo por el costado izquierdo. Cristaldo dejando hacia adentro para que se sume Marcos Sandía. Este con Galindo. Galindo para Cristaldo. Buena aproximación. Cristaldo al centro. Anselmino. Que va rechazando. Buscaba Benedetto. Andía que intentaba. Galindo hacia atrás. La pelota es de Ortiz. Otro juego largo. Balón frontal para que intente Cristaldo. Bueno, se precipitó. Cristaldo la tiene Brey. ¿Cómo va San Lorenzo? ¿Lo tengo a Cristian conectado? ¿Cómo va el ciclón? 42 minutos del primer tiempo. Créanme lo que les digo. Estaba para 3 a 0 para el equipo de Insúa. Desperdició Barreiro. También Levi Zamón. Ahora lo parejó Palmeiras. Sigue ganando 1 a 0 con el gol de Romagna. Bueno, mirá. Estaba para el 3 a 0. Se engañó todos Insúa. Claro. Jugó mal todo el año para jugar bien este partido. El mejor partido del año, Fabi, hasta el momento. Este ante Palmeiras. Bueno, y no está Insúa en el banco, ¿no? No, está adentro. Está adentro porque está expulsado. Ok. ¿Y quién está dirigiendo? García o usted? El querido Lute Oste. El Lute Oste. Mirá vos. El Lute Oste. Es como Vizcay, ¿viste? Cuando no estaba Gallardo. Claro. No perdía. Tal cual. Bueno, mostrando cara a San Lorenzo. Después de la pálida imagen que, por ejemplo, dejó en la bombonera. Ni que hablar otros partidos. Anselmino. Ya vuelvo con Cristian Pagliaro. Sigue ganando San Lorenzo, que merece algo más. ¿Eh? Lo dijo Pagliaro. Ya la tiene Zaid Mustafá. El arquero nacional de Potosí. Salida a través de Dinson Restripo. El partido 0 a 0. Busca Galindo. Propone ahora con la llegada de Callejo. Va atrapando Leandro Brey. Más resultados de Copa Libertadores en 7 del segundo tiempo. El Colo Colo de Jorge Almirón. Está igualando con Cerro Porteño. 0 a 0 en el Monumental de Santiago. Alianza Lima le está ganando 1 a 0 en 43 del primer tiempo al último campeón. Fluminense. Mañana la presentación de Esportivo Luqueño. Con Racing. Con la Academia en Paraguay. 20-45 para 1950 con Rulo Takkini. Con Juan Pablo Vila. Con Coco Casares. Con Ivo Gorza. Y con Fabri Serra. Todo con el equipo de TNT Sports en CNN Radio. Riestrepo. Riestrepo metió para Prost. Pica Martín. Va Prost. Llegó exigido. Brey que va manoteando. ¡Oh! No pudo Callejo y Brey. A mí me queda alguna duda si finalmente esa pelota no se había ido. Pero llegó exigido Brey. Después la respuesta y el disparo. Finalmente que se pierde por línea de fondo. Ha llegado Nacional. Y es noticia Fabián Godoy. Pelota larga desde defensa ataque. Esto que le hemos visto mil veces al equipo local. Prost que se desprende. Yo no sé si la pelota estaba completamente adentro. El tema es que mete un centro. Brey manotea. Y después se cobran fuera de juego. Cuando Brey mete el segundo manotazo. Porque el primero le había quedado largo. Y había un jugador de Nacional que estaba acechando cerquita del punto penal. Pero es esto lo que ofrece Nacional. Pelota larga. Para que alguno del delantero se quede con ella. Boca no ha jugado todavía en la segunda parte. Está esperando. Está tranquilo. Está tocando la pelota de a poquito. Se asocia. Se pega con ella. Saralegui con la apertura para Briasco. Bueno. Imprecisión. El partido es malo Fabi. ¿No? Convenimos que es muy malo. Briasco está anclado. Briasco no se mueve. Sí. ¿Qué tiene en esa posición? Esperá que vaga lindo. Pelotazo largo para que pique. Torrico. Que ha cambiado de banda. Aparece por la derecha Andrés Torrico. Que tiene buena pegada. Valdomar Roca. Soltó Callejo. Atacando Torrico. De lo que tenemos. El que más ha insinuado en este segundo tiempo. Torrico. Cuando va a tomar el lateral. Valdomar Roca. Con el partido cero a cero. Ya me contás. Qué tiene para reemplazar a Briasco. Pienso en Taborda. En algún futbolista que pueda llegar a. Debutar. Cuando la tiene Galindo. Galindo que mete contra el área. En la puerta. Va sacando a Anselmino. Se ha quedado Boca. Galindo. Círculo central. Contame qué tiene en el banco. Para cambiar la historia. Bueno. Artur. Te puedo ofrecer. Reemplazante natural. Iker Sufiaurre. Extremo de la reserva. Categoría 2005. Eh. Muy prometedor. Tiene contrato. Y si no te aborda. Devenido. Hacia la derecha o a la izquierda. Julián Ceballos. Otra alternativa. Quien eventualmente juega como enganche. Bien. Lo cuenta Marquitos Bonocores. Ya pasó por el banco de. Nacional. De Potosí. Restrepo. Lo va buscando a Torrico. Este se metió bien en el segundo tiempo. Mano a mano con Sarachi. Sigue Torrico. Tiene. Pase en Baldo Marroca. El centro. Y allí aparece Benítez. Para defender entre los centrales. Y quedó largo Boca. Pero se viene. Saralegui con campo. Pide por la derecha a Briasco. Pero pique Briasco. Claro. Si no. Avanza su compañero. Pero Briasco está estancado. Como dijo Fabi. La tiene Ramírez. Le pasó por la izquierda. Hanson. Otro pase mal dado. Bueno. Demasiada velocidad. Pero Briasco pedía. Si. Pero iba caminando. Claro. La escena es la siguiente. Rechaza Benítez. Toca corto. Ramírez empieza la contra. Ramírez tiene compañeros en la izquierda. Donde él empezó a transitar. Que era Hanson. Pero si cambiaba de frente. Lo podía encontrar solo Briasco. El tema es que Briasco. Se quedó mirando la jugada. Iba el trotecito. A poder buscar algo que. Evidentemente no se convirtió en solución para su compañero. Paso por el nuevo gasómetro. Se ha terminado la primera parte. Con el gol de Romagna. Gana San Lorenzo. 1 a 0 con Palmeiras. Juega y gana bien. Ferreira una de las figuras. Por ahora 1 a 0. El equipo de Calleo y Suba. Bueno. Mereció más San Lorenzo. Lo dijo Cristian Pagliaro. Por ahora gana 1 a 0. Frente a uno de los grandes del continente. Frente al Palmeiras. Torrico que soltó para Callejo. No lo dejen disparar eh. Callejo Valentini. Que va cortando. Cuando se sumaba al ataque Valdomar Roca. Se viene Ramírez. Intenta Hanson. Responde Torrico. Carga Callejo. No podía. Prost. Lo que hizo Cacheng en el fondo. Iba repeliendo finalmente a Anselmino. Corría Benedetto. A la posición de Ortiz. Saca Ortiz. Buscaba finalmente por la derecha Torrico. Que había quedado en la cobertura. Cuando retrocede Valdomar Roca. Por el otro lado. A instancias del capitán Daniel Mancilla. Ahí saque de costado para Nacional. Me dijiste que el Pampa no está. En el banco de los suplentes. Coquito. El Pampa Villaggio está ahí observando desde lejos. ¿No? Y dando muchas indicaciones. Está como Rubén Dariunzúa. En San Lorenzo. Se viene Benítez. Va Benítez. Apertura para Saralegui. Otro que se ha pagado. En este complemento de buena primera mitad. Toca Briasco. Vuelve a empezar ahora con Di Lolo. Di Lolo para Aaron Anselmino. Anselmino que filtra. Arriesga. Y va sumándose al ataque el futbolista Saracci. Se cerró Saracci. No quiere saber nada con picar. Marcelo Saracci. Y Briasco. Que cada vez que toca la pelota es una equivocación. Balón largo para Prost. Cobertura de Valentini. Como sale disparada la pelota. El cruce de Valentini. A la espalda de Anselmino. Fue el viandazo. Pero siempre atento Martín Prost. En la línea de los centrales de Boca. Fave. Si, si. Boca atacó mal. Y se quedó abierto y expuesto en el fondo. Va Cristaldo. Nuevo centro al corazón del área. Prost que intentaba Anselmino. Estuvo a esto de cometerle penal. Fue imprudentemente a disputar la pelota. Cambia Saralegui. Lo encontró a Hanson. Claro. Hanson tiene que hacer de tres. Y de mediocampista por la izquierda. Porque Saracci. No da muestras de recuperación. La tiene Marcelo. El ex River. Maneja a Saracci frente a Torrico. Descarga para Valentini. El partido cero a cero. A continuación. Pablo Giral. Nicojase. Nicolatini. Malezolari. Se queda el profesor Fabián Godoy. Por ahora cero a cero en la altura de Potosí. Intenta Briasco. Y le cedió el lateral finalmente Daniel Mancilla. Hay variante. Hay variante. Cuando llevamos. Dieciséis. Casi. Diecisiete. Bueno. Ya me contará. Sí. Se vienen cuatro modificaciones. Marquitos y Coco. Bueno. A ver. Nos vamos organizando. Hay tiempo muchachos. Sí, sí. Comienzo yo. Comienzo yo. Adentro de la cancha. Ahora Buyaude con el número cinco. Sale el número veinte. Por ende sale Juan Ramírez. E ingresa de quien hablábamos recién. El número cuarenta y uno. Iker Sufiaurre. Categoría dos mil cinco. Hace su debut. Hanson con la once. Le deja su lugar. Atención con Sufiaurre, compañeros. Porque no tiene mucho problema de perfil. Van a ver que puede llevarla con derecha. Pero tranquilamente es Miguel Consurda. Lo hace habitualmente en reserva. Vendamos Mesivo Alán que se organiza Coquito con las modificaciones de Nacional. Radio Uruguay Seguros presenta a Rusagro. Especialista en seguros para los agronegocios. Consulta con tu productor. Asesor a seguros. Bueno. Vamos cuando digas. Dale, dale vos. A la cancha el dieciocho Luis Pavia. Se fue Andrés Torrico con la dieciséis. Adentro William Álvarez con la veintinueve. Se fue Marcos Andía con la quince. Bien. Se fue uno de los amonestados. Ataca Sufiarre. Se viene el número cuarenta y uno. El recién ingresado. Sufiarre. Cuando esperaba por el otro lado. Norberto Briasco. Va a sacar. Mustafá. Messie Bolán. Banco Macro tiene todas las soluciones que necesitas para pensar en grande. Pensa en Macro. Y en la Copa Argentina. Segundo tiempo. Seis minutos. Huracán y Villamitra están en el cero a cero. El ganador de esta llave de treinta y dos agos. Va con Platense en dieciséis agos. La pelota es de Restrepo. Ya está Buyaude. Ya está Sufiarre. Se viene Restrepo. Lo dejaron conducir. Balón largo y profundo. Intentaba por allí el futbolista Álvarez. Bueno, también ingresó Pavia en el conjunto. Dueño de casa. La maneja. Benite Fabi. Claro, Pavia con la ocho. Se fue Torrico. Decía Coquito también afuera Andía. Que jugó gratis. En algún momento del partido. Y entró Álvarez. Para reemplazarlo. En Boca. No se fue Briajo. Si no se fue Hanson. Asoge. Asoge entró. Asoge. El dieciocho. Asoge el dieciocho. Ahí está. Muy bien. Asoge el dieciocho y no Pavia. Entonces, Coco. Sí, 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 sí. Sí, perdón, perdón. Yo lo di mal el cambio, eh. No, por favor. Asoge, entonces, en este lío de modificaciones. Cuatro a la vez. Y con los dorsales poco elegibles también. Bueno, atacando finalmente Boca. Se viene Zufiarre que pica a la espalda de su marcador. Buen intento de Boca. Tiro de esquina después de un tiempo, eh. Boca que se aproxima al área de Mustafa Fabi. Sí, señor. Iker, Zufiarre. Menos mal que lo juega con su viabre, ¿no? Porque sería un lío bárbaro. Con la 41, exigiendo como extremo por izquierda. Se plantó en el mismo lugar de Hanson. Allí lo colocó Diego Martínez. Bresco no da más, eh. Está hincado contra sus rodillas buscando aire donde no existe. Se mantuvo en campo. Se fue Ramírez. Que para mí no desentonó hoy, eh. Bueno. Qué buen ingreso ya. Su fiaurre, eh. Esperando en el área. Benedetto lo propio. Briasco la levanta demasiado. Sanalegui propone con su fiaurre. Y va atacando y va contrarrestando. Nacional va a picar por el lado opuesto. Callejo se viene por la izquierda. El conjunto del Pampa Biagio. El cambio. Ya retrocedía finalmente Sanachi. Y va sacando desde el fondo Mauricio Benítez, que quedó como último. Aplaude. Reconoce Benedetto. Cuando llevamos ya casi 21 minutos. Y esto dice Marquitos Bonocore del lado de Boca. No, hablando de Benedetto, Artur, yo imagino un Benedetto bastante frustrado. Sobre todo con la materia de penales, ¿no? Porque la verdad que los números cuando uno lo repasa es cierto que quizás tiene más convertidos que errados en Boca. Pero erró cuatro de los últimos cinco en tiempo regular. Y erró cinco de nueve también. Si tenemos un poquito la estadística, lo hacemos un poquito más tendencioso. Juani, ¿contra quién lo pateó Benedetto? ¿Palmeiras? ¿Cuál es ese penal que estrella contra el travesaño? Erró contra... Había errado contra Corinthians en Libertadores 2021, ¿recuerdan? Contra Corinthians. Ahí está. Contra Corinthians. Exactamente. Contra Casio. Claro. Se fue por arriba. Bueno, Benítez con la pelota. Se viene Boca. Soltó Bullaude para Zufiaurre. Va Zufiaurre. Deja correr Bullaude. Benedetto que proponía. Descarga para Benítez. Suelta para Saralegui. Va Mauricio. Benítez se anima. Desvío en Galindo. Y hacia adelante a jugar Nacional de Potosí. Valentini con el anticipo no podía. Facundo Callejo. Benítez con la pelota. Ahora sí asoma a Sarachi. Por primera vez en el segundo tiempo. Sarachi el centro para Benedetto. Bueno. Tomó impulso la pelota. Como suele suceder. Llevamos 22. No da síntomas de... No, no, no. De un lado... De levantar esto Fabi. De un lado Artur hay inoperancia. De otro lado hay impotencia. Por eso el partido en este segundo tiempo se ha convertido en un acto de enorme sacrificio. ¿No? Y la radio que es, bueno, el vehículo más idóneo para la descripción y la imaginación. Créanos que nos está costando encontrar palabras, eh. Saralegui se ofrece Briasco. Va a picar Norberto. Lo que le costó picar a Briasco, eh. Con él iba Mancilla. Reclama infracción. Yo creo que fue cuerpo, pero... Quedó en el suelo Daniel Mancilla, el capitán de Nacional de Potosí. Cuando será finalmente respuesta desde el fondo para los dirigidos por el argentino Biagio. Dame próxima fecha. Recordemos el calendario de Boca, Marquitos. Bueno, tiene que regresar mañana por la mañana a Argentina. Juega el sábado contra Añunzi. El martes recibe a Trinidense en la Bombonera. Fecha 2 por este mismo grupo. Llegaba exigido Álvarez. Contame de Nacional. Coco, llevamos 23 minutos. 0 a 0. Los amonestados. Maxi Ortiz, Mancilla, Andía, que ya no está, y Martín Prós. Son cuatro. Bien. Llevamos 23 y medio. A continuación la tira con Pablo Giral, con Nico Hasse, con Nicolatini, con Male Solal y Ribeiro. Y se queda el profesor con todas las repercusiones. En breve paso por el nuevo gasómetro. A ver si comenzó el segundo tiempo después de una primera mitad con un San Lorenzo que mereció algo más que el 1 a 0. En breve Cristian Pagliaro. Mañana esportivo. Luqueño frente a Racing. Presentación de la Academia con Taquini, con Vila, con Coco Casares, con Ivo Gorsa, con Fabricio Serra. La descarga finalmente de Sarachi. Muy cerrado Sarachi. La banda ahora es de Sufiaurre. Otra vez para Marcelo Sarachi. Descargó para Valentini. Valentini con la pelota. Esto hizo Boca en el segundo tiempo. Asegurando y mal. Sufiaurre, galindo. Metió para Callejo. Patadón de Anselmino. Mirá vos. Patadón de Anselmino. Qué chance que tiene frontal cerca de la media luna. En la puerta del área. El conjunto dueño de casa. Amarilla para Anselmino. Exactamente. Segundo en Boca. Anselmino se suma a la lista junto con Saralegui. Vos sabés que le dio tanta potencia el pase. En realidad dio un pase normal. Que se transforma en un pase anormal por la altura. Sufiaurre. Y eso comprometió. Porque Boca perdió la pelota en salida. A partir de esa acción. Y tuvo que salir a cortar a Anselmino. Es un tiro libre frontal para Nacional de Potosí. Que no había tenido nada en este segundo tiempo. No hizo absolutamente nada en ataque. Y se encuentra con esta posibilidad. Bueno. Y el balón detenido que empareja todo. Más allá de que Boca en este segundo tiempo. No ha dado señales. Que bien dejó en la primera mitad. Recordemos igual. La atajada. Fue la de Bray. Frente a Prost. Y marró un penal. A los 45 del primer tiempo. Darío Ismael Benedetto. Creo que frente al balón está el zurdo Cristaldo. Sí. Tiene ganas de pegarle. Si no vi mal. Acomoda la poblada barrera de cinco hombres. Leandro Bray. Se suma un sexto que es Darío Benedetto. Bueno. Hay una reunión. Adelantó la pelota Cristaldo. Y tiene razón Benedetto. Claro. Es muy visible como adelantó el balón. El futbolista de Nacional de Potosí. Tiene buena pegada también. Está nervioso Benedetto Arturell. Está lindo. Y lo que pasa es que Boca además camina a la cancha en este segundo tiempo. Recordemos. Estrelló un penal en el travesaño en el final del primer tiempo. Darío Benedetto el capitán de Boca esta noche. Bueno. Ya se la fueron pasando. Es una reunión de consorcio el tiro libre. ¿No? Se discute todo. Está Ortiz finalmente. Está Maximiliano Ortiz. Va Cristaldo el tiro libre. Bueno. Rebotó en la barrera. Galindo que la quiere terminar. Vino la apertura por la derecha en el área Álvarez. Vino el centro para Álvarez. Cargaron a Anselmino. Y Galindo finalmente. Va impactando la pelota en Saralegui. Balón por un costado. Saque de manos para Nacional. Con el plan Mi BW Autohorro Volkswagen. Pueden estar en tu Taos. Con la adjudicación asegurada en cuota 7. Informate más en autohorro.com.ar. Ortiz con el centro. Puerta del área. El que obligaba era Álvarez. Pedía. Azuga ingresado en el segundo tiempo. Salida de Sarachi. Juega para Benítez. Mete Benítez. Se comió un patadón Benítez. Da la ley de la ventaja. Piero Massa. Ahora sí cortó. No tiene que retrotraer y mostrar la amarilla Fabi. Cuando finalmente cortaban entre Galindo y Cristaldo a Bullaude. Sí, sí. Le pegaron una patada a Benítez. Terrible. Dio continuidad. Después falta contra Bullaude. Debe estar orgulloso Riquelme. Porque la mitad del equipo que tiene Boca en cancha en este momento es Madeín. Boca predio. ¿No? Sí, señor. 37, me dijiste, los debutantes con Sufiaurre en esta gestión. Exactamente. Exactamente. Fue el 36, Dilolo. Y el 37, Iker Sufiaurre, el cordobés. Ortiz Largo jugando. Esperando. Callejo se ofrece Álvarez. Con él está Zarachi. Va Zarachi. Hace equilibrio. Sobre la línea el futbolista de Nacional Prost. Martín Prost, el argentino. 27 y medio ya. Arrancó en el nuevo gasómetro el segundo tiempo, Cris. No todavía. Empieza a regresar Palmeiras. Antena Silbatina. Estamos por San Lorenzo. Bueno. Aparece Palmeiras. Contame del Inter Miami. Contame del equipo de Leo Messi hoy ausente. Cuando ya nos ordenamos con las modificaciones. 20 del segundo tiempo. Sigue ganando el Inter Miami. Un a cero contra Monterrey con gol del ex Racing Tomás Avilés. Quedan en 25 para el cierre contra Monterrey. Recordemos, lo dirige el Tano Ortiz, el argentino. Bueno, Coquito. Cambio. Entró Duarte. Omar Duarte. Cazacabos. Ya te digo quién se fue. Bueno. Me parece que se fue el 10. Se fue Galito, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Se iba así eso. Samuel Galindo. Galindo jugó todo el partido parado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. En... Un crack. Un crack, ¿no? Parece que él sufrió la altura. Caminando jugó el 10. Mucho Arsenal, pero acá... Se viene Nacional. Bueno, así le fue a Dibu Martínez, ¿no? Para mí ni se baña Galindo, ¿no? Directamente ya está en la casa. Un crack. Valentini, que saca cualquier parte, el partido, créanme, es difícil de explicar. Hasta difícil de poder juntar frases, porque los pases son imprecisos, porque ninguno de los dos da síntomas de poder y querer llevarse el partido. En la altura de Potosí con un primer tiempo que tuvo a Boca por momentos como protagonista, Fabi. Sí, claro. Pero ha quedado muy atrás esa imagen. Ahora Nacional es un equipo recontralimitado. Mete Ortiz. Atención, se viene Nacional. Resbalón de Callejo en el área. El desborde de Álvarez. Sacó el centro. Se ofrecía también Omar Duarte, el recién ingresado. Saca Benítez. No puede salir Boca. Resparo al arco. Tapó Brey. Tapó Brey. Duarte se tiró a la pileta después, ¿eh? Pero tapó Brey después del disparo. Un zurdazo a quemarropa. Viene el arquero, ¿eh? Resolviendo Leandro Brey. Que fue titular frente a San Lorenzo. Cuando se preveía que estuviera entre los once Javi García. Responde muy bien el ex Los Andes. Vino el pase. Disparo al arco. De zurda ahí afuera. Cuando intentaba Duarte. Bueno. Brey empieza a erigirse como una de las figuras de Boca. Recién tapó lo que pudo ser el primero del partido, Fabi. Bueno. Sucede que Cristaldo metió un gran anticipo ante la pasividad de algunos jugadores de Boca en la puerta del área de Boca. Tapó muy bien Brey. El tema es que el rebote fue muy largo y Duarte quiso sacarle provecho. Queriendo engañar al árbitro tirándose encima de la pelota. Queriendo simular un penal. Está dolorido Brey, Marcos. Sí. Está tirado Brey. Se está tocando como si estuviera acalambrado. Yo creo, compañeros, que tiene que ver también con la cuestión de bajar un poco el ritmo de partido. Sí, sí, sí. No he visto, ustedes seguramente tengan mejor memoria que yo, Coquito, Fabi, obviamente, Marcos, un arquero que se haya retirado o lesionado en este tipo de cuestiones, ¿no? No, no, no. Es algo que marcó Fernando Rapalini en charla en TNT Fútbol. Si hay que cambiar algo del reglamento, si cambiaría algo, sería una sanción, ¿no? A ver, el árbitro no es médico. Claro. Pero ante la repetición de este tipo de cuestiones... A mí me fastidia mucho este tipo de jugadas. Pero bueno, está dentro de... Dentro de la ley, claro. Dentro de la ley, dentro de los famosos códigos, dentro de estas cuestiones tácitas, viste, que muchas veces parece que vinieron por añadidura en el juego. Bueno... Dale, dale. No, digo que se habló en FIFA esto, en la última reunión. Bueno, vino el envío contra el área. Salida de Mullaude. Mete para Zufiaurre. Pica Zufiaurre. Lo controla Valdomar Ruca, el que recibió el pelotazo de Ramírez. La tiene Ortiz en la salida de Nacional con el partido cero a cero. Sale Maximiliano Ortiz. Pide Callejo por afuera. Está Prost. Aguarda también a Sogue, lo propio Álvarez. Se adelanta Nacional. Vino el zurdazo de Cristaldo. El pase para mí hay offside. Para mí hay posición adelantada del futbolista Álvarez cuando Callejo habla con Prost. Bueno, finalmente Facundo Callejo, que quiso combinar con el ingresado, con el número 29 Álvarez. Para mí había posición adelantada del recién marcado. Bueno, será salida para Boca en el fondo, Fabi. Ahora, la jugada no fue tan mala. La ejecución sí. Ahora Boca está parado. Decididamente está parado, eh. Pero es literal, eh. Boca camina a la cancha. Está haciendo un acto de presencia. Es testimonial en este momento Boca en Potosí. Ahora, le queda mucho al partido, eh. 32. El balón que supera a Darío Benedetto. Muy molesto, Marcos, eh. El capitán de Boca esta noche, cuando la tiene Mustafá. Sí, 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 Artur. Pero aparte Benedetto es un futbolista que no escatima gestos. No esconde ningún tipo de reacción. Bueno, lindo pase filtrado, Brey, con todos ustedes quedándosela en la puerta del área. Otro pase filtrado que encuentra ese resquicio a la espalda de Anselmino. Entre Anselmino y el lateral derecho Dilolo. Está jugando bien Cristaldo, Nacional de Potosí, Fabi. Buen pase de Cristaldo entre líneas. Boca está, insisto, totalmente parado en la cancha. Parece que fueran con hitos amarillos. No lo digo peyorativamente. Es un acto meramente descriptivo. Boca no se mueve en Bolivia. Bueno, me parece que va a seguir campeando Martínez, eh. Va a buscar... Sí, sí, sí. Ahora sí va a dotar a cambio. Bueno, contemos dos debuts más. Yo les voy contando y denotan despacito. Adentro el número 43, Delgado. Afuera el 47, Saralegui. Adentro el número 49, Jorman Campuzano. Ya les digo quién se retira, Mauricio Benítez. Ahí se acerca. Y adentro un central también, eh. Molas, por ende, tres debuts. Y sale en su lugar el número 29, Briasco. Por ende, Briasco afuera. Benítez afuera. Saralegui afuera. Adentro Molas, Delgado. Y Campuzano pone el colectivo Diego Martínez. Bien. Ya me dice Fabi. Se arma la línea de cinco, por supuesto. Vendamos, Messi y Bolán. Río Uruguay Seguros presenta a Rus Agro. Especialista en seguros para los agronegocios. Consultá con tu productor. Asesores seguros. Bueno. Afuera entonces, Saralegui. Me dijiste afuera también, Benítez y Briasco. Estamos. Perfecto. Ya tomamos el contacto nuevamente. Propone desde el fondo. Anselmino cargaba. Darío Benedetto respondiendo. Ortiz. También se sumaba al retroceso. Restripo. La pelota para el segundo marcador central. Será salida para Nacional. Cuando llevamos 34, casi 35. Cambió medio equipo Boca Juniors. En la altura de Potosí. Campuzano que se va ofreciendo. Descargaba. Delgado. Juega Delgado. Pelota para Bouchaudet. Se viene Ezequiel. Su fiaurre ahora por la derecha. El balón es para Delgado. Delgado para Benedetto. Buena combinación. Descargó el capitán de Boca. En esta noche en Potosí. Juega para Sarachi. Viene al centro para Benedetto. Finalmente al córner. Restripo. Bueno. Juntó pases Boca. Era buenísima. Apareció Delgado. Pared con Benedetto. Amplió con Sarachi. Lo tuvo el Ceneise. Tiro de esquina. Boca. Sí, Artur. Fue muy buena la jugada de Boca. Dos toquecitos por adentro. Con la primera participación en el partido de Delgado. El número 43. Pase a banda para Sarachi. Que mete un centro que era envenenado. Si no parecía Restripo. La enganchaba Benedetto. Bueno. Ha sumado al Tour el Ceneise con el ingreso. Temolas. Pabullado de por la derecha. Sale el arquero Mustafá. Y se la va quedando. Sin ningún tipo de inconvenientes. Quedan 10 para el final. 0 a 0. Y en la CONCACAF Champions. Ahí. Gol de Monterrey. El argentino Maxi Mesa. A los 24 del segundo tiempo. Igual a las cosas. Inter Miami 1. Monterrey 1 por los cuartos de la CONCACAF Champions. Maxi Mesa. Mundialista. Rusia. En Rusia. 2018. Campeón con el rojo en el Maracaná. El ex gimnasia. Cuando atropeza por aquí. Y se va sumando al retroceso su fiaurre. Deja el número 41. Pelota hacia atrás. Cortando la acción. Cobró falta. Tapiero Massa. Bueno. Dilolo. Se mete como un tercer zaguero. Boca tiene a Molas. Dilolo. Anselmino. Valentini. Y Saracci. Salvo Saracci. Todos de la casa. Esa es la línea que armó Boca. Con cuatro mediocampistas. Y Benedetto bien de punta. Se nota mucho en los retrocesos esa figura. Y Boca ahora tiene que defender este tiro libre. Sobre la izquierda. A diez metros. De la raya de Bisonia. Fueron Ortiz y Restrepo. Va Cristaldo. Vino el centro. Cabezazo. Tapó el arquero Bray. Tapó el arquero Bray. El cabezazo. Tremenda respuesta del arquero. La figura de Boca. Sin lugar a dudas. Abajo. Esquinado. La sacó al córner. Será por la izquierda para Nacional. Taja donde Bray eh. Porque la pelota se le metía abajo. Extraordinario el ex arquero de los Andes. Álvarez de cabeza. Él lo tuvo para Nacional. La pasa mal el Ceneise. Está también Duarte en el área. Síganlo a Ortiz. Vino el centro. Por la izquierda. El cabezazo. Se queda el arquero. Valentini Bray. Al tiro de esquina. Leandro Bray. Casi en propia puerta. Nicolás Valentini. Complicado el Ceneise. En el peor momento de la noche. Nuevamente Bray apareció. No sostiene el arquero Boca. Nada más que el arquero. Irá Cristaldo de Zurda una vez más. Cuadro menor. Sacando Benedetto. Libre al balón. Cuando intentaba Restrepo. Cuando se va ofreciendo su fiaurre. En el retroceso. Cuando va a jugar por costado izquierdo. Nacional. Se viene ahora el conjunto local. Está tirado. Creo que es Benedetto. En el área. Y sí. Para poner paños fríos eh. Los cascotean al Ceneise Fabi. Sí señor. Se le venía encima. Nacional con pocas ideas. Pero con mucho ímpetu. Y un buen Cristaldo. Que es el mejor jugador del partido. En este segundo tiempo. Después de Bray. ¿No? Que casi casi. Termina siendo vulnerado. Por su propio compañero. Primero sacó una pelota bárbara. Tras el centro de Cristaldo. Y el cabezazo de Duarte. Y después desde el córner. Valentini la quiso defender. Y casi se la pone en un ángulo Bray. Ahora Marquitos. Ya te digo eh. Ortiz. Desde la casa. Le pegó Ortiz. Algún compañero lo aplaude. A otro no le gustó nada. Creo que fue un acierto. Hoy Bray es el segundo arquero de Boca. Estamos en lo cierto. Totalmente. Con la decisión de Martínez. De ponerlo en bombonera. Cuando es amonestado Bray. Es el tercero. Junto con Ansemín. ¿Sabes? Y con la decisión de Martínez. De ponerlo con San Lorenzo. Y ponerlo hoy. No tengo dudas. De que detrás es Chiquito Romero. Que hay que ver si llega el fin de semana. Es el segundo arquero de Boca. Bueno. Ha tenido una noche. Con eh. Una respuesta muy positiva Bray. Recuerdo Fabia. Que ella llegaba al Prost. Primer tiempo. Si señor. Manotazo al ángulo superior izquierdo. Entre las que me han anotado. Minuto. Minuto 18 de partido. Si señor. 39 ya. Ataque a Nacional. Que. Crea a partir de la figura de Cristaldo. Retrocede Sarachi. Va jugando hacia adelante. Salida de Aaron Anselmino. Este para Campuzano. Va Jormann. Campuzano maneja ante la presión de Álvarez. Desvío. Retrocede Benedetto. A pura voluntad. Se metía en propio campo Darío Benedetto. Pasando al ataque. Finalmente a Sogue. Buscaba a Duarte. Salida de Anselmino. No puede su fiaurre. Bueno. Contame entonces los debuts. El de su fiaurre es uno. Me dijiste que Dilolo. Sí. Delgado es otro. El número. Exactamente. El número 36 fue Dilolo. Apenas arrancó el partido. Y después tenés. El ingreso de Molas. Central. El ingreso de Delgado. Volante central. Y el ingreso de Iker Sufiaurre. Categoría 2005. Bueno. 40 minutos. Ya te pregunto Fabi. Se hace negocio Boca. Frente a Nacional. En Potosí. Cuando. Prospere el avance. Ceneise. Cuando metía. Finalmente. El futbolista Delgado. Que combinó en una. Después centro de Sarachi. Y Restrepo. Evitó el primer. Gol de Boca. En la noche. Para el tiro de esquina. Salida de. Dilolo. Está Molas. Para armar la línea de cinco. Como bien comentó el profesor Godoy. A continuación la tira. Con Pablito Giral. Con Nico Hasse. Con Nicolatini. Con Male Solari. Y se queda Fabi. Da indicaciones. Martínez. Quedarán. Cinco minutos. Más lo que agregue. Piro Massa. El chileno. En Potosí. Busca. Ortiz. Vino el centro. Pasado. Lavajo. Prostiene. Descarga. En Callejo. El desvío. Finalmente. En Anselvino. El disparo al arco. Del futbolista. Valdomar Roca. Bueno. Marca el indirecto. Piro Massa. Se lo quiere comer. Sarachi. Al asistente número dos. Yo creo que Sarachi va a buscar tiempo. Amarilla. Y terminó. Y terminó llevándose la amarilla. ¿No? No se puede entender. Sí. El cuarto. El cuarto en Boca. Con esa línea de cinco. Quedó muy adentro de su propia área. Y había un jugador libre de Nacional en la puerta de la misma. Que es el que termina pateando. Después hay un rebote. Otro rebote más. Sarachi se gana la amarilla. Boca quiere perder tiempo. Ha sido un calvario la segunda parte para el equipo de Diego Martínez. Que creo que a esta altura y de hace un rato largo lo que quiere es no perder. Por ahora se está llevando eso ¿no? Que en principio. Claro. No perder. En principio es un deseo. Bueno. Se va el argentino Proscoco. Sí. Entró el uruguayo Gustavo Halles. 24. Muy bien. Vendamos. Messi Molana. La cancha. Halles. Banco Macro tiene todas las soluciones que necesitas. Para pensar en grande. Pensa en macro. Pero bien. Recordemos que por el grupo de Artur está ganando Fortaleza. Un acero esportivo trinidense en Paraguay. Con este resultado queda puntero del grupo del Ceneise. Bien. Y ya. Te pregunto. Que se le viene en Sudamericana. Por supuesto al Ceneise. Pasó Bouchaude. Mete con todo Restrepo en el fondo de Nacional. Las salidas de Anselvino. Intentaba con Delgado. Suelta Delgado. Pelota hacia el costado para Molas. Molas que quedó. Sobre la derecha. Engancha Sufiaurre. Va Sufiaurre. Le marcó el pase Bouchaude. Justo. Providencial. Cortando muy bien Restrepo. Porque era pelota para Bouchaude en el área. Quedó dolorido Sufiaurre. Si quedó en el suelo. Uno de los debutantes. Dolorido el cordobés. Que edad tiene me dijiste Sufiaurre. Marquitos. Cuando quedarán 3 minutos y poco más. Tiene 17 años. Bueno. Se quedó sin aire. Vos sabés que choca y se queda sin aire. El impacto ¿no? Sí. En la boca del estómago. Algo por el estilo. Gran quite de Restrepo. Porque era muy buena la diagonal. Bouchaude tenía la posibilidad de patear al arco. Después de muchísimo tiempo. Yo no sé Juan y vos tenés los números allí. No sé si podés poner de ellos en la Copa Sudamericana. Pero no sé cuántos remates al arco tuvo Boca en general. Y cuántos en el segundo tiempo. Sí. Segundo tiempo. No recuerdo una chance clara. Es ese cabezazo de Restrepo tras el centro de Sarachi. Lleva 17. Poco más. Remates en el partido Boca. Uno solo en el segundo tiempo. Bueno. Ahí está. Surge Ortiz. Se viene Nacional. Picabilitado. Bueno. Saliendo Valentini cuando picaba Álvarez. Y ahora proponiendo el futbolista Delgado tras la sesión de Campuzano. El balón es de Zufiaurre. A paso lento va Zufiaurre. Cambiando el aire. Campuzano descarga. El balón es para Aaron Anselmino. No para de moverse y de dar saltitos. Diego Martínez. Delgado no podía. El retroceso. Cuando intentaba el futbolista Duarte. Y esa infracción. Bueno. ¿Para qué jugó rápido, no? Delgado casi se mete en un lío, Fabi. Sí, sí. Delgado entró entusiasmado, ¿no? Entró enchufado. Bueno. Para Juan y para Marquitos. Cierra con dos partidos de local Boca. ¿Puede ser? ¿Cómo es el cierre? Bueno. Se viene Valentini. Espera que va Zarachi. Zarachi por la izquierda. Vino el centro para Buyaude. El balón que cruza todo el cuadro menor. Parecía controlado por Mustafá. Pero se filtró Buyaude entre los marcadores centrales de Nacional. Artur. Sí. Bueno, Boca tiene primero Trinidense la próxima fecha. Después Fortaleza en condición de visitante. Luego juega contra Trinidense en Paraguay. Y cierra contra Fortaleza y contra el equipo boliviano en condición de local. Tiene los últimos dos de local. Voy al nuevo gasómetro, Cristian Pagliano. Lo tuvo Palmeiras. 16 minutos de segundo tiempo cuando era más San Lorenzo. Ronnie Manovano por arriba del travesaño. Se salva San Lorenzo. Qué bueno con la línea de 5 ahora. Bueno, muy bien, Cristian Pagliaro. Artur. Con el partido entre San Lorenzo y Palmeiras. Sí. ¿Sabés cuántos partidos empató Nacional Potosí de los 15 que jugó en Sudamericana? A ver. Ninguno. Mirá vos. Bueno, atacando ahora. Se viene finalmente. Beredetto para la respuesta del Ceneise. El retroceso de Azogue con todo restrepo. Pasó Sufiau. Pura voluntad. Viene Sufiau. Remetió para Bouchaude. Sale Mustafá. Sale Zahid. Mustafá. ¿Cuánto más? Cuatro. Cuatro. Bien, Coquito. El balón es de Ortiz. A continuación la tira con Pablo Girald. Nico Hasse. Nicolatini. Se queda Fabi con Malezolar y Ribeiro. Balón hacia el costado. Extenuado. Corre boca hacia atrás. Pasarache a la búsqueda. Pasó muy bien. Valdomar va en lateral por la derecha. La descarga. Este le da, eh. Va el zurdazo. Desvío. Se la quedará Leandro Bray. La figura en Boca, Fabi. Sí, sí, sí. Bray es la figura del partido. No es porque a Boca lo hayan peloteado, pero las veces que le han llegado Bray respondió con absoluta seguridad, confianza. Eso lo ha transmitido el resto de sus compañeros. No hay ninguna duda que él ha sido el mejor jugador de Boca en este contexto donde era muy difícil destacarse, ¿no? ¿Cómo fue la actividad de los argentinos cuando hay saque desde el arco y responde Ortiz? ¿Empató Estudiantes por Copa Libertadores? Sí, señor. Empató 1 a 1 en Chile contra Guachipato. Empató en Cuyabala Nus. Sí, señor. 1 a 1 también. Y está ganando San Lorenzo. Sí, señor. 1 a 0. Y está empatando Boca. Vino Cristaldo el centro para Bray. Atrapa el arquero la figura del Ceneise. Bray se la va quedando. Disculpame, Juan, y completame. San Lorenzo le sigue ganando 1 a 0 a Palmeiras en 62 minutos. Bien. ¿Ha sido derrota de algún argentino por competencia continental? Yo no la recuerdo. No. No tuvimos todavía. Bueno. Y no ganó ningún brasileño todavía. Y no ganó ningún brasileño. Mirá vos. Porque ayer perdió Gremio. Exacto. Y... El único Fortaleza que está ganando a Trinidense en 92 minutos ya después. Ah, ok, ok. Bueno. Esa va a ser la primera victoria, entonces. Sí, señor. Recoge Delgado. Quedará cerca de 2 minutos maneja Delgado. Me quedé con Cristaldo, que ha sido de lo mejorcito en el segundo tiempo para Nacional. Veredetto, como enlace, pasó Sarachi. Tiene aire Sarachi, eh. Buenas noticias para Boca. Se metió en el área. Sarachi. Zurdazo. Arriba. Arriba del travesaño. Se metió Sarachi. Definitivamente. Y una de las pocas veces la segunda, la tercera en el segundo tiempo. En campo contrario. Y tuvo finalmente en el área después del enganche. Lo tuvo el Ceneis en el final del partido. Bueno, tenía toda la pinta de que le iba a terminar él porque con todo el recorrido en el minuto 93, Sarachi quería hacer su gol. Pero Sufiabre lo esperaba en la puerta del área. Si él tocaba para atrás, le quedaba al pibe el arco de frente para rematar. Le faltó claridad cuando va asomando en el ataque Valdomar Roca. Ahora se viene Cristaldo. Era esa, Coquito. Claro que sí. Claridad y derecha le faltó. Sí, le faltó claridad y derecha. Pero además tenía el pase que marcaba Fabi. Bueno, a la disputa fue Molas. Y estos tiros libres que a Boca lo han perjudicado. Se lleva la amarilla. El quinto en Boca. Sí, el número de 52. Debutante y amonestado, Molas. Bueno, una de las grandes atrajadas de Brey vino de un tiro libre de este sector, eh. Lo va a ejecutar seguramente Cristaldo. Es una falta innecesaria de Molas. Llegó recontra tarde contra Duarte. Con el envión de querer anticiparlo, terminó tocando abajo. Perdió de vista el jugador, eh. Claro. Bueno, tenía que resistir Boca esta pelota. Es la última, última de la noche. Bueno, la última bola en el estadio Víctor Ugarte. En Potosí por ahora cero a cero. Se está llevando el empate por Brey. El conjunto Ceneise. Camisetas amarillas por doquier. Todo Boca en el área excepción de Delgado. Irá Cristaldo. Uno de buen partido en el segundo tiempo. Va de zurda. Cristaldo vino al centro para Ortiz. El cabezazo para mí. Hay desvío. ¿No fue desvío en el hombre de Boca? No. Fue desvío en el futbolista de Nacional. Para mí hay un desvío en el hombre de Boca. Pero pide la pelota Piero Maza. Señoras y señores, amigos y amigas de TN Sports. Es el final en el Víctor Ugarte de Potosí. En el debut de la Copa Sudamericana. Ha igualado Boca frente a Nacional. Cero a cero. Terminó el partido. Lo viviste en TNT Sports. En CNN Radio. En TNT Sports. En CNN Radio. El comentario del partido. Presenta... Autoahorro Volkswagen. Adjudica por sorteo y licitación. Administra Volkswagen. Sociedad Anónima de Ahorro para Fines Determinados. Es un buen resultado para Boca. Pudo haber sido mejor. Y en algún momento pudo haber sido peor. Pero el empate es el que es. Boca se lleva algo de la altura de Potosí. Se saca de encima el partido más incómodo del torneo. A pesar de las dificultades que uno podía esperar. Boca viajó cómodo. Llegó cómodo a la altura. Y se acomodó muy bien durante el primer tiempo. Sobre todo a las condiciones adversas. Ya en el complemento. Boca fue un equipo más testimonial. Más frenado. Más parado. Haciendo todo lento. A tal punto que se dio el gusto Diego Martínez. Al refrescar el equipo. Hacer debutar a unos cuantos pibes. En la primera mitad. Boca encontraba buenos pases entre líneas. Con Ramírez siempre bien colocado. Alguna excursión de Ramírez. Que le daba esos remates de media distancia. Se aprobó bastante. Desde ese lugar Boca. Con Benedetto. Con Hanson. Con el propio ex jugador de argentinos. Talleres y San Lorenzo. Y alguna aproximación de Briasco. Que se cansó rápido. También Saralegui. Que aportó un par de cuestiones en ataque interesantes. Boca fue un equipo corto hacia adelante. Y que trató de no darle espacios a un equipo. Que solo buscó el pase largo para los de marque de los puntas. O algún embate por banda. Puerto Rico sobre la izquierda. O la espalda de Sarachi. Sobre el ataque. O la derecha de su ataque. Allí en uno de esos envíos largos. Bray empezó su show. Metiendo un manotazo espectacular. Para sacarle una pelota de gol a pros. Después de un envío desde la saga. Para que el ex arquero de los Andes se pueda lucir. Tuvo sobre el final de la primera mitad. Boca la posibilidad del gol. Una torpeza de Restrepo dentro del área. Es un penal claro. Contra Hanson. La pelota la coloca Benedetto para rematar. Benedetto le pega como si estuviéramos en el llano. El balón viajó como una flecha al travesaño. La quiso asegurar. La pelota rebotó tan fuerte que se fue adentro del campo. Y pudo haber sido una contra de Nacional de Potosí. Que finalmente no prosperó. Segundo tiempo. Nacional cambió. Boca también. Insisto. Muy parado en el complemento del equipo de Martínez. Lo esperó a un equipo sin creatividad. Sin ideas. Que solo tuvo el desenfado de Cristaldo. El número 9. Que desde la izquierda le generó algún tipo de ruido. A un Boca que tuvo otra vez. Un par de atajadas brillantes de Bray. Un cabezazo de Duarte. Un cabezazo en contra de Valentini. Una pelota abajo. Y algunos centros bien descolgados. Por el reemplazante de Chiquito Romero. Que fue uno de los factores más importantes de Boca. En esta visita a Potosí. Donde el entrenador se dio el gusto además. De darle primeros minutos a algunos chicos. Del Boca predio. Boca suma un punto. Pudo haber sumado tres. En el segundo tiempo prácticamente no jugó. Se lleva en el lugar más incómodo. Con el rival más incómodo por el contexto. No por el nivel. Ese punto que le permite. Arrancar con el pie derecho. La Conmebol Sudamericana. Presentó. Autoahorro Volkswagen. Adjudica por sorteo y licitación. Administra Volkswagen. Sociedad Anónima de Ahorro para fines determinados. El comentario final del profesor Fabián Godoy. Que se queda en la tira con Pablo. Con Nico Hasse. Con Nicolatini. Y con Male Solari Ribeiro. Se ha llevado un punto. Frente a Nacional. En su debut por Copa Sudamericana. Boca paso por el lado del conjunto dueño de casa. Imagino con alguna sensación de satisfacción. Por el rival. Por lo que se jugaba frente a uno de los grandes del continente. Coquito. Sí, sí, sí. La verdad que sí. La verdad que. Para Nacional. Es un regalo estar acá en la Copa Libertadores. ¿No? Así que bueno. Este. Ahora juega contra Fortaleza. El próximo miércoles a las 7 de la tarde. En Brasil. Vamos a ver. ¿No? Como le va el equipo del Pampa Viaggio. Que recordemos desde el 5 de enero. Es el técnico de este Nacional de Potosí. La ciudad. O la región del litio. Exactamente. Como ya lo dijimos. Abrazo grande Coquito. Chao. Un saludo para vos y para Fabi. Un placer como siempre. Bueno Marquitos. Conclusiones. Cuando se nos viene. La tira. De esta. Igualdad. Y Boca. El sábado. Frente a Newwells. Para. Empezar a. Encaminar su clasificación. Bueno. Debe ganar. Frente a la lepra. Exactamente. Va a poner. Lo mejor que tiene Martínez. Lo que se quedó en Buenos Aires. Con un preparador físico entrenando. Veremos. Cómo reacciona. El físico. Tanto de Cavani. Como de Marcos Rojo. Pero está claro que. Para el técnico de Boca. Era importante. Intentar sumar hoy. Y afrontar. Con buen resto físico. Desde sus titulares. Lo que queda de Copa de la Liga. La próxima cita por Copa Sudamericana. Es el martes. Contra. Trinidense. De local. En la bombonera. Pendiente. Y. De segura. Resolución inminente. La fecha. Del postergado contra estudiantes. Que es por supuesto. Lo que sigue. Después de que Boca juegue. Contra Trinidense. Es el martes. En la bombonera. Abrazo Marquitos. Bueno. Paso por. Abrazo. Abrazo grande. Paso por el nuevo gasómetro. Cristian. ¿Qué pasa con San Lorenzo? Veintiséis minutos. Sigue agarrando San Lorenzo. A cero. Se fue desgarrado. Ferreira. Entró brazo. Maneja el partido. El equipo de Insuba. A cero. A falta de veinte. Qué baja. Con. El plantel que tiene San Lorenzo. Y con las preguntas. Hacia. La no inclusión. De Iván Tapia. Para Rubén Darío Insuba. Bueno. Lesionado Ferreira. Se queda en la tira. Cristian Pagliaro. Con esta victoria parcial. Ha merecido más a San Lorenzo. Frente al. Al Palmeiras. Con muchos suplentes. Bueno. Momentos de. Despedirnos. Se quedan con Pablito. Con Nico Hasse. Con Nicolatini. Con Malezorari. Y con el profesor Fabián Godoy. Fue empate. La figura. Leandro Obrey. Marrón penal. Lo estrelló contra el travesario. En el final del primer tiempo. Darío Ismael Benedetto. Fue cero a cero. Entre Nacional de Potosí. Y Boca. En el debut del Ceneice. En Copa Sudamericana. Mañana esportivo luqueño. Por competencia continental. También en la presentación. De Racing. Con Taquini. Con Vila. Y con gran equipo. Ustedes sigan. En la tira. Por M950. Y por TNT Sports. Chau. Buenas noches. Esto fue. Una producción de TNT Sports. En CNN. La curva. Con Viva. Chau. Quiero tener que conocerte. Estadar. Gracias por ver el video 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 Estamos esperando Y el video Gracias por ver el video Hola Y vamos a hacer Vinimos con el video Que en el video Y los muchachos de tener de tener Y de sentir En el video En el video Y 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 el video Que ya te da un video Que ya debutó Con un triunfo Entonces igual es un todo Porque Boca Fuera de la Copa De la Liga Todavía tiene Cinco partidos más Para jugar por acá Y el camino Es más peligroso Que el que le tocó Para llegar a la cancha Hoy Y el video En la altura En el análisis Que hiciste Decías de visitante Pero no olvidemos Que la altura Cambia todo el resto De los factores Era un partido Importante Porque era el comienzo De la competencia Por supuesto pero que tenía muchas cuestiones que complicaban en todo sentido al equipo de Boca. Lo dije anteriormente aquí en la radio, para mí fue una buena decisión la que optó Diego Martínez. Y sobre todo, habiendo visto el partido, coincido un poco con la lectura que hace de que se va conforme del rendimiento, sobre todo en el primer tiempo, en el segundo ya cuando Boca estuvo cansado, no pudo hacer demasiado en cancha, se vio desmejorado, hubo muchos chicos que debutaron, así que el saldo termina siendo positivo, porque lo podría haber ganado. Si entraba la de Benedetto, yo creo que el trámite del partido... Sí, pero si entraba la de Valentino en contra, lo podría haber perdido. Digo, por algo, Brey fue la figura, no nos olvidemos de eso. No, Brey es la figura del partido. A que independientemente de este resultado, lo que importa para Boca en la Copa de la Liga, ese partido del sábado, como le importa a Newes también. En realidad es para los dos. Es una final para los doce que tendremos por TNT Sport y también por la radio, por supuesto. Pero, independientemente de eso, hoy podías ganar, y si el sábado no ganás o no sacás un mal resultado, y estás más o menos lo mismo. Acá sacaste un punto, no viene mal, hay que ver cómo le va después a Trinidense y cómo le va a Fortaleza, que hoy ganó 2 a 0 frente a Trinidense en condición de visitante. Después habrá que ver también cómo le va a Boca contra Fortaleza. Porque Boca depende de Boca. O sea, Boca depende de Boca. Si Boca gana su partido que tiene que ganar, después la historia era por carreras normales, o tendrá que jugar ese famoso repechaje partido de desempate con el trasero de la Libertadores. El grupo va a ser muy parecido en la dinámica a lo que River vivió el año pasado en Libertadores. Le toca debutar de visitante en la altura, sin saber si el rival con el que se topaba por primera vez iba a ser candidato en el grupo o iba a ser solamente competitivo el día del estreno. De Strongest terminó quedando eliminado, porque pasaron Fluminense y River. ¿Qué le costó al millonario? Muchísimo convivir con los tres puntos que había dejado en la altura de la paz. Desde ahí ya para Boca es interesante, porque rescató uno. Lo negativo, que el Libertadores clasifica en dos y el tercero va a Sudamericana. En Sudamericana clasifica solo uno y en segundo va a repechaje. Pero era el partido más incómodo para Boca. Sí, claro, pero vos convivir con esa dinámica. Quiero limpiar lo de Fabi. La ejecución de Benedito, ¿pudo ser otra? Sí, claro. De hecho, él lo dijo en declaraciones públicas. Él en declaraciones públicas dice, yo sabía que la altura me puede condicionar. Y si sabías que la altura te puede condicionar, es con lo que Fabi abrió el programa. Es, ¿por qué le pegaste así? Bueno, pero hay un detalle estadístico. Porque yo lo dije de memoria recién, Gustavo Berlingeri, observando el programa, me aporta el dato con la precisión de los números. De los últimos ocho penales pateados por Benedetto, solo tres terminaron en gol. Y el detalle es que cuatro fueron desviados y uno solo atajado. Entonces, marco que Benedetto viene pateando de una determinada manera. Al límite. Por falta de confianza, por necesidad de reencontrarse con el gol. Benedetto, ¿sabrá él por qué? Lo voy a aclarar haciéndome cargo y diciendo para mí, no es responsable de nada. Porque yo siento, por el seguimiento del partido, que Benedetto estaba con mucha confianza para patear. Porque estaba jugando bien. Estaba jugando muy bien. O sea, no había debate en quién tenía que ejecutar el penal. Porque era el mejor jugador del equipo, con un rato de Saralé, con un rato de Ramírez. Pero era el que mejor entendió el contexto. Por eso me llama la atención. Por eso arranco por ahí. No arranco por la negativa, porque estoy de acuerdo en que Boca planificó bien. Es cierto que Boca se mete solo en el lío de la Copa de la Liga, porque sede puntos con rivales de menor jerarquía. Si no, no hubiera estado con la soga al coche. Pero al comienzo. Yo digo que fue cuando el equipo se acomodaba, ¿no? Qué difícil el cambio de entrenador, sin los juveniles de la Sub-23. Que al regresar, X y Medina se transformaron en titulares indiscutidos. Por supuesto que hay atenuante. Con tres partidos en siete días. Tratando de recoger las obras del desastre que había hecho el campeón. Porque en definitiva era tratar de recoger esas obras, armar un equipo competitivo. De levantar el ánimo otra vez a los protagonistas para que vuelvan a tomar confianza. Y en ese mientras tanto el equipo se fue acomodando. Es cierto, no perdió Boca, mucho. Recuerdo cuantos partidos perdió, pero empató mucho. Perdió ante Lanús, perdió ante Unión. Y ahí fue donde dejó pasar puntos importantes, ¿no? Contra Unión jugó mal, pero el partido en la cancha de San Luis o contra Sarmiento era un partido que... Para ganar. Era para ganar. Cabán y tuvo varias, sí señor. El de Lanús lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido también. El de Lanús lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido también. El de Lanús no jugó tan mal como contra Unión. Digo, puntualmente lo de esta noche. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué le pide uno a Benedetto? Es un jugador inteligente, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Si es un jugador inteligente, le pide, mira, como sos inteligente y tenés una calidad, una clase, se te puede pedir que seas inteligente para entender el momento y el contexto. Totalmente. Eso es lo que... Lo que pasa es que, claro, él habrá entendido o él considerará, y acá no nos puedo meter en la cabeza del protagonista, él considerará que pateando de esta manera se siente más seguro y la mejor forma de asegurarlo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Eso puede ser. Ahora, yo lo veo de afuera, digo, a Benedetto, con la clase que tiene, él le apunta un ángulo y la mete, le apunta un palo y la mete. Ahora, para él, seguramente, lo más seguro es romper el arco. ¿Y cuánto tiene que ver la confianza? También seamos buenos. Si él patea y se lo ataca, rompe el arco. Bueno... Acá el que arra con Corinthians, los dos que arra con Corinthians, van a romper el arco, los dos. Sí. Bueno, están dentro de esa racha adversa. Ahora, Benedetto, de los primeros 14 penales que pateó en Boca, marcó 13 y uno se lo atajaron. No desvió ninguno. Claro, claro. Digo, ¿cuánto tiene que ver la cabeza? Sí, claro, claro. Evidentemente, hay una explicación que se basa desde ahí. Por delante, porque era volver a la titularidad, llevaba la cinta de capitán, era el debut de Boca, él era el referente de ese equipo. Y la verdad que por ahí los nervios también le jugaron una mala pasada. Yo entiendo que si agarrás el manual de la altura, nunca tenés que hacer lo que hizo. Y eso me sorprende, porque es un jugador con vasta jerarquía en el fútbol argentino. Entonces, a mí me sorprende la decisión que tomó. Y entiendo, y recién lo veíamos que había hablado pospartido, que él se va a quedar con esa imagen. No, claro. Dice, jugamos un buen primer tiempo, pero me quedo con el penal. Desaprovechó también una oportunidad importante para él para marcar, ¿por qué no?, un futuro en Boca desde otro lugar. Después la pregunta es, ¿por qué lo patea? Y ahí sí, hay una cuestión. Y es que yo creo que tenía la responsabilidad de patear. Pero si a vos te pesa, porque los números a veces no explican en el fútbol. Le digo, en el básquet, vos desde una planilla... ¿Pero vos te crees que no quería patear hoy? No, sí que lo quería patear. Claro. Lo que digo es, si ahí es una cuestión... A mí se sentía con mucha confianza. El jugador es que si vos hoy no lo pateás, con la cantidad de jugadores jóvenes que había hoy. Que hoy era el referente. Y bueno, ¿cuándo lo vas a patear? No, está bien eso. Pero entonces lo pateó como él siente que lo puede patear hoy. No, tal cual. O sea, el Benedetto de hoy, evidentemente por falta de confianza, porque nadie puede dudar de su jerarquía, de su técnica, está condicionado. Yo estoy seguro, Nico, que su forma de sentirse seguro es pegarle así a la pelota. Claro, por eso digo... O sea, él cree en su técnica para pegarle así a la pelota y romperle el arco. Para mala fortuna, para él y para Boca, pegó el travesaño. Y otra cosa que decía, ¿no? ¿Cómo ha jerarquizado la presencia de Boca a la sudamericana? Independientemente de que para el hincha de Boca puede ser un dolor de cabeza, como lo marcó Lata varias veces acá. Y ahora ya está, ya arrancó. La expectativa por el partido era mucha, por supuesto. Pero bueno, la presencia de Boca ha jerarquizado un torneo que por lo general pasa inadvertido hasta la instancia decisiva. Hay una instancia decisiva cuando aparece alguno de Libertadores que se te viene abajo, o ya empezamos a ver duelos interesantes, ahí ya cambia el escenario. Pero ha logrado Boca, con su presencia, que la sudamericana hoy tenga un interés que en circunstancias normales de por sí no lo tiene. Ahora tiene que respaldarlo Boca. Digo, Boca no puede quedar afuera, eso está claro. Boca tiene que respaldar lo que Boca jerarquizó a la sudamericana. Y Requel me dijo una buena actuación es llegar a la final y está bien que lo diga. Tal cual. Está bien que lo diga. Es que Boca en cualquier competencia tiene que competir hasta el final y tiene que llegar a la final. Tanto para Boca como para River lo decíamos, cuando encaran este tipo de competencias siempre son candidatos y tienen la responsabilidad, sobre todo frente a sus hinchas, de dar un buen papel. Pero no hablemos de que quede afuera. Recién arranca la ciencia. No, está claro. Igualmente, yo digo, tienen... Está buena la frase. Yo coincido. Y Requel me declaró bien. Ahora... Dame el teléfono, Borán, que dé el mensaje. Dame dos sudamericanas, Boca. Dame la Fer. O sea, Boca tiene la obligación de pelear. Esa es la obligación, de protagonizar. Después esto de sentenciar. Para mí, nosotros le hacemos mucho daño con un discurso de ¿es campeón o son unos fracasados? Yo no sé en qué momento nosotros cambiamos el discurso y lo llevamos a ese lugar. Independiente, que es el más ganador, con siete libertadores, la estadística le da en contra. Tiene muchas más no ganadas que las que levantó. Boca, que es el que le sigue, convive desde 2007 con el objetivo primero, para mí sano, luego obsesión, para mí danino, desde la séptima, o no servimos para nada. Yo creo que no va por ahí. La obligación es protagonizar. Estar a la altura de la historia de Boca, de la camiseta, recuperar el prestigio que ha perdido Boca en los últimos tiempos, producto de malas decisiones de los entrenadores, de las cosas que no salieron en algún momento, y poder volver a estar en el primer plano. Lo que lo logró en parte el año pasado, llegando a la final del Libertadores. Bueno, independientemente de que la gestión de Almirón fue pésima, Boca logró un gran objetivo, que es ser protagonista, estar en la final de la Copa Libertadores. Yo creo que se va. Yo no se lo quita absolutamente nadie. No, nadie. Bien leer mensajes. Saludos, Pablo, a todos. Mi nombre es José de Estados Unidos. Con este partido, San Lorenzo puede ver lo que puede jugar y el funcionamiento que puede lograr. Saludos a Males. Gracias por los mensajes. Hola, buenas noches. Pido un saludo para Pablo. De Pablo soy Cata. Cata, un saludo para vos. Arrancamos. Excelente actuación de San Lorenzo ante el bicampeón de Brasil. Soy Oscar Maldonado de Taco Pozo, en Chaco. Abrazo grande. Estoy leyendo mensajes, al teléfono que figura en pantalla. Son unos genios amigos. Soy de Santiago del Estero. Aguanta el rojo. Bueno, están enojados con TV por el tema de los cambios y demás. Bueno, voy a seguir leyendo mensajes. Decía Favi, perdón. A veces se banaliza mucho la palabra competir. Y yo creo que lo que menos podés asegurar en este deporte es el resultado. Entonces, mínimamente cualquier equipo tiene que estar en condiciones de poder ponerse a la altura de los desafíos que tiene deportivos. Entonces, me parece que... Es más, yo esto lo podríamos linkear con Racing, porque cuando Costas asumen Racing, lo primero que dice es yo no vengo a competir, vengo a ganar. Y en sí mismo se mete en un propio laberinto. Porque si vos, tu vara es ganar o nada, como dice Nico, y coincido plenamente, todo lo que sea menos de ganar es el fracaso más grande de tu carrera. Y vos no podés plantearlo en esos términos. Ahora, sí creo que Boca, sabiendo que esta es su realidad y que este es el torneo al que tiene que jugar, sabe que es gran protagonista. Y tiene que asumir esa responsabilidad como protagonista. Y eso me parece hasta sano decirlo abiertamente. Ahora, vos no podés garantizar el éxito, porque el éxito, evidentemente, ni en la vida, ni mucho menos en un deporte con tanta incertidumbre, lo podés tener al alcance de la mano. No, y después está el contratiempo que bien describía Pablo en la apertura con respecto al viaje y la seguidilla de partidos. Porque si Boca encarara este grupo de Sudamericana jugando cada cinco días exclusivamente el torneo, yo creo que de diez veces, en nueve terminaría primero. Tal cual. Y en alguna fortaleza lograría ese lugar. Después está claro que no pasarían ni Trinidense ni Potosí. Pero no ese es el contexto. Boca tiene que jugar contra Newells y si Boca no le gana al equipo rosarino, ya sabe que después tendrá una semana en la que tendrá que poner titulares con Trinidense porque necesita la victoria en Copa. Titulares ante estudiantes para ponerse al día y recuperar la hipotética no victoria en Rosario. Y después triunfo ante Godoy Cruz. Entonces a veces el contexto te condiciona. Porque ya no es lo mismo si vos jugaste en ocho días tres partidos y bueno, quizás te mancás. No te mancás porque sos malo, te mancás porque el contexto te lleva a tener un grado de dificultad. Por eso lo hace todavía más positivo lo de hoy. Sí. Y ayuda mucho para el presidente. Para mí un asterisco y lo venía diciendo con el diario del viernes, no lo digo ahora con el diario del lunes, vos llevando algún titular en cada una de las líneas. Contrafáctico. No, está claro que es contrafáctico pero ya sabía Diego Martínez, lo personifico porque es el que toma las decisiones en boca, que hoy jugás contra un equipo que de ser por categoría no estaría jugando un torneo internacional. Hoy Potosí juega, hoy Nacional de Potosí juega a la Copa Sudamericana porque esto tiene que ser equitativo y tiene que haber un equipo en cada una de las diez confederaciones que representa Comebol. Si no, Bolivia no tendría ningún equipo jugando torneo internacional. Dicho esto, ya Martínez sabiendo esto, vos sabés que, a ver, si tu delantero titular es Langoni con Cavani, vos podés llevar o a Langoni o a Merentiel para sacar de encima este partido. ¿Es contrafáctico? Es contrafáctico. Ahora, vos podés llevar, por ejemplo, a Paul Fernández que se está intentando poner en ritmo. Sí, pero Paul viene de una lesión, se metió el otro día. Pero ya está para jugar, por eso el otro día jugó y de hecho hay posibilidad de que sea titular de San Rosario contra el Número. La defensa, Anselmino y Valentini son dos futbolistas. Anselmino es el sexto defensor. pero en el último tiempo con tantas lesiones de los centrales de Boca se habló por momentos y lo dijo Marcos que podía llegar a ser titular. Después en el lateral izquierdo, ¿quién tenía? Sarachi, que por momentos podía ser titular. El planteo estuvo bien. Para mí con un poquito más lo ganás. Es un equipo de la B Metro, Pablo. Es un equipo de la B Metro y vos sos patásico. La B Metro era un partido mano a mano que te puede complicar. Ya lo hemos visto en la Copa Argentina. Así que si es como ejemplo no sirve. Yo creo que Boca tuvo que ser que ganarlo en el segundo tiempo bajó la presiana. No daba más. Empezó a meter cambio. Aparecían algunos pibes. Sí, sí, sí. Que está bien. Hubo parado. Está bien que ponga pibes. Que aparezcan nombres nuevos. Está bien. Está bien. O sea, Boca tenía o cualquier equipo hoy de los 11 que están jugando Libertadores y Sudamericanas tienen que tirar un partido. Uno, ¿eh? Pueden tirar uno solo. Boca se lo jugó en este. A partir de ahora no puede tirar ninguno más. Igual Boca tiene más margen de error. Y así fue sacó un punto donde pudo haberlo ganado. Exacto. Y lo tira por el contexto de que viene de jugar ante San Lorenzo un clásico y va a Rosario a una finalísima ante Newells. Porque si Boca tendría a otro rival no lo voy a nombrar para que nadie se ofenda del otro lado en la Bombonera el sábado o el domingo Sí, probablemente hubiese puesto titulares solo. Está bien, pero... Porque no garantizan que el funcionamiento fuese otro. El punto era San Lorenzo un clásico y cuando volvías 48 horas después de llegar a Buenos Aires viaje de por medio Rosario ante Newells una final. Incluso ese recorrido que hacemos de agenda lo toma Boca en un buen momento. Eso es lo más positivo de todo. Claro. A ver, yo creo que... A ver, vos no podés medir si el corte Ciro no te sirve por el contexto de hoy de 4.000 metros de altura. Ahora, yo no tengo ninguna duda que para Ramírez era un partido muy especial porque Ramírez jugó a la primera fecha y no jugó más y a veces no iba ni al banco. Y no creo que vuelva a jugar. Bueno, pero para... Internamente para un futbolista que vos sabés que sos semidescarte estas oportunidades son importantes. Yo creo que Benedetto se va mortificado no solamente porque erra el penal sino porque él siente que el penal le hubiera dado la visibilidad de ese rendimiento que él mismo reconoce que fue muy bueno. El jugador es el primero que sabe si juega bien y lo juega mal. El jugador es el primero. El jugador es el primero. El jugador es el primero que viene del pase-gol a Zenón en el partido anterior. Bueno, pase-gol que es pase-gol y gol de Benetiel pero la pared es el segundo. Esa gestión que vos hablás de Martínez que parece una pavada. Yo te puedo nombrar a vos te puedo decir Pablo te puedo decir Giral te puedo decir conductor te puedo decir amigo y no va a cambiar la relación pero si yo te trato como un cercano yo creo que el jugador primero al jugador lo seducís con conocimiento no hay nada más seductor que el conocimiento y con que después dentro del contexto del entrenamiento vos le demuestres cosas que después en el partido se ven. Eso al jugador te lo metes en el bolsillo. Ahora, hay un trato humano que yo siento que Martínez lo ha tenido siempre en el último tiempo en Tigre bueno, ya sabemos lo que le pasó pero en general en cada grupo de trabajo de él él hace partícipe al que es de alguna manera súbito suyo y eso para mí le ha dado hoy una posibilidad de tener a la mayoría de los jugadores contentos y sentirse útil. Es súbito pero lo hace sentir par. Claro, porque compartamos la decisión yo creo que vos tenés que jugar acá vos decime si estoy equivocado no, yo creo que y en ese debate sabiendo que yo tomo la decisión y vos la tenés que acatar porque es el rol que nos toca a los dos bueno, sé que vos me estás dando una explicación de por qué son las cosas y así fue gestionando de a poco algunos nombres muy pesados hoy Benedetto la verdad no sale a copar la parada a decir nada ustedes me dirán claro, si hoy es el tercer delantero del equipo ok, pero ese siendo el tercer delantero del equipo o cuarto con la trayectoria que tiene adentro de Boca podrías salir a levantar un poquito la mirada del perfil y sin embargo dice Diego de acá Diego de allá yo veo que hay armonía habló bien hay armonía después a ver nosotros vemos cuando vas al teatro ¿qué ves vos? la obra no ves el ensayo no ves si se llevan bien o se llevan mal ahora yo lo que veo es que hay una concordia bastante grande yo noto que Boca está adquiriendo una identidad que hasta ahora reclamamos yo hoy tengo una identidad independientemente que tuvo que improvisar un equipo independientemente que la primera vez que jugaban todos juntos independientemente que un equipo que hoy se presentó con un rival muy menor en lo futbolístico porque había que enfrentarlo a los 8.060 a los 4.060 metros de altura buenas noches yo no entiendo por qué no lo ponen hasta borda dice el amigo desde Jujuy y demás familia Choque todos no sabemos pero va si es futbolista o qué claro pasó de titular a ni siquiera es el lunarcito yo creo que ese es el lunarcito ¿sabes que yo creo que Martínez lo quiere poner? yo creo que Taborda tiene que entender que en boca los minutos te los tenés que ganar y mirá que a mí Taborda me gusta no parto desde un preconcepto negativo sino positivo de las características de las cualidades y de las capacidades pero Taborda tiene que entender que él aunque le den un minuto bueno es tu minuto lo tiene que aprovechar y a la otra semana te dan 10 son tus 10 y un día quizás lleguen los 90 y se le peguen otros 90 pero ganatelos hola soy Diego de San Miguel si pueden hablar un poco de San Lorenzo gracias y Diego un rato hablamos de San Lorenzo con Pagliaro que ya nos contó el final del partido tremendo se le escapó a San Lorenzo un empate dramático que mereció ganar frente a Palmera y ahora y ahora hay que ver ¿no? ahora hay que ver cómo sigue por lo pronto ir a enfrentar Independiente del Valle la semana que viene el miércoles a las 7 de la tarde del año de Argentina hola buenas noches soy Darío el colorado de Formosa lo de Boca es de otro nivel muchacho Boca jugó con chicos de reserva en la altura y un partido internacional miremos el rendimiento a pesar de su travesía de Buenos Aires a Potosí saludos un abrazo grande bueno más mensajes saludos desde Chaco yo lo esperaba a Blondel cómo sigue bueno Romero se está recuperando Blondel tiene para entre 6 y 8 meses bueno y demás ¿qué más? no hay nombre dejé un nombre hola Pablo soy Leandro de San Miguel soy de San Lorenzo jugamos muy bien con Palmeiras pero como con Boca otra vez el árbitro no puede ser siempre se equivocan con nosotros yo creo que hoy le perdonó la vida claramente le perdonó la vida a San Lorenzo a Palmeiras y con ciertos equipos vos no podés dejarla pasar tengo tanda rápido y venimos ¿cómo le va Bolán? ¿qué dice? ¿cómo anda? ¿me sigue? mensajes de YouTube mirá también si dale me gusta recursos para si son bien leídos puede recuperar un momento el teléfono la formación de Boca de Pablo para mí Bray Advíncula Anselmino Valentini Blanco Saralegui Ex Fernández Medina X 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 Angoni X Y yo no sé si eso en la cabeza del entrenador de acá un par de meses no es el que él cree puede terminar siendo el equipo ideal Si, de a poco lo está encontrando yo creo que hay solo algunos puestos pero ahí el oyente nombran la saga a Anselmino y a Valentini, no hay Figal, no hay Lema no hay Rojo y atrás no hay Romero yo por eso quizás el tiempo termina acercando a Boca a un equipo muy parecido al que este oyente plantea Pablo, dejá de buscar la pata al gato y sacate la camiseta de Boca y decí la realidad horrible Boca y Benedetto una ofensa de Cristina que está escribiendo acá, para con Benedetto no lo voy a decir bueno, si vos es tu opinión, la respeto Bárbaro si te hace bien, de esta rama tira nomás claro, si hay gente que hace terapia está Bárbaro, no hay ningún problema ahora soy Nicolás de Mendoza, hablen más del tomba y que injusto que no juegue eso si, ya lo hemos dicho cientos veces libertadores, sudamericanas, muy injusto buenas noches chicos, me gustó Boca en el primer tiempo salvo lo del Pipa, no puede patear más un penal aguante Boca, soy Nati de Talar bueno, tengo tanda y venimos, dale hasta la una de la mañana TNT Sports con la conducción de Pablo Giralt autoahorro Volkswagen adjudica por sorteo y licitación administra Volkswagen sociedad anónima de ahorro para fines determinados existen muchísimas razones para elegir Asociart como tu ART por ejemplo, porque ofrecemos asistencia a las 24 horas para que te sientas tranquilo y tus trabajadores seguros en todo momento conoce más ingresando a asociart.com.ar superintendencia de seguros de la nación para consultas y reclamos 08066-8400 www.ssn.gov.ar número de inscripción ssdn620 CNN Radio Argentina en tu celular Bajate la aplicación CNN Radio Argentina Disponible en App Store y Play Store Planea tu Amarok con el plan Mi BW de autoahorro Volkswagen la podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3 acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país o consulta condiciones en autoahorro.com.ar con mi celular trabajo planifico llevo momentos únicos todo lo que me importa está acá para protegerlo contraté seguro CEL de RUF Seguros una cobertura contra accidentes, daños y robos ¡Suscríbete al canal! 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 la mesa de General Galarza Entre Ríos, soy Fernando Menescardi, los miro toda la noche, gracias Fernandito, gracias por el elogio, muchas gracias, muy amable por tus palabras hola Pablo un hincha enojado con Benedetto soy, ah bueno, no es hincha de Boque, soy Cuervo, tampoco fue ni será Palermo habla de Benedetto, bien San Lorenzo que con tan poco, Mariano de Moreno gracias Marianito por el mensaje hola muchachos, yo creo que hay jugadores de Boque, ya cumplieron su ciclo Ramírez, Briasco, Benedetto, tienen su oportunidad y juegan como si ellos fueran los titulares y son, bueno, no voy malos calificativos Briasco, flojito, flojito pero flojito, flojito y pero no, 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 digo, si hablamos de oportunidades hoy Boque está cerca de su mejor forma o está lejos aún, escribo desde Veracruz, México mis hijos para mí, Joani, un servidor, Sergio, somos hinchas de Boque, saludos, gracias gracias Sergio, yo creo que está en busca de su mejor forma está ahí cerquita va camino sí, cuando me va a tener una identidad que se va repitiendo un patrón del juego buscándolo a ver yo creo que es muy ambicioso pedir que jugadores que no juegan nunca de golpe jueguen bien por algo no juegan nunca ¿no? si no jugarían más seguido sí creo que entre once para mí Benítez es un jugador que tarde o temprano se va a ganar la titularía en Boca ahora está superpoledamente la cancha pero eh que no esté Medina alguno para mí Benítez es un jugador que me encanta sí, tenés triple competencia del primer partido que lo vi con con Sarmiento después jugó en cancha de Tigre me encantó creo que es un jugador que tiene un despliegue bárbaro eh Saralegui creo que es otro jugador que ya está ganando minutos da la sensación de que va a terminar siendo el reemplazante natural de Blondel y que va a ser el ocho de Boca en ese once de gala con Medina enganche con Senón a la izquierda y obviamente con X como videocamista central pero después el resto Hanson no le ha ido bien lamentablemente para él Benedetto viene ahí más malas que buenas es la realidad o sea y Briasco no ha tenido tampoco tuvo muchas oportunidades Briasco pero pero no las aprovecha y juegan tanto Hanson como Briasco de algo que es difícil que les puedan generar el espacio porque Martínez no juega con el esquema que utilizó hoy no hoy fue una situación producto de la necesidad y con las herramientas que contaba armó lo que podía ser la mejor versión pero la realidad es que Boca juega con dos puntas con un nueve es Cavani con un acompañante hoy es Langoni la alternativa es Merentiel y a quien están esperando en el cuerpo técnico de Boca y con mucho entusiasmo es al Changuito Ceballos o sea que en esa lucha de delanteros Benedetto sería el quinto y después Briasco y Hanson vienen en el sexto y en el séptimo lugar como alternativa conferencia tenemos a Lorenzo dale ponelo dale habla Lute Oste y Malcom Braille a ver en recambios de un plantel muy largo con mucha jerarquía quedó demostrado bueno en la jugada desafortunada para nosotros el gol del tiro libre que es una virtud del pateador y bueno como dijo Lute creo que generamos mucho tenemos que quedarnos con eso que es muy positivo de cara para lo que viene no pudimos concretarlo pero creo que hicimos un gran partido en línea general Roberto Malcom ¿cómo va? Julieta Nataluti para Mundo Azurana la pregunta es para Lute recién hablabas de las situaciones de gol que generó San Lorenzo y no pudo aprovechar ¿con qué sensación quedan ustedes como cuerpo técnico? ¿con el lamento de no haber podido convertirlas e irse hoy con una victoria? ¿o con la tranquilidad de que esas situaciones que partidos anteriores tal vez no salieron hoy pudieron aparecer pensando en lo que viene? la verdad que por el rendimiento conforme hicimos un gran partido hay que volver a reiterar y destacar el rival que tuvimos en frente y por supuesto que tuvimos situaciones muy claras de mano a mano y bueno lamentablemente no entró pero si nos quedamos con la buena buen funcionamiento el buen la creación de las jugadas y y haber llegado con gente siempre para 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 hacerle daño al rival Bruno Porniotti para San Lorenzo primero quería preguntarte por el arbitraje si tuviste ver la última jugada que se pidió penal y en cuanto los condiciona a ustedes como cuerpo técnico la gente amonestados que tuvieran hoy pensando en el desarrollo de la gran la verdad no la volví a ver no la volví a ver yo donde estoy no 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 y me dicen que creen que no fue pero pero bueno es una cuestión de que escuché en el en la cancha me da la sensación de que sí pero pero después con lo que me dijeron no lo vi me dicen que por ahí no fue y bueno sí en estas competencias el tema de pero bueno es una característica del equipo de la intensidad y muchas veces por ahí bueno en estas situaciones que que nosotros jugamos al límite siempre tratamos de hacerlo y bueno por ahí sin lugar a duda que que condiciona porque creo que son un par de amarillas y te dejan afuera esperemos que bueno que vagamos variando en esa intensidad y que que no tengamos problemas con eso bueno palabra palabra de 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 ser en el banco del ciclo que se le escapó un partido imposible que estaremos analizando después de la pausa ya venimos dale Estás escuchando TNT Sports Con la conducción de Pablo Giralt CNN Radio AM950 Servicios Informativos Hora 0.3 minutos en la República Argentina La temperatura en Buenos Aires 16 grados 8 decimos Humedad 91% El ministro Guillermo Franco confrontó al jefe sindical de ATE Tras el paro y protesta en las oficinas públicas Desde la Nación Más fundamentó por qué Las prestaciones de servicio del Estado son una vergüenza El funcionario calificó además como un insulto Que Rodolfo Aguiar desconozca que hay ñoquis en el Estado Cuando uno analiza el Estado lo tiene que analizar en su conjunto La verdad que la prestación de servicio del Estado es una vergüenza Por ejemplo el tema de ferrocarriles ¿Ustedes tienen idea cuántos kilómetros de vías hay en la Argentina? 45.000 ¿De esos saben cuántos kilómetros están verdaderamente en funcionamiento? 17.000 ¿Y saben de esos 17.000 cuántos están en condiciones lamentables que tienen que ser reparados? 13.000 ¿Y saben cuánto sale reparar cada kilómetro de vías? 3 millones de dólares La situación en que está el Estado argentino Por este sistema que venimos llevando adelante los argentinos durante tantos años Es un desastre Entonces que a mí me venga a hablar un señor que no conoce que haya ñoquis en el Estado Trabajando en el Estado Es una vergüenza En tanto el secretario general de ATE aseguró que el único ñoqui que tiene el Estado Es el presidente Javier Milei Esta idea de que no hay despido porque resulta que son contratos a términos Que tienen una fecha de finalización y no se renuevan Podrá existir en el ámbito privado Y como quienes gobiernan son todos empresarios Creen que aquí en la administración pública pueden aplicar las mismas normas No, si hay una trabajadora o un trabajador que realiza las mismas tareas que el de la planta permanente Desde hace 20 años Que cumple instrucciones de un mismo superior jerárquico Y que además tiene una misma franja horaria El ordenamiento jurídico vigente es claro Tiene estabilidad en el empleo público Ahí hay un fraude laboral que inmediatamente tiene que ser dotado de estabilidad No hay ñoquis El único ñoqui que conocemos y el más caro llegó el 10 de diciembre al Estado ¿Qué empleador privado o público tendría en sus filas un recurso humano Que se pasa de las 10 horas que tiene la jornada de trabajo 8 jugando por las redes Reiteramos, para hoy a las 10 se anuncia paro y marcha docente Con concentración en Rivadavia y Rincón para movilizarse hasta el Congreso También harán un banderazo en Plaza Giusay Hora 06 minutos en todo el país En Paraná, Entre Ríos, cielo cubierto La temperatura 18 grados 3 décimos Humedad 89% La actual en Buenos Aires 16 grados 8 décimos Humedad 91% Cielo ligeramente nublado Ven informado en cnnradio.com.ar CNN Radio AM 950 Siempre Del lado de la información CNN Radio Argentina Ahora en tu celular Bájate la aplicación Bájate la aplicación Bájate la aplicación Bájate la aplicación Gracias por ver el video. 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 Vamos a hablar de estudiantes que empató con Huachipato 1 a 1. Lo tuvo para ganar el pinche. Sí, pero le pasa lo de siempre. Los segundos tiempos y los malos cambios de Eduardo Domínguez. Está claro que no tiene un plantel como de los equipos que venimos hablando en la primera hora. Boca, San Lorenzo. Después del primer tiempo dije, bueno, no tan parecido a San Lorenzo, porque San Lorenzo lo pasó por arriba casi todo el partido a Palmeiras. Salvo algún arrebato de Palmeiras que fue donde se lo empató y casi se lo gana. Pero lo de estudiantes del primer tiempo con Huachipato fue muy bueno. Sí, más por el rival también. No tiene buen equipo estudiantes, tampoco le va a... Tiene buenos nombres, tiene buenos nombres, pero Sosa no puede completar un partido. De hecho, cuando lo hace como hoy se nota. Enzo Pérez no puede completar el partido. Digo, porque por edad no están en el ritmo físico que o una Copa de la Liga o una Copa de Libertadores ameritan. Y no tienen en el banco algo ni siquiera similar a la característica de ellos dos. Y es difícil también. Y estudiantes de los últimos cinco perdió cuatro. Venía de cuatro derrotas consecutivas. Y empata el doy contra un rival muy menor. Muy menor. Estudiantes también va a tener un grupo muy parejo. Más allá de que Gremio debutó con derrota en la altura de Bolivia contra Stronger. Pero era un partido para ganar. Más allá de que vos debutás como visitante. Como fue el desarrollo, era un partido ganable para estudiantes. Claro, claro. Sin la altura, pero digo... Así que esto es Libertadores. Y hacemos una aclaración para que no se confunda. Estudiante puede terminar segundo, primero. Segundo son las opciones que tiene este grupo. Y habrá que ver de Stronger cómo termina acomodándose. Y Gremio cómo termina acomodándose. Se arrancó perdiendo, pero bueno, vamos a ver. Bueno, más mensajes acá. Hola, muchachos. Soy Ángel de Goya Corrientes. Felicito a los pies de Boca. Los veo siempre a ustedes. Buen programa. Muchas gracias, Ángel querido. Hablen de Belgrano después de... Bueno, gracias, Oscar de Pilar. Sí, hablamos de Belgrano. Lamentablemente, la lesión de Paserini. Le suma la de Ulises Sánchez, ¿no? Lamentablemente. 72 horas. Tremendo. Soy Julio Mar Peña, hincha de San Lorenzo. Y jugó el mejor partido en cuatro meses. No sé, ganó por falta de definición. Que siga a usted de técnico, dice el amigo que nos escribe. Fue, la verdad, el mejor partido de San Lorenzo en mucho tiempo. ¿Qué era Insúa con esto ahora, no? Yo te diría del más que estos cuatro meses. ¿De la era Insúa? Sí. Lo que pasa es que antes tenía otro propósito. Sí, bueno. Antes llegó para no perder. Por lo que representaba el partido. Por cómo venía San Lorenzo, yo creo que se mete, por lo menos, en el top 3 de los partidos importantes de Insúa y que lo ha hecho muy bien, sobre todo frente a un rival muy difícil. Mostró una cara distinta. Porque veníamos del partido frente a Boca, donde no lo había hecho para nada bien. Y sobre todo hasta desde la actitud de algunos futbolistas, asociaciones en la cancha que hasta ahora no habíamos visto. Fue un partido completo que, si lo hubiese definido en el momento que lo tuvo, ahora estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, ahora vamos a hablar con Pagliar un ratito nada más para tener el resumen del partido. Hola, Pablo. Tanto criticaron el juego de River que, si no me equivoco, fue el único de los cabezas de la serie que ganó su partido de visitante. Palmeiras se empató, Fluminense se empató, etcétera, ¿no? No critiquen tanto de Michele. Bueno, justamente hoy al mediodía le mando saludos al amigo de Caimancito en Ledesma, provincia de Jujuy, a Mario Alberto. Gracias, señor Mario. Justamente mi editorial al mediodía fue esa, vinculado a la crítica de Michele, que me parece desmedida. De los hinchas que no lo toleran, muchos, no todos, algunos, pero son muchos, que no le perdonan nada. Y de un sector de periodismo que ya se ha ensañado con de Michele, que todo lo que hace está mal. Que le tenía que ganar a Boca, le ganó. Tenía que ganar una final, ganó el Trofeo de Campeones, ganó la Supercopa. Que no gana de visitante en la Libertadores, va y gana de visitante. Siempre le encuentran un pero, nada los conforma. Todos se le animan. Todos le buscan el pero a de Michele. Creo que injustamente. ¿No hay punto medio? Sí, por supuesto. Digo, porque... Eso está bien. Por supuesto. Yo creo que lo hemos charlado alguna vez. Da la sensación de que con de Michele o estás a favor o estás en contra. Claro, claro. Y yo creo que, como cualquier otro entrenador, acierto se equivoca o acertamos o nos equivocamos nosotros en lo que interpretamos por haber sido un acierto o un error del técnico de turno. Pero no más que eso. Después, obvio, el que tiene Zania y va a buscar algo más... Anoche yo ponía el ejemplo del diadicto Echeverri. Tanto yo como cualquiera habrá pensado, che, Echeverri está para entrar ya en River 10 minutos antes del cambio, que lo dijimos en ahí con la transmisión y después termina entrando Echeverri. Que lo pensamos nosotros, lo pensamos un montón de gente. Y eso no significa que de Michele sea un mal técnico o que haga todo mal. Entonces, yo creo que ese es el gris. Che, para mí se equivocó porque entró Echeverri. Perfecto, bárbaro. A ver, como este partido acertó y no se equivocó, punto. De ahí a creer que todas las decisiones que toma son malas. Si no, entonces, ¿cómo hace River para ganar? ¿Cómo hace para ganar River con un técnico que hace todo mal? Pero voy a la crítica del extremismo, ¿no? No de adular por adular que ni era el super equipo que muchos pensaban. Arrancó muy bien su era en River, ganando la Liga, jugando muy bien. Que fue la mejor versión que vimos hasta ahora. Pero no desprecio a esta versión de River también. Que gana partidos que tienen que ganar que son difíciles. Debutó de visitante en la Libertadores. Entonces, digo, lo que a veces se va a la mano en la crítica. No reconocer nada. Algo tiene que tener. Sí, igual ayer... Algo tiene que tener. Yo volví a escuchándolos. Y ayer de Michele blanqueó algo que hasta el momento no había mencionado. Que es aquella respuesta que él le entrega a nuestro colega Paulo Filippini. Sobre sacalo vos, andá y decile vos a Nacho que no juega. Y efectivamente al próximo partido que fue la revancha en Porto Alegre. Nacho no arrancó como titular. Pero más allá de la anécdota, porque ayer lo que dijo Michele fue... Fui irónico y me malinterpretaron ustedes. Ahí sí yo tengo un asterisco con respecto al técnico. Y es que está condicionado por lo que se dice. Llama a Caminho. Caminho. Pablo, ¿cómo estamos? Bien. Bueno, aquí en la zona mixta. Recién habló al Camilano. Estamos esperando por algún jugador de San Lorenzo más. A nosotros tenemos cerca el Flaco López. Veremos a ver si para. Bueno, muy estricto la comuna de hoy. Así que... A ver. Si podemos charlar un poquito con el jugador del ano. Bueno, habrán analizado el partido. Bueno, algunas caras largas de los dirigentes. A ver, por cómo se dio también el cuerpo técnico. Sí. Han partido favorable por momentos. También Palmeiras se perdió. Pero el favor que le queda a San Lorenzo es agridulce. Porque lo tuvo para definir con la de Razo, con la de Barreiro. Estuvo situaciones. Pero bueno, también la gente se fue descontenta y aplaudió al equipo por lo que vio. A ver. Bueno, habla con un medio brasileño, López. Lo seguimos esperando. Así como te decía. Se fue aplaudido San Lorenzo. Insistió el de gas. Ahora se le viene a Defensa y Justicia. Me parece que es un recanto importante para ir con todos los titulares a Ecuador. Independiente de los H. Bueno. Bueno, Caminio. Muy bien. No se te escucha. Así que cuando estemos mejor. Me escucha bien, ¿no? Tenemos el micro al lado. Al lado. El micro de... Sí. Pero aparte vos no sos claro. No tenés buena dicción. Y no sale bien al aire. Sale como medio confuso. ¿Pagliaro sale perfecto? No. ¿Dónde está Pagliaro? Lo perdí. A ver. Yo estoy bien. Si me reciben acá. Ahí está la diferencia. Una línea HD y una línea VHS. Estamos en 4K y VHS. Esa es la diferencia, más o menos. Es tremendo. Tremendo. Qué bronca. Cómo se le escapas a Lorenzo la victoria hoy, eh. Tremendo, eh. Sabés, Pablo, que el Luteo y Ibraida reiteraban en la conferencia de prensa que esperaron un año y medio para este momento, ¿no? San Lorenzo de esto de jugar la Copa Libertadores. ¿Qué te parece? Y lo decían ustedes en el análisis, lo decía Male, que por ahí levantó el rendimiento. Todo el plantel estaba concientizado en este partido. Porque no te olvides que Vareiro llegó a Calambrado a los dos gemelos. Vraida con el guince casi en el tobillo. Ferreira que venía al límite de lo físico. Y ahí está cansado. Pero todos dejaron todo lo que tenían, eh. Pero por eso era el partido a ganar. Después veremos si puede ver el fin de semana, cómo lo va a parar. Creo que va a haber una rotación masiva, como dijo Cristian. Pero, bueno, lo concreto es que el equipo se concientizó por este partido. Y, bueno, no pudo ganarlo. Pero el semblante y el sabor de Boca es muy bueno, eh. El tema es que tiene 13, 14 jugadores. Y ahora se viene independiente del Valle en Quito, donde tenés que sacar un buen resultado. Porque si no, la ecuación te va a dar uno de seis. Y ya se te empieza a empastar un poco la clasificación, lamentablemente. Por eso la importancia de este partido. Pero ya está, listo. Yo me quedo, como debería ser hincha San Lorenzo, con ver por primera vez una gran, gran actuación de San Lorenzo en mucho tiempo. Porque jugó de igual a igual. Es cierto, un Palmeiras que vino con suplentes, no con los titulares, pero que, sin embargo, lo pudo haber goleado, sí. ¿Camiño? Sí, Pablo. No para ni el viento, no nada ahí. No, no paramos. A ver, mirá, mirá a quién paro. Bueno, acá estamos. Es bueno, de los dos. Acosa de loco. Acosa de loco. Lo difícil que es trabajar con la Conmebol. A ver. Ah, el tema es que tiene ciertos lineamientos para que sea ordenado, ¿no? Y hace respetar el derecho de los que tienen el derecho de transmisiones, ¿no? Está bien, está bien. Simplemente, un detalle, la camiseta de Palmeiras es un desastre. Conmebol. Eh, la gente de Conmebol, que siempre escucha todos los pedidos que le hago. La camiseta de Palmeiras es un desastre. La de Táchira, ayer, los números son un desastre. Hoy la de Nacional Potosí, un desastre. Los números no se ven. Y voy a hacer una lista de todos los equipos que tienen un desastre, los números de la camiseta. Si quieren que el producto vaya a todo el mundo, pongamos números que se puedan ver. Un desastre. Atlético Mineiro, bueno, todos los años son un desastre, pero pésimo, horrorosos. Negro sobre negro con bordes de la... Números rojos o amarillos sobre negro que no lo ve nadie. ¿Por qué? ¿Por qué hay una energía? Sí, dorado, plateado. Sí, dorado, plateado. Eh, ¿qué más, Caminho? Me calenté ahora. Ya está listo. ¿Hay algo o no? A ver, no, no quedó ningún jugador ya, Pablo. A ver, algunas cositas. Se va a realizar el estudio Ferreira. Salió con una contractura. Veremos si es de garro o no. Y como te decía, se va a dar una rotación importante en el salario para el partido de Defensa y Justicia. Y después viaje a Ecuador. Bueno, la bronca por cómo se dio el partido y también por lo económico, ¿no? Sí. Un número importante, dice Ganados Andrés. Eso, en caso de tener los tres puntos, se cambia, se cambia la cocción. Y bueno, nada. 300 lucas verdes, ¿no? 300.000 dólares, así es. Ah, mucha plaza. Se divide entre jugadores y la institución. Qué lástima, qué lástima. Pero sobre todo, reitero, por el gran partido que hizo San Lorenzo, una lástima. Sí. Una lástima, bueno. Y los diseñadores de camiseta que tienen menos fútbol, ¿no? O sea, diseñan camiseta, pero de fútbol no entienden nada. Por eso no hacen las camisetas como las hacen también con los números atrás. Bueno, Camilo, vuelvo un rato. Vale, volvemos un rato. La ligaron bien. La ligaron bien. Y no, pues sí, está bien. Si hubiera parado un jugador, no la ligaron. Alguien tiene que decirlo. Si no, nadie dice nada. Las camisetas son hermosas, viejo. Pero armen bien los números atrás. Y se lo vengo reclamando. Y lo dije en la liga 200 veces. Y ahora lo digo en Conmebol. Los números tienen que ser fácil de distinguir. Oye, ¿para qué se crearon los números en las camisetas? Para identificar a los jugadores. Entonces, ¿cómo vas a hacer números en las casacas que el que está en la tribuna no los ve, que el que sigue una transmisión por televisión no los ve? ¿Qué sentido tienen? Imposible. Si no, directamente sacá los números. Tal cual. O a sin números y listo. Tal cual. Igual no se lo tomen a pecho porque por ahí aparece... No, aparece esa idea, ¿no? Claro, claro. No, tal cual. Tal cual. Pero bueno, los números están para identificar a los jugadores. Sería espectacular. Bueno. Mensajes. Hola, Pablo. Soy Beno Tuerto. Mi viejo laburó en Vidal. Mi transporte Vidal con tu abuelo. Santiago, qué grande. Mirá. Lo que me revienta es la cantidad de lesionados que hay en el fútbol por regar las canchas. Hace exceso de preparación, etcétera. Pero lo peor es la avaricia de los dirigentes. Un abrazo. Gracias por el mensaje lindo recuerdo, Edgar, de mi abuelo. Y un mensaje anterior me liquidabas. Pero no importa. Igual te quiero por el mensaje que me mandaste. Una caricia y una cachetada, ¿no? Mirá que leo todo, ¿eh? La función de los números es para diferenciar cuál es cuál. Gracias. Gracias al amigo que está escribiendo. Claro, claro. A ver, no es solamente nosotros que tenemos que relatar los partidos que nos harían todo mucho más fácil. Es la gente que va a la cancha. Che, ¿quién es el que...? Primero, los cortes son todos iguales. ¿Quién es el que tiene los botines de rosa? No, hay cuatro botines de rosa. Ah, ¿quién es el que tiene las vendas? Y todos tienen las vendas así. ¿Quién es el que tiene la muñequera blanca acá? No, tienen cuatro con muñequera. ¿Cuál me decís? Entonces ya no sabés quién carjo es. O sea, muchachos, pónganse las pilas. Déjense de joder. Bueno, 12-22 tandas. Ya venimos, dale. Estás escuchando TNT. ¡Gracias! 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 12-25 El consultorio de todo tengo acá, mensaje, todo tipo. A ver. ¿Cómo va a estar la semana? ¿Cómo va a estar el clima? Ah, pará, 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 perdón, perdón. Ya sé que... Ya sé lo que va a ser así. Hoy me levanté a la mañana. Un poquito más tarde porque mi hija entró más tarde al colegio. Siete y media de la mañana. Habitualmente me levanto una hora antes. Pero esta vez, como la maestra tiene dengue, entró más tarde. Bien. Y lo primero que pasó fue que escuché gotas, gotas, gotas. Volán me dijo ayer a la mañana... ¿Preparás el sesión o tu hija no? Sí, sí, a mi mujer se lo prepara. Ah, bien. A mi mujer. Está por mentir, bien. Yo me visto, la llevo. Hoy llevo a mi hijo a la facultad también. Porque llovía, llovía mucho. Sí. Y me acordé de Volán. No tuve el timing para hacer la historia porque tampoco hay que hacerlo tan público todo. Pero me dijiste que no iba a llover hasta las dos de la tarde. Todo de la tarde me dijo... Se puso gomoso. No, escuchaste mal. No, no, no. Pero perdón. ¿Qué pasa? Mal estaba ayer. ¿Qué se ríe pasada? Mal estaba ayer. Mal estaba ayer. Tengo a hacer de... Ah, están todos completados. Vos me dijiste que hasta las dos de la tarde no llueve. A las dos paró de llover. Nada que ver. Nada que ver. Y aparte yo le dije, subí una historia si ves que mintió. No, no, ya lo dije eso. No, no, ya lo dije eso. Nos empapamos. No queremos que nos mientas. A ver, por eso. Hacé, llévame... Este fin de semana no llueve. Hasta el otro fin de semana llueve. No, don Pablo, pero no tenía que... No, no, está de acuerdo. Lo tenía acá y sentía que me habían... Te se enmascaremos los chantas, viejo. Me sentí que... Me sentí traicionado. Pablito. Ah, mucho improvisado, Pablito. En general. Hacé, llévame a Lope de Vega y Beiro, por favor. Colectivero. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué es una sonra de ser colectivero? ¿Está volando de gremio? Vengan acá a la puerta y agárrenlo. O sea... Con la camisa negra. ¿Qué tiene de malo? Y yo también, mirá. Y yo también... ¡Oh! La misma línea, la una es la misma línea. Estás jugando con los bigotes del León, querido. Hicieron dos por uno, Cángeles. Te agarré gusto, ¿eh? Reculó el equipo sobre la hora. Bueno, muy linda camisa. Arrancó ofensivo, pero reculó, ¿viste? Ahora me sacaste una suba. Metí un defensor y dijo, muchacho, ya está. Cero a cero está bien. La suba de tres. Hola, Pablo, soy Rubén. ¿Qué va a pasar el 7 de mayo que juega River con Nacional en Montevideo y Argentinos con Racing en Montevideo? El año pasado nos vaciaron inmigración y la policía. 12 horas para poder entrar a la cancha. Gracias, un abrazo. Bueno, imagino que... Escribe Olga, que manda el mensaje. Sí. No, Rubén, perdón. Me imagino que pondrán el partido días distintos, ¿no? Sí, claro. No tengo el calendario, ya debe estar, ¿no? Imagino que sí. Bueno, más mensajes. A ver, más mensajes de la gente. Hay un montón, ¿eh? Muchísimo. Soy socio de Boca, de Puerto Madryn. Y viejo siempre a ver a Boca. No entendí. Este no entendí. Disculpa. No, este no entendí. Perdón, ¿eh? Era muy largo, no entendí. ¿Qué más? Hola, Pablo. Me encanta Boca, la bola que le da a las inferiores. Hace cinco años que no deja sacar pibes de inferiores. Y yo tengo miniatos en infantiles y la verdad que le dan muchísima bola. Los miro siempre. Siguen con éxitos. El amigo Gustavo, que nos escribe, Otreras desde Merlo, Buenos Aires. Bueno, ¿a dónde vamos? Pagliarito, cierro con vos. Todavía lamentando la cantidad de situaciones que tuvo San Lorenzo, ¿eh? No, no sabés. Pude intercambiar una palabrita con Insúa que se estaba haciendo con el auto porque obviamente no podía hablar, pero no dio declaraciones. Solamente le pregunté, me dijo, no, no, no quiero volver a ver el partido, me dijo Insúa. Directamente. Y claro. Pero bueno, ya está. Es un tema que lo tienen que dejar atrás. Ahora, lo concreto lo decía Cristian y me han contado recién. Va a ser rotación masiva el sábado con Defensa y Justicia aquí en este estadio. Porque el martes va a estar viajando rumbo a Ecuador San Lorenzo para jugar el miércoles con Independiente del Valle. Y ahí habrá que ver cómo está Vareiro y habrá que ver cómo está Braida, que es el otro jugador tocado. Pero el resto me parece que va a estar. Y me dijo recién el doctor Fernando de Alzá, el médico del plantel, que le van a hacer los estudios a Ferreira. En principio una fuerte sobre descarga, pero creo que está desgarrado y es una muy mala noticia para San Lorenzo. Cris, no sé si hay una conferencia de prensa o sí porque sería muy rico. Cris. No, 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 no. Lo que voy a plantear. Cris. Pero quizás en off. Lo que voy a plantear. Plantearle a Insúa, ¿ves que se puede? Digo, mirar el arco enfrente, atacarlo, ser un poco más. Digo, porque hoy San Lorenzo, creo, jugó con el mismo plantel que tenía en la bombonera y que tuvo durante todo el semestre. ¿O hizo muchas incorporaciones del partido de Boca hoy? Pero sé una cosa, sé distinta. Yo soy Insúa, ¿vos qué me dirías? ¿Cómo andas, Rubén? ¿Qué haces? ¿Vos quién sos? Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Rubén? Nicolás Latini para TNT Sports en CNN Radio. Una consulta breve, pero a lo vez contundente. ¿Ves que se puede? ¿Que se puede qué? Atacar, ser un poco más ofensivo. Digo, tenés en el pecho de tu uso el escudo de San Lorenzo. Más no lo fue, estábamos en Libertadores. Claro, el año pasado, pero ahora ya a falta de cuatro fechas, ya te quedaste afuera en un grupo, en la Copa de la Liga, donde competís. Es muy fuerte, ¿no? Sí, pero digo, no, por eso le... Aparte le enseña Insúa lo que es el escudo de San Lorenzo. No, no, le tengo que representarte en un living así a oscura. Yo banco esto, porque si Lata le habla al gallego Insúa así... Con respeto. Vamos de la segunda, repregunta, el gallego está encima de Lata. No, porque Cristian... No, digo, porque... A este Insúa de este año, que está enojado y molesto, no se le anima ni Moretti a decirle esto. Pero digo, por eso te planteo, no sé si en una conferencia de prensa... No va a meter 10 jugadores en la lista. Pero si en una charla en off. Igual yo te digo, reformulando un poco la pregunta, si la puedo hacer tranquilamente. Pablo, porque... En vez de que se pueda así, porque es muy chocante, como que le tirás encima, le tirás todo. Entonces, si vos decís, Rubén, hoy quiero demostrar que San Lorenzo, cuando se lo propone, puede ser un equipo muy ofensivo. ¿Y por qué? ¿No se lo había propuesto anteriormente? No importa, te estoy buscando la vuelta para que no te cacheteen de golpe nada más. Para que puedas terminar una... Está coacheando. Pablo, digo, San Lorenzo ya quedó afuera. Y yo te voy a preguntar quién soy, y de mí te van a basuriar. No, bueno, bueno, bueno. Pero yo antes le puedo decir mi nombre, el medio para que la Buri ya solucione esa nimuneada. Pero digo, es fuerte que San Lorenzo, a falta de cuatro fechas, ya sepa que no va a jugar por nada más en la Copa de la Liga, en un grupo donde ya clasificó Godoy Cruz, que si no tiene menos, tiene igual que vos. No, sí, ahora está confirmado, pero San Lorenzo ya sabíamos todos que está hace dos fechas atrás. El le ganaba a Boca Martí. Pero le ganaba a San Lorenzo ganar cinco partidos consecutivos, decía acá Cristian. Es más, se arrancó ganándole a Boca, o sea. Bueno, no importa, Lata. Pero digo, veis que se puede. Pallarito, gracias. Se puede, Cris, decíle. Le digo mañana. Decíle que se puede. Le digo. Decíle que sos latini. Latini de... Le mandamos un WhatsApp. Por ahí está escuchando la radio. Bueno, abrazo a Rubén. Abrazo grande, gracias, Pallarito. Abrazo grande para todos. Buen empate de Lanús con Cuiabá. Fernando Sobral había puesto el 1-0. 1-1 de... Lanús lo puso Lotti. Y hubo un penal que al final finalmente se equivocaron. Habían marcado penal y era fuera del área. Un tiro libre. Se salvó. ¿El bar? Corrigió el bar. Bueno. Mañana. Mañana, mañana. Y ahora voy con Serra para información de la Academia porque juega justamente Racing. Mañana visitando a Esportivo Luqueño por la Conmebol Sudamericana. Mañana tendremos, además, destacado Rosario Central Peñarol. Hermoso partido de la Libertadores. Muy lindo partido. Hermoso partido. Y otro hermoso partido en Córdoba. Talleres con San Pablo. Espectacular. Mañana tres muy lindos partidos con presencia argentina para terminar esta primera fecha de Libertadores y Sudamericana. ¿Cómo le va, Serrita? ¿Cómo está Racing? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, Racing bien. Con las noticias que tuvo el día de hoy. La victoria de Bragantino en el grupo. 1 a 0 contra Coquimbo. Al menos que un partido donde no jugás vos termine 1 a 0 en este principio del grupo H para ir ya descontando la diferencia de goles positivo. Y bueno, después la victoria de Talleres de Remedio de Escalada que va a ser el próximo rival en Copa Argentina. Bueno, esas son las noticias respecto a los próximos rivales de Racing. Pero en cuanto a la academia, que tiene un ojo en los dos frentes, está... A ver, yo creo que mañana en Paraguay van a haber titulares, pero el equipo va a ser mayoritariamente alternativo. Sí. Y bueno, el partido con Lanús es la última ficha que tiene jugar Racing ahora en inmediato. Por eso yo decía cuando arrancábamos el programa, cada equipo de los 11 tiene un tiro para tirarlo para el aire, para rebolearlo. Bueno, Boca lo tiró contra el Nacional de Potosí. Racing mañana probablemente con el Sportivo Luqueño metiendo un mix. Dame la formación. A ver, Cerrita. Bueno, en el arco Arias, con línea de tres, estimo, con Conti, Colombo y García Basso. Sí. Martirena, Sosa y Almendra, con Facundo Mura, Baltasar Rodríguez, Roger Martínez y Maravilla Martínez. Bueno, evidentemente por ausencia tiene buena Mura por la izquierda, no me convence, pero Mura voluntarios... Muy buen equipo. Muy buen equipo. Muy buen equipo. Es igual. ¿Es alternativo? Pero claro que sí. Tiene un muy buen... Bueno, no voy a descubrir nada que Racing tiene un muy buen plantel. No sé si mal gestionado, porque en realidad Racing no ha jugado... Racing ha sido un equipo de picos de rendimiento para arriba y para abajo. Para mí Racing tuvo un problema que los he lesionado, Fabi. ¿No los trempiste? Decís, che, no los termino de juntar nunca, se me cae uno, el otro, aquel. Puede ser. Sí, sí, puede ser. Puede ser un atenuante, un argumento, está claro, perdió. A ver, Racing como Boca se metieron en el lío solo. Lo que pasa es que Boca tiene claramente una levantada muy notoria. Y Racing no te da seguridad cuando vuelve a jugar. Bueno, a ver, yo lo digo nunca... A mí no me gusta la frase no juega nada porque en realidad todos los equipos juegan algo, intentan hacerlo, después sale bien o sale mal. Yo creo que la idea de Racing en algún momento termina resumiéndose en que te salve maravilla. Y eso es muy poco en relación a lo que vos tenés como contenido. Y es poco a lo que ha demostrado también. Por momentos en la Copa de la Liga que prometía en ese arranque que tuvo, prometía bastante más de lo que vemos. Pero tiene un buen equipo titular, tiene las variantes. Yo siento que el equipo, como no está atravesando un gran momento, no está potenciado a día de hoy. Pero sí que si vuelve a encontrar esos momentos buenos que le vimos en la Copa de la Liga, sí que promete algo más para lo que se viene, sobre todo también en el plano internacional, que Racing quiere volver a, por lo menos, a estar entre los favoritos. Totalmente. Hola, Mesa. No lo banco a la Tini, pero hoy me saco el sombrero por lo de Insúa. Dijo la verdad. Vamos, lati, carajo. El cuervo de Mariano de Moreno. Bien. Bueno, ¿qué tal? No, pone... ¿Qué cara? ¿Qué pone cara? Pone cara de perro que está... Me es indiferente a lo que piensan los oyentes. Ah, bueno, perfecto. Liquídenlo. Yo soy un irrespetuoso con la gente, se toma el trabajo... No, 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 no. No, pero aparte se toma el trabajo la gente de escribirnos y demás. Gracias a ellos, vos recibís el sueldo, además. ¿Y ahora? No, me encanta que estén... ¡Ah! No, no, no. Otro repliegue. Otro repliegue. Como reculaste. Cancelado, lata, cancelado. Como reculaste. Bueno, Cerrita, ¿algo más le quedó? Sí, recién mencionaban este tema de las lesiones en Racing y cómo lo fue sintiendo. Una de las razones por la cual no va a ser todos titulares, además del partido tan importante contra el anuncio en el fin de semana, es por el tema del campo de juego. Porque antes de ayer jugó Argentino Juniors en el Defensor de Chaco contra Nacional. Hoy jugó Fortaleza contra Trinidense. Y bueno, mañana lo va a hacer Racing, que va a ser el tercer equipo que va a estar jugando el tercer día consecutivo en el Defensor de Chaco. Desde el cuerpo técnico ven esto como también una oportunidad para que no se lesione nadie. Hoy, igualmente, viendo el partido de Fortaleza, el campo de juego parecía que terminó bien. Pero bueno, hay que ver cómo arranca el juego ahí en Paraguay. Gracias, Cerrita. Abrazo. Abrazo. Hola, Pablo. Soy Gonzalo. Los escucho todas las noches mientras vuelvo pedaleando del trabajo por la costa marplatense. ¿Qué tal? Hola, feliz. Hace que el trayecto a casa sea aún más lindo. Gracias por hacerme compañía. Saludos de Mar del Plata. Gracias al amigo Gonzalo. Gracias. Qué lindo, compañía. Saber que somos una compañía. Y la verdad es que hay una cosa, más allá de escuchar la radio, de escuchar los 6.1 por la tele, por donde sea. YouTube también se ha vuelto una muy buena alternativa, ¿no? Pero le pones YouTube y tenés una señal espectacular también, ¿no? Que es una buena forma de estar conectado a tener que poner señal en el radio. Bueno, y las transmisiones, por supuesto, que andan muy bien. Tanda, ya venimos. Dale. Tanda, ya venimos. 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 Contento, ya venimos. Tanda, ya venimos. Tanda, ya venimos. convocado por Demichelis, tuvo dengue pero el partido de Copa Libertadores la no convocatoria fue decisión técnica y también Jan Subiabre, los estudios de River que van a sumar minutos en la categoría de reserva. Gracias Sarita, muy amable, un beso grande. Abrazo, buenas noches. Bueno ya voy con Sabri, Volano, un chistecito por hoy todo humor que hemos tenido poco esta noche Pablo, sí, sí. Salvo lo delata Bueno Pablo, vos sabés que tuve que nos trae y algo nos contó mal recién en el corte Me va a gustar algo de hoy. Tuve muchos negocios Pablo, pero cuando abrí el vivero dije, me planto acá Obvio, obvio La teoría obvia. Profe, sabés que vivía en Flores, después me agrandé y me fui a Ramos Obvio Obvio, muy obvio. Está bravo, hoy no le está gustando nada más No se puede jugar más al fútbol con el electricista Siempre quiere ir a la larga Está bravo No lo quebrás hoy Te voy a quebrar Bueno, a un amigo pasado en kilos le dicen Laguna contaminada ¿Qué serie la tiene? Que escupió todo Acaba de escupir a todo Sí, me re escupió Sí, no A ver, pará Igual, mejor así la van a decir a la camisa hace 10 días No, Pablito, no Esta está buena A un amigo pasado en kilos Sí, sí Le decimos laguna contaminada Porque ningún buzo le entra No me gusta el chiste de esa naturaleza Está discriminando Te construíte Te construíte Te construíte 20, 24 Hola, sí Lo llamamos de telefónica Queríamos saber si quería cambiar de compañía Sí, obvio, por supuesto Compañía de quineta De mi mujer y mi suegra Es un pavote A mí me gustan los pavotes Lo quebró Lo quebró Lo quebró Le metió a la derecha ahí al final El pavote ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Pablo? Un beso grande para todos ahí en la mesa Bueno, en Independiente no hay copa Pero la verdad que el viernes ante Banfield Se juega una final, ¿no? Por la clasificación Tiene que ganar Y aguardar algunos resultados, ¿no? Bueno, para ese partido ¿Será el último partido de Tevez? Tevez Habrá que ver Cómo sale Independiente A ver, esto no es ser golpista Ni mucho menos Él viene dando un montón de señales Independientemente De lo que pongamos a pensar nosotros Si no clasifica al top 4 Sí, es un golpazo Da la sensación de que va a ser difícil Y que continúa Sí, claro, claro Pero por parte del técnico Sí, claro No, del técnico, el técnico La decisión del técnico Ahora, se le habría un lío barbaro Y sí ¿No? Y sí, porque, a ver ¿A quién vas a buscar? Yo creo que el candidato 1 Ya está ¿Jolan? Sí Y se postuló Exacto Se autopostuló Y es más Está bien lo que Sabri dice Son unos débiles Informativamente Son débiles Del lado de Tevez Es verdad Oficialmente Es ese el mensaje No es menos cierto Que hoy en la dirigencia Hay un 40, 50% Que si Tevez se acerque Dice No le encuentro la mano Yo creo que esto así no va Gracias por todo No se van a arreglar Las vestiduras por convencer Bueno, Carlitos Está bien Yo te agradezco La verdad que no esté Una mano en un momento Determinante Crucial No se van a volver locos Si Carlitos dice hasta acá ¿En qué momento se pasó De la alegría A este momento de incertidumbre? Sabri ¿Cuál fue el punto de inflexión? Yo creo que el partido Con Barracas Ahí hubo un quiebre Con algunos dirigentes ¿No gustaron las declaraciones? No gustaron las declaraciones Y las formas también de Carlitos Y Carlitos dejó de hablar Con algunos dirigentes también Claro Sí Es que quedó evidenciado también En la conferencia el otro día Tratando de bajar Desde el lado de la dirigencia Claro, Grindetti era el papa Que trataba de conciliar ¿No? Y de golpe Carlitos Estaba enojadísimo Era un demonio Duplicaba la Redoblaba Parece que defendieron Intereses distintos Entonces No Uno era más diplomático Y el otro más Tratando de ser más conciliador Sabiendo a la que se le venía A ver, no justifico Si un técnico dice lo que dice Vos sabrá que se te viene No, no, está claro A ver Te está tirando contra el presidente de la AFA Contra los árbitros Te tiran contra todo Está mal Yo en esa no me meto O sea Si vos no podés decir lo que pensás Está mal Pero bueno Yo No, no, no A ver, le podés decir lo que quieras Atenete las consecuencias De como cualquiera de nosotros Que puede opinar Lo que se nos cante No, y hay maneras Y hay formas No, no, yo no justifico la manera Porque robar Es una palabra muy fuerte Sobre todo sabiendo Que un árbitro se puede equivocar Como cualquiera ¿Sí? Ahora Si vos crees que incluso Hay una premeditación Porque lo que dice Tevez Es que una premeditación Le agrega A eso Un contexto Donde le habían avisado Que ya Bueno Ahí sí ya Es más que Más que una queja Es una denuncia ¿Sí? Yo en eso Sí discrepo Porque en definitiva Vos para eso Tenés que tener prueba Ahora Si tu entrenador Sale a defender Los intereses del club Yo creo que el dirigente También tendría que hacerlo No podemos Marcarlo como un punto De inflexión negativo Pero Tevez Redobló la apuesta Quizás el punto En esa conferencia Habían pasado 15, 16 horas Sí De la declaración Original de Tevez En conferencia de prensa En el Ducó Y Carlitos Siguió pensando lo mismo Resaltó Que no estaba arrepentido Y que él seguía Pensando lo mismo Y lo afirmó Hubo una reunión Previa también Antes de esa conferencia Para saber que tenían Y así y todo Se vieron dos posturas Que duró casi 3 horas Claro Claro Entonces Yo creo que ahí Comenzaron los conflictos Es que yo en ese caso Lejos de ponerme a defender A un dirigente Pero es entendible Porque independiente Sigue compitiendo En el fútbol argentino O sea Si Grindete hubiera tomado En ese mismo escritorio La postura de Tevez ¿En qué terminaba eso? En un escándalo De proporciones O sea Porque si 16 horas después El presidente Dice Sí, sí Yo coincido Con mi entrenador Lo de ayer fue esto Esto, esto Y lo otro ¿Y qué sigue? Sí, de hecho Se puede llevar No, no, no Es hasta lógica La postura de Grindete Fue políticamente correcto Puch Entrenó con normalidad Luego que lo vimos el domingo Renguiar De pagos A gastos legales ¿No? ¿No? Que corresponden En cualquier momento Aparece una demanda Por la porota Barberón Por Perjudani ¿No? Por Marangoni Se están animando todo Ya en cualquier momento Aparece alguna de no De algo Pero estaría bueno En contra de alguna solución A todas las grandes figuras de historia No podés pasar por un club Y que sea gratis Generar el caos Claro Bueno Esto es lo que ha dejado La gestión Pasada En Independiente Claro, claro Porque después ahora El lío lo tienen que resolver Los que están ahora No tuvieron nada que ver Nosotros nos tenemos Que encargar De mencionar Las macanas Por no decir Que se manden Los actores dirigentes Lo vamos a marcar Es decir Esto le corresponde Gestión Grindete Doman Marconi Que ya no están Porque son parte De todo esto Ahora Lo anterior De lo anterior Y esto de lo anterior Que fue toda la gestión Moyano Que hizo un desastre Digamos Por lo que estamos viendo Cómo quedó Independiente Entonces Pongámosle el nombre propio Si no parece que No lo hizo nadie Que esto es No, claro Apareció un extraterrestre Y generó toda esta deuda Y en muchos casos Lo que me da bronca Es la desidia Porque esto se pateó para adelante Totalmente Que se joda el que viene Adrede Que se joda Hase Latín y Godoy Firmó Firmó un plan de pagos El problema no lo tengo Voy a romper los micrófonos Cuando estén Hase Godoy Y el resto de mis compañeros Que se jodan ellos Yo rompo los micrófonos Rompo los auriculares Que se joda Cuando vengan ellos Bueno, gracias Otay Hasta luego Un beso grande, Pablo Bueno Perdió el Inter de Miami Sin Messi Cuarto de final De la Conca Champions Contra el Monterrey De local Lo ganaron a cero Gol de Avilés Se lo dieron vuelta Gol de Maxi Mesa Y de Corcho Rodríguez Al final El equipo de Fernando Ortiz Ganó el conjunto mexicano En Monterrey Dos a uno La revancha va a ser en México Y ya seguramente Con Messi en el equipo Pero te digo Que da prestadito A costado ¿Qué tendrá Leo? No debe estar bien Yo no sé si la plancha Esa que le metieron No le terminó Lastimando Más de la cuenta Porque Para ser una molestia física Lleva mucho tiempo Muchos días Pero bueno Veremos Y la Copa América Está demasiado cerca También Me imagino Que él quiere estar En plenitud Para cumplir Primero con el Inter Miami Y luego ya pensar En la selección Es el único Que tiene El cheque En blanco Arriba de la mesa O el pasaje Ahí abierto Hasta el último día Y por el único Que uno corre el riesgo Es decir Che mirá Y perdemos uno Y perdemos uno ¿Qué va a ser? Listo Vamos a 22 Pero bueno Sería el único Bueno ¿Listo? ¿Recorrida? ¿Nos quedó algo o no? Estábamos bien Volán Nos estamos por despedir Mi querido Volán ¿Nos quedó algo chico o no? Estamos al día Sí Hay que informar El cambio de horario Del partido del viernes Que Vélez va a estar recibiendo Argentinos Juniors Estaba a las 19 Va a ser 19.30 Y va a ir por nuestra pantalla Bueno Recordando que Cambiaron el recital De no te va a gustar Se cambió de fecha Estaban enojados Desde el lado de la banda Sí Bueno Está bien Pero bueno Hubo una Buena predisposición De Buena predisposición De Vélez Y de los organizadores Del evento también Lo dejó en banda Lo habían pautado Y la decisión No te va a gustar Claro Durmió Volán Era ahí Estuviste muy lento Porque Era Era Lo habíamos dejado Ahí Después está estudiando Los chistes Que vas a ir ahora Para el final Está con eso Tiene más chistes Tiene más Tiene más A ver Vamos a ver si lo quebrás A Godoy De acá al final Lo lograste Pero Tengo acá En la anterior La lluvia La lluvia te mató Me metiste en la cara Dame un plano A ver Ahí está Bueno Internaron al coleccionista De vinilo Pablo Tenía hernia de disco Obvio Es obvio Pero Era para quebrarse Están pensando en otra cosa Podrías haber quebrado Vení Este es con acting El micrófono Lata ¿Cuál es la diferencia Entre la cortina del baño Y el papel higiénico? No sé Ah Fuiste vos Igual 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 No sé No Es ¿Cuál es? No 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 Yo voy a contarle No Voy a contarle Tres escenas A ver Sabés Él me escribe A lo que yo te pregunte Respondeme Y me marca No sé Entonces yo le digo No sé Si no sé Cuál va a ser el chiste No interpreta nada Eh Viejo ¿Qué es la felicidad? No sé Siempre viví con vos Igual Ese Ese lo contó Este Pablo Mil No Ese lo contó Pepitito Marrone Mi amor Mi amor Es cierto que los animales Presienten las catástrofes Sí Acordate Cómo aullaba el perro Cuando nos cazamos Los pavotes me quiebran Los pavotes me quiebran Estuviste bien Te perdono la lluvia de la mañana Igual Siempre lo mismo Siempre Siempre lo mismo Hay algo ahí Hay algo para tratar Vos Cuando tú Un psicólogo Quieres ir a un psicólogo Y tenés la sesión de terapia Sí ¿Charlas estos temas? Acá es el curso para combatir la ansiedad No es mañana señor Pero pase que ya llegaron todos Te lo contó Pero a todo está bueno Sí El último Te lo conté en el festival del anteojo En Bellavista ¿En qué marco? Bien 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 Nos gusta que sea algo interactivo ¿No? ¿Qué le sonido? Bueno La monja tiene hipo, va al médico y el médico le dice le voy a mentir, le voy a mentir para que se le pase el hipo. Usted está embarazada. Entonces la monja se sorprende y se va. Pasan tres días, el médico llama y le dice a la monjita hermano, ¿usted cómo está? ¿Está bien? Sí, yo estoy bien. El que está mal es el cura que se tiró del campanario. O sea que el hipo tuvo cura. El hipo tuvo cura, bien. Te quiero hermano, gracias por volver. ¿Qué le duele? Le va a dar un infarto, no sé. Chao, volvemos mañana. Chao, hasta mañana. Hasta aquí TNT Sports con la conducción de Pablo Girard. Te esperamos mañana a partir de las 23. Seguí escuchando CNN Radio AM950 Siempre Siempre del lado de la información. Auspicio Un infarto. TNT TNT Gracias por ver el video.